¡Suscríbete al canal! Tuve que mamarme de un daño de socialismo, escapar acá y tener cargos de que te prohibieron la entrada para acá, pero como ya entraste no te podemos echar. Pero ¿sabes qué? Eso fue culpa de unos papeles y yo, verga, aquí entran drogadictos, traficantes, yo no sé quién más, violadores, sofílicos, no sé quién. ¿Viste, güey, no te equivocaste de haber violado a alguien? ¿Qué faltó? ¡Cállate mierda, déjame terminar mi monólogo! ¿Para qué? Para que al final una huevona, cuatro ojos, sin ofender, maquina, burócrata, burócrata que no sabe nada de mi vida, no sabe que me mamé cinco años de universidad, que nunca me he drogado, que nunca he hecho mal a nadie, que si lo he hecho lo he pagado, me venga a lanzar una restricción de entrada a un país que es igual del resto de Latinoamérica, lo único bueno que tiene es economía y ni siquiera es so dura porque la gente es inestable para que me venga a pedir la entrada aquí. Júguenos por separado, por favor. ¿Qué? Júguenos por separado. Sí, Galito, te faltó aire. Oye, oye, ¿qué se siente? Ya, Galito, vamos a empezar, estamos... Peinale, porfa. No, huevo, me desperté, estoy hecho viejo. Bueno, yo fui... A la mañana, bueno, le contesté. Sí, te vi la cara. Estabas más muerta en vida, me recordaste a más. Maldito inmigrante toma dos. Pero... Ajá, bueno. Sí, no, lo que yo te iría a preguntar era... Bueno, ya te expliqué más o menos cómo lo íbamos a hacer. Era como... ¿Qué se siente escapar de un país que está en ruinas? Vas a hacer otro país en ruinas. Llegar a otro país en ruinas y un país que estaba bien, pero cagó. El problema eres tú y el problema eres el país. Mira, yo primero... O sea... No, pero, Carlito, no lo mueves porque... Ya va, ya va. Estaba grabando y es para que se trate de escuchar así. O sea... Bueno, doctora. Llegaste, llegaste a... Llegaste, llegaste a un día, hasta un año y yo la caga. Y ahora estáis poniéndote hambre igual. Bueno, señorita... Bueno, señorita Polo. Bueno, 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 culiado. No, mentira. Es un ordinario, bueno. Con tu realidad, bueno. Con tu realidad. Con tu realidad. Para aclararte, yo llevo tres años aquí. Muy sufrios. Muy sufrios. Y muy violados. Ay, tal. A mí me gustó lo debo. No, ojalá... Al menos la... OnlyFans... Lo único que el problema es que tiene que descubra. Entre el día. Pero bueno. Yo, como tal, no me eché todo ese viaje que se echa todo el mundo por tierra. Yo llegué directamente para acá. Mi escala fue por acá. ¿Para acá dónde? Argentina, Brasil, Bruselas... Chile, Chile, Chile. El país que tiene nombre a lo que le encanta comer a los mexicanos. Ese país. Que casualmente no tiene chiles. Bueno. Aquí no pasa nada. Aquí... Bueno. En fin. Bueno. Mi experiencia aquí es que la vida es demasiado... Está bueno. Un documental por si acaso. Respuesta a tu parte. Bueno. En el área 51 no. Bueno. Mi experiencia aquí, ¿cómo ha sido? ¿Sufrida? Sí. ¿Trágica? No tanto. ¿Sufrida por tus parejas? ¿O sufrida por la vida? ¿Sufrida por la realidad? O sea, la burocracia aquí es demasiado exigente con uno. Ah, no. Sí. Cuéntame más, weón. Eso te ha ayudado. Cuéntese, weón. Pero, o sea... No sé. Oye, aquí saca el papel de arteciente en un rato. Pero te entiendo. Ajá. Lo sé. Pero ¿qué pasa? Aquí sí por lo menos llegas sin Ruth y sin todos esos beneficios. No existes en el sistema. Eres como proscrito. Existes y no existes. Yo llevo como tres años en trámite y ahorita es que hubo movimiento. ¿Cómo fue el movimiento? Me quitaron el trámite y sin previo aviso. Y yo como que maldita extranjería, nunca me sirves de nadie. Aún así me decepcionas. Entonces, no sé. Se suponía que era más fácil, en mi caso, en el tiempo que yo llegué, para las personas profesionales. Y... Te mintieron. Me mintieron. Te mintieron. Eso me mintieron a todos. Me mintieron bien feo. Yo ya estuviera ejerciéndose las cosas. Hubiesen sido como me las pintaban, pero no. Y, o sea... ¿Te mintaron el cuerpo? ¿De nuevo? No, me pintaron palomitas en el aire. Y no de paso. Hay que achar que hay una comida de sushi en un lugar así como supuestamente de Río ni de nariz que los locos posan y te ponen comida. De eso voy a terminar trabajando, güey. Tengo que afeitarme, así que no. Yo creo que ese güey es tan funable. A mí, yo no, no. Y le pusieron el sushi encima y apareció la foto en las redes. Pero esa güey es súper común. ¿En otros países? Sí, o sea, yo lo he visto, pero... O sea, a mí igual que no. No sé. Es una buena erótica ya que la loca hace su superforma y tenga así unas pechugas. No sé, igual esa cuestión yo la encuentro muy incómoda. Yo soy muy incómodo con... Por lo menos con mi cuerpo. Yo no lo excesivo con gusto. Yo tengo un cuerpo muy promedio igual, pero... No lo encuentro con mucha gracia eso. Ay, estoy comiéndome, no sé, el sudor de otra persona ahí. El sudor de la axila de otra persona. No, gracias. Sushi pasaba a pecho... A frente de Roger. Oye, recién llegado, déjame. No, ahora... Ay, pobrecito, el mexicubano. Poslata, él es chileno, pero tiene cara de mexicano y habla como cubano. Oye, qué huevos más discriminador. Me van a bajar esta guatictoca al tiro, güey. Yo voy a tener que reeditarla, güey. O sea, no tengo nada en contra. Simplemente son como cosas que uno detalle y ya no necesariamente tiene que ser malo. Simplemente deja de verlo como que algo ofensivo porque... Ser mexicano no es un insulto, simplemente que sus facciones no corresponden como la del chileno común. El chileno común tiene más cejas, tiene el rostro más largo. Ah, ¿tú, dónde es que tienes el chileno más cejas, huevona? Una huevona no te has visto en un espejo, ¿verdad? Pero yo no soy chileno promedio, pues, huevón. No, tú eres un picneo. No, yo soy chileno promedio en el año 80, muy pelúo. No, es igual, es decir, apajito. Y una vez esto me corticó, dice, que apajito todavía era un pitufo, huevón. Y en realidad es raro. Bueno, no es tan raro considerando tu genética, pero el promedio aquí es la alta... Dijite, mi madre, mierda. Tu madre no tiene la culpa, ya tiene estatura de mujer latina. Mi madre, pigmeo... No, hay que ir poquitos bajos, huevón. Sí, pero igual, nada más. Pero murieron. En paz y descanso. Tal vez. Pero, de igual, tienen una estatura muy baja para el promedio general en el país, pero... Yo solo te insulto por llevarte a la contraria, porque a mí me dices maldito migrante cada rato. Asqueroso. Maldito migrante asqueroso. Y homosexual. A ver, sabes que yo no te he pensado, huevón, pero me nace un día. No es algo que a mí me guste, huevón. No, lo peor que hiciste un día fue ver que estábamos con la cocinera que es bisexual y conmigo que soy el homosexual. Porque yo no fuera... Fintarnos las uñas, hablar de hombres, de cooks... Esa es una talla, sí, igual, la verdad es que es fuerte, porque... Es que ahí me lo imaginaba corriendo. Me lo imaginaba corriendo. A la cocinaria con un dildo y a mí corriendo y yo no me meto en eso, déjeme. No, pero era una huevón así, una huevón. Ay, Dios mío, esto es tan funable en tantos sentidos. Oye, huevón, era el único homosexual y heterosexual de todo ese grupito, huevón. Y a nadie discriminé, huevón. ¿De qué grupito? Y el grupo anterior, ante la pandemia. Ah, y... Estaba la... No, mira, no digamos el nombre igual. Estaba la... ¿No, mamá? Estaba la cocinera 1 que... Estaba la cocinera 2, cocinera 1 que conoció la vida porque fue mamá muy joven. Era la cocinera 2. Que también conoció la vida porque así pasó todo el trámite de la migración fuerte y la xenofobia. Sí, porque ella era bisexual, huevón. Sí. Pero el rollo es que ese no era tema, huevón. Y está... Y está Garzón 1 que también es heterosexual, pero él es un niño todavía. ¿Quién es Garzón 1? Ah. En ese grupo, recuerda, que estábamos nosotros cuatro. Ah, entonces... Ya, pero después Edos se fue y... No digas nombre... Estúpido. Edos. Ya, pero ahí los... No, no los voy a cortarlo, bajar así. Está lo mismo. Este material igual se va a perder y tú. Los medias. Pero el rollo era de que... Ya, pues después yo era el... Bueno, la Gabriela. ¿Por qué? Dios mío. Ya, pero si nadie mata de aquí por decir que quién es gay o no, está bien remuerto, po, huevón. Esta vaina es como que el episodio... Hola, señor Homero Thompson. Señor Simpson, ese es su nombre. Ah, ok, ok. Hola, señor Homero Thompson. Oye, y... Sí, pero no, en realidad es igual la que acabo. Pero ya ahí veo así, le pongo la... Así que... A mí la que más me discriminaba era Yelica y eso fue llegando en mi cumpleaños. Yo no voy a olvidar. No, Yelica no te discriminaba. Lo que pasa es que Yelica te llegó agarrando para el huevo. Lo que pasa es que Yelica era una venezolana... Una venezolana... Cachayqui trabajaba acá... Y llevó golpes en la vida. Sí, pues, sí, pues, una loca de vida, po, huevón. Son esos locos que viajan en el mundo y... O sea, viajó, o sea, viajó, no, viajó por el mundo, pero... Se adaptaba a la mina, po, huevón. Se adaptaba harto, huevón. Ella fue mecánico, huevón. Después trabajó de seguridad. Yo siempre pensé que la Yelica voy a ser una persona... Un militante de Maduro acá en Chile, huevón. Y esa huevona yo creo que quemó un metro, huevón. Con la cabrita. Con la cabrita, no, sí, nada más. Ay, no se va a matar. Era un rollo, pero son rollo míos, po, huevón. Mira, tu esquizofrenia, ellas eran buenas, ellas eran geniales conmigo. Ah, sí, era un pan de dios. ¿Cómo se llamaban? Javier y María... María... María Esther. María Esther. Ay, Dios mío. Y al final a esta altura ya con la pandemia cagaste con tus trámites. Estás ahí trabado, no tenías... Digo trabado, o sea, ya estaba trabado. No, es como que si la veía jugar a uno conmigo y la veía me lanzó más cuatro y después reversa y me lancé más cuatro otra vez y después reversa y más cuatro y más cuatro. O sea, yo termino con la mano llena de naipe y al final, bueno, decidí que si no voy a meter por regularización voy a meter otra vez el trámite ni modo. Tienen que hacer la hueá de nuevo nomás. Pero hay que insistir en esa hueá de nuevo. Es que igual, o sea, yo aquí no siento que haya hecho nada malo a pesar de mi episodio vendiendo panes que me persiguieron como que si fueran, no sé, el chapo, el harina. El chazo, el cazo panes. No, huevo, nada. O sea, aquí yo veo gente fumando en un parque infantil marihuana. O sea, yo no tengo nada en contra de que la gente fume marihuana, pero porque en un parque infantil el humo de esa cosa apesta y le daña a los niños. O sea, ya el humo de cigarro es incómodo y es dañino. Imagínense fumar con seres que no conocen eso, se les va a dañar a algo, no sé. Y que aquí me persigan y detengan un metro solo para mandarme un parte. O sea, que me lleven a una comisaría y me manden un parte que al final tuve que pagar yo, porque la persona que me está empleando no pagó esa vaina sin un mes después. ¡20 lucas! ¿De verdad te salió 20 lucas en un lugar? Sí, 12 años. ¿Te acuerdas cuando te amenazaron? De paso, yo no tenía la boleta de esa parte porque la persona que me iba a emplear supuestamente lo iba a pagar en el momento o iba a hacer algo y no lo hice en el momento. Yo tuve que ir al citatorio, pero aquí son dramáticos para cobrar una multa. O sea, que así que reclusión nocturna, que no sé qué. ¿Cuál fue tu delito? Vender panes. O sea, esa era mi historia de cárcel y ahí iba a ser la perra de la celda. Bueno, digamos, ¿quién era tu jefe? Ni loco, no quiero que me funen más. Ya tengo suficiente material como para montarme en una... De estar de baja. De estar de baja. Mira, yo no lo pongo en duda, pero tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. De estar de baja. Alguna caga se va a hacer. Mira, de que lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho. Yo no tengo... O sea, yo no he visto más gente vendiendo pan. En ningún sentido. El de la insolencia supuestamente en las noticias se echó una cagada que no pagó las multas y tenía una deuda multimillonaria. No sé cómo le hizo. Ah, era un caso de un guán que se hizo millonario vendiendo en la calle. Ajá. No, pero el loco quebró con las multas. Ni en huevos la insolencia. Y claro, tu ganancia tiene que ser superior a la multa. Ese es tu... Ese es lo lógico. Pero cuál es el problema de no establecerse. Esa guafona es tu vida del lobo. Yo creo. Es que, como tal, yo... O sea, tu punto empresarial... Mira, yo la verdad no sé... ¿Qué es lo que es correr con un pan? Con una gana de pan. Mira, imagínate tener una ERTE... Siendo inmigrante sin carné. Imagínate ser una mujer embarazada, recién llegada, en trámite, porque yo tengo papeles, infeliz, deja de decir que no tengo papeles. Joder. Es la primera vez que conocí al cam... Al cam... Al cam... ¿Qué te iba a decir? Al cam... Al maldito inmigrante, la primera cosa que me dijo... Bueno, este bueno es muy depresivo igual. Y salí gritando, bueno... Me dijo... Voy a ir a... Y yo... ¡Ah! Llegaste... Este weón llegó... Llegó... Deja, weón... Llegó extranjería, weón. Llegó el pico. Él, generalmente, llegaba con la cara del orto. Ese día llegó con la cara del orto, ya que no se podía más. Y el loco dijo... Quiero llorar, cabrón, puta barata, llorando en el... Para aclarar, para cualquier persona que esté escuchando esto, o si lo va a editar mal, no sé, Dios sabrá qué va a hacer con esta vaina. Aquí va completo, pero no hay... Pero lo que pasó fue que ese día en extranjería me dijeron que la cónsul de Chile me había lanzado una orden de restricción de entrada al país, pero la señorita abogada de derechos humanos me dijo que ya no podían hacer nada con respecto a mi caso porque yo ya había pedido un trámite y encima yo ya había llegado justo unos 5 o 6 meses antes de que emitieran esa orden en contra de mi persona. Así que legalmente yo puedo estar aquí y estar normal, puedo hacer mis trámites y la cuestión porque... ¿Pero entonces está por el norte? ¿Por un paso fronterizo? Yo no... ¡Jajaja! ¡Llámelo, Carlos! ¡Llámelo acá, que esta mierda! No jodas. Yo llegué por avión, mierda. Llegué por avión, deja de hablar, güeya. Chamollero de mierda. Chamoyento de mierda. No jodas. Oye, pero si llegaste con las patas llenas de barro aquí, güey. Llegué con las patas llenas de barro aquí porque yo buscaba, trabajó a pie y yo no creía nada de implicación. Sí, nada más, está bien. Puta, y así ha sido tu vida de inmigrante. Y entonces, bueno, para terminar el cuento, a mí se me bajó la tensión, yo decía que hice mal en mi vida y resulta y acontece que un papel estaba malo en Venezuela, que lo hicieron mal, o sea, el papel es legal, pero lo hicieron mal y lo tomó como falso. Y cuando me dio el tiempo de arreglar el papel, la desgracía me dijo que ya no era válido, que cogiera mis cosas y todas las cuestiones, que ya no había baile. Entonces me dijeron que igual podía pedir una visa dentro del país y eso hice. Pero, ¿qué ocurrió? Por esa culpa, de lo otro, de esa tipa. De tu abuela. Dígame. De mi mamá. De tu mamá. Porque ella fue la que estaba apoderada de mis papeles en ese momento, no sé por qué. Hizo mal el papel, lo entregó mal. Y bueno, pasó lo que pasó. Y cuando me dicen eso, yo una persona que ni siquiera he fumado un gramo de marihuana, con eso digo la cantidad de drogas que he consumido en mi vida, que es nada, que no le he hecho daño a nadie, que ni siquiera he pisado un perro sin disculparme, me vengan a decir esa vaina. Se me bajó la tensión y es que llegué llorando acá, prácticamente, diciéndole quiero llorar como una perra golpeada en la ducha. No quería ni venir para trabajar. ¿Por qué? Porque nunca en mi puta vida pensé merecer eso. O sea, por eso yo digo, la vida es injusta con el pendejo que quiere ser justo. ¡Oda! Ya, me desahogué. Listo, señorita Polo. Muchas gracias por la sesión. Ya, ya van a bajar este a la vida, este es el programita, vamos en un programita, un Pokémon chiquitito, creo que es la vida de un inmigrante acá. Bueno, Calito, igual es peor, no. No, así tus vecinos del... No, pero los que van a hacer la negación, ¿qué verdad? No, si por lo menos... Igual se los suman con los arriendos, les cobren el doble, igual los cobran los maltratos policiales. Mira, yo encuentro que Santiago es una ciudad sumamente cara en conjunto, lo que respecta al arriendo y a la relación espacio y beneficio yo por lo menos encuentro que mi pieza no es tan buena pero tampoco es tan mala, pero pagó 130 mil pesos por una pieza 2x2 prácticamente hay buenas que pagan 100 millones por un nanopiezo y hay gente que paga y hay gente que paga 100 millones por un departamento y que llegué llorando acá prácticamente diciéndole quiero llorar como una perra golpeada en la ducha no quería ni venir para a trabajar, ¿por qué? porque nunca en mi puta vida pensé merecer eso o sea por eso yo digo la vida es injusta con el pendejo que quiere ser justo ¡Oda! ya me desahogué, listo señorita polo, muchas gracias por la sesión ya era, vamos a dejar de la vida de este es el programita, vamos a entrar a mirar un poco chiquitito, creo que es la vida de un inmigrante acá ojalito, igual es piola no así tus vecinos del no, pero todos los deben ser anivación pura no, si por lo menos igual se lo suman con los arriendos les cobran el doble igual es como que los marcos tan personales mira, yo encuentro que Santiago es una ciudad sumamente cara con lo que respecta al arriendo y a la relación espacio y beneficio yo por lo menos encuentro que mi pieza no es tan buena pero tampoco es tan mala pero pago 130 mil pesos por una pieza dos por dos prácticamente no, hay güeyes que pagan 100 millones por una pieza y hay gente que paga 100 millones por un departamento que es casi del tamaño de mi pieza como alguien que está teniendo el micrófono en este momento no, no, ya me hubo unoru no, no, ya apagué la hueá pasa como sin coñeto es chica la hueá, pero un callado caben un войn unullo si no nos ponemos chaqueta sí cabemos no, hay que sacarse la ropa yo digo, no, webona estos departamentos lo hicieron caros y bajitos, no, webona como que quieren comprimir a la gente como que si fuera winrar una vaina así apartamentos de edición raro De paso los costos Que digan, no, que Ay, este está barato, está a 5 millones Una vaina que es mi pieza en este momento Y yo digo, no, huevona, prefiero pagar una pieza Y cómprame una casa al sur O sea, la gente se queda Ahí en el sur, todo vale, calla Me agarro un avión, vengo a Santiago 3 días Y compro y ya, bórralo Pero yo, gracias a Itéano, más vio que tú Se fueron al sur al tiro Porque Santiago estaba relleno en ese tiempo Bueno, pero Antes que llegaron ustedes, estaban los peruanos Su sector de Peruanismo por allá Y después llegaron los haitianos Pero los haitianos parece Es que Es que eso fue una migración Muy desorganizada y además que En Haití el clima es súper tropical Ellos no van a aguantar, no todos van a aguantar ese frío A menos que de verdad la necesidad sea muy grande Una de estas con la Con Paris Hilton En Tilkoko Pasando la mano Aquí dijo No me metas en tu weón No, si es raro Estaba todo en la chile No me metas No me metas Revisó lo que había hecho Pero no me metas No hables de mí Ya Paris Hilton Bueno, estaba pasando Paris Hilton Tilkoko weón Y había en haitianos Y los haitianos es como A lo antiguo Hay cachazas películas Como De Estados Unidos Antiguos Que los negros se visten así Como súper viejas Merceditos y zapatos Y eso súper bien Se arreglan Se preocupan de De salir y todo Y se paseaban así como Un grupo Cachai Como daban vuelta Una plaza Cuando dos por dos Que igual La nacionalidad No es criterio Como puede decir Que una persona Está bien o mal vestida Y de todo un poco No, yo te hablo Que igual Tienen un estilo Que es muy notorio Yo trabajé con un haitiano Y el loco Íbamos a salir a una disco Una disco Que igual era No, no tenía el nombre Porque la odio Pero no era para tanto O sea Tuve una disco normal Cachai Con las que ya existían antes Tú te arreglarías un poco Una camisa Que se lo que se produjo Y se llevó No, sí Porque a una loca Le gustó Y se fue con mi pareja Y estaba uno Un poco conocido En mi caso Nada No vivo en la vida No que había recién terminado Ah, ese Te creyó Querí peña Querí peña Ya, Gale Trabajate aquí Y ahí seguimos Con tu triste historia Espero Espero que estés vivo Cuando sigamos Todo el mundo Porque Salieron 20 minutos Vas a salir de arriba Así que Despedite De tu público Entonces te pueden encontrar En Google Con el mejor garzón Para terminar Por favor Si la gente De verdad Me quiere Ignore esto Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Por favor Sáquenme Sálvenme Sálvenme Te cobro una cadena En el pie Poligrino Mawel Cállese Sería un personaje No, no 머� Sáquenme de aquí Salvenme ¡Gracias! 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 Rezemos porque no se graben, porque está esclavizado Jajaja Limpiando, limpiando Y no podremos cortarle el trabajo un cicatriz bono se puede hacer No, pues, aprovechabas Es bueno señorita polo ¿Qué le parece nuestros juegos? ¡No, era señorita polo, mierda! ¡Bip! Puto, es la primera play que te digo Mira mira, hay dos temas No sé cómo empezar Primero podría ser tu renta El abuso De la renta y todas esas cosas O tu homosexualidad Merezura La segunda va a ser mejor La segunda va muy paralelante Considerando que tu historia quiere ir para atrás Yo soy ahí El director O trabajamos ambas dos Piedra, papel o tijera Hagamos cosas, películas Que revisen una vez después otra Y después todo se enlaza así como Cratch ¿Has visto Cratch? Esto no va a ser divertido Es como hacerlo en menos de 10 minutos Bueno, soy gay No, pero no es Soy fleta No, no, no Se trata de Comerciamos la de la renta Cualquier renta Igual es entretenente Mira, básicamente la renta El inmigrante no tiene papeles Es un bémolo Gracias por escucharnos No, oye, ellos se zumban hasta los chilenos Se los zumban más No, bueno Oye, el loco que El loco que Bueno, yo te lo he dicho varias veces Pues bueno En qué situación auto Con caer el loco Oigan, paga 60 lucas Sí, yo no me quiero mover con él Claramente se quiere vivir Bueno, violado O con drogas No es mala gente No, 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 no Pero no me interesa Ya cuento tu triste historia De forma amorítica Como de nace Para que esta agua funcione Bueno, dale Está bien Venimos Bueno O eso o otra cosa Ay, bueno Empecemos No jodas Maldita Pero ya empezamos Ya Esto va entero Ah, ok Ay, bueno Como director apesta Inciso No, porque yo tengo un estilo En donde nosotros partimos hablando Está bien Picasso Porque yo no entiendo este estilo Bueno Aquí como mi amigo Miguel Ángel Pintando la capilla de Sixtina En esta vaina Que no entiendo Me llamo Carlos Trabajo en vaina Mira, tú vienes de un mundo Que nada No se entiende nada Tener un celular en la mano Bueno, es como tener un cohete Ay, bueno No jodas Me lo dice el weabón Que necesita subtítulos Tanto para escribir Como para hablar Necesitas comentarios del director Bueno Yo la wea que quería decir aquí Era esta Pero me expliqué mal Según TikTok Yo soy una persona Sumamente inteligente Sí Pero obviamente No muy buena Ni letrada Ah, no ¿A dónde? Bueno, lo he leído mucho Último tiempo Ah, bueno Audiolibro O sea, qué viuda esa wea No, no, sí Ayuda Bueno Está bien Leete el manifiesto humanista Volta en mi roja Tiene más larga que la guía Esa wea Ay, bueno No, hombre ¿Puedo empezar con el puto tema? No, si el programa No es tuyo, weón Si es un pachillador Bueno, ¿a qué hago huelga? Yo te escucho ¿A qué hago huelga? Mientras pago Veo cómo paga Mía riendo Que es súper caro Ay, estamos en pandemia Ay, se está poniendo origen Ay, no 130.000 pesos Más una pandemia Qué divertido No joda No sé de qué árbol colgarme O que aguante mi peso Definitivamente Porque O sea Ni siquiera es que tenga un departamento Donde yo pueda decir Coño Un tipo de estudio Me puedo coger a quien yo quiera No En una habitación Este programa No, un programa de sexo Bueno, está bien No, pero Tiene que ver con tu piracía También Bueno, exacto Vimos una pieza Dos por dos Te has cogido a mucha gente Que esto no era la sexóloga De Canal 13 Según Según Edward Sí Te cogí todo Ay, no, hombre Solo porque Según Yelica Era ahí el macho Ay, qué triste Ya, pero vamos No, vamos No, no Ya, pero tiene que ver Un tema de piracía Igual es verdad O sea Yo veo que aquí Los arriendo Por lo menos en Santiago Porque en otras partes Me dicen No, mientras más les va Santiago es más barato Sí, pero ¿Dónde consigo trabajo? Bueno Aquí me cobra 130.000 pesos ¿Quién fue el ingeniero O ingeniero comercial Que te dijo esa hueá? Bueno, el ingeniero comercial Me lo dice todo el mundo Que vive fuera de Santiago No sé Sí Es que, no sé Siento que en Santiago O sea ¿Cómo decírtelo? En Santiago Como te lo mencioné La vez pasada Yo siento que hay como Un conglomerado de hormigas Por edificio Porque como que Oye, vamos a hacer El departamento más chiquito Para que solo viva una persona Pero que me nos paguen No sé 70 millones Por departamento Oye, creo que vale 100 millones de personas Ah, peor Porque pasa esa cosa 100 millones de personas No me inspira Ni la confianza Para un terremoto En un país sísmico Hay como 70 pisos Y yo digo Verga ¿Quién es el ingeniero civil Que pensó Que esto era una buena idea? No, pero eso es una mala práctica Igual es una mala práctica De la inmobiliaria Porque donde vivo yo Hay que tener problemas Y el edificio de al lado Que es de la inmobiliaria También, pues Hay una Un rollo de Construir, construir Y Y cagarse a la gente Pues si Generalmente se la cagan La inmobiliaria En la que estoy Yo Cuando termine Gano el juicio La ministra Voy a dar el nombre Porque es horrible O sea Se desprendieron Mira Yo Yo pienso que El tema que te hablás Igual es bueno Porque tiene que ver Con una cosa De que Las cosas se hacen mal En tu caso Hay una Es que son dos cosas distintas Porque tú llegas A un país A trabajar Y en el caso Yo soy de ese país Y yo Bueno Hace un par de años Atrago Un punto de inflexión En que nadie Se podía comprar casa Y eso fue lo que Calentó también El estallido El estallido Entonces ¿Cachai? Y además El tipo de La cantidad de metraje Que tenía En este O sea No es menor Porque porque Es importante Yo lo que decía A Barry Hilton El otro día Cuando íbamos en el postre Es que no Puedo decir su nombre Tranquilo Ya lo sé Barry Hilton Es que por ejemplo Las viviendas Que son Las sociedades Deberían darle Más metraje Entonces Porque Ponte tú Así en a la gente ¿Cachai? Que igual es conflictivo De vivir ¿Cachai? No todo el mundo Se comporta igual El día de sábado Y eso yo lo sé Porque he trabajado Con ese tipo de gente Se ponen la radio Totalmente fuerte Y O sea Escucha Todo el edificio músico Obvio Pero bueno Algo similar Estoy viviendo yo Pero en una escala Más pobre La versión pobre Porque Porque O sea Está bien Yo no tengo nada En contra de que La habitación sea pequeña Pero 130 mil pesos Lo encuentro caro Aunque también No tengo que pagar Los servicios Porque hay otros Arrendadores que Ay sí Yo te cobro Yo te cobro 80 Pero tú tienes que Págame la luz Y parte del Así al final Se hace en el servicio Y Yo quedo así como que Dios santo Mejor Acabo un hoyo Y me entierro ahí Y me espero a mi muerte No sé Mejor voy a la pintar Me ahorro todo este problema Porque O sea Yo veo Yo reflexiono Y yo digo Aquí ni los chilenos Por lo menos En lo que he visto de Santiago Ni siquiera pueden tener Una buena calidad de vida Porque No hay donde vivir O al menos No te dan muchas opciones Para donde agarrar Porque Ay Esto está barato Que 130 Pero tienes un cuarto Lleno con un plasma Que no sé qué Que no sé qué más La pintana Y yo no es por hablar mal De la pintana Pero todos los que Yo he ido a vender perfumes En la pintana Y saben lo que me responden De ahí Sal de la pintana Tú no perteneces aquí Libérate Lárgate Antes de que te disparen Yo cuando nadie fui a Deja de que se vio El producto de la pandemia Ahí se vio Mira yo creo que La pintana Si Puente Alto Tiene un Un sesgo Ya la pintana Una buena Ya la cagó Y no una hueá De que O sea Es ver Yo vi una pared De gente Como un hormiguero Yo Yo por lo menos Algunas partes No todas Yo vengo de Venezuela Y he visto partes Fe Hay partes De la pintana Que yo digo Ay estaría bonito Vivir aquí Pero todo el mundo Todo el mundo En la pintana Hasta me acuerdo Que un vendedor Que Un vendedor De un minicap market Me dijo Ustedes no son de aquí Verdad Les recomiendo Que se vayan Antes de que se acaben Las micros Pero ya Pero hagamos un este Tú venís como O sea Al chileno paga Yo creo que Desde que Hace 2007 Yo creo que Desde ahí Como que yo Siento que pasó 2007 vino Sasterio Y vino De Polis Yo eso Lo tengo como referencia Porque ahí empezó todo El chileno paga Claro Que no necesariamente Se justifica Pero el chileno Siempre ha sido Un estado raja Ahora Con respecto a eso A ti te involucra Porque a ti también Te cobran cargos Y también hay abuso No tanto como los haitianos Porque los haitianos Son capaces De meter Pero en general Yo creo que va por ahí En tu caso Ponte que tú Cuando venís de Venezuela Al partir de Venezuela ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la situación Habitacional? ¿Cómo lo viste en Colombia? ¿Cómo lo viste en Perú? Que por enésima Cuartagésima vez Mijo Yo no me hice todo Ese traje Yo vine Ese viaje Yo vine directamente En avión para acá ¿Y por qué me dijeron eso? Esa fue Yelka Bueno Pero hagamos que fuiste tú Guau Cuanta honestidad 100% honesto Verídico Ah ya Fue ella Pero tú Bueno Yo tengo experiencias Por mis amistades Porque yo tengo Bastantes amistades Regadas por el mundo Todo el mundo coincide En que En Perú También es una situación Pero habla del punto de vista Venezolano Porque nunca yo voy a ver A todo el mundo ¿Sabes qué es lo que te dicen ellos Y cómo lo dicen Ajá Yo estoy hablando de ellos Pues yo tampoco En Perú Que la vida Es muy cara Para lo que uno gana Trabajando Y eso que los arriendos Son baratos ahí Porque me lo dice Una amiga que vino De Perú para acá Me dijo Con el sueldo De uno aquí Tú puedes ahorrarte Tú puedes sacarte Una buena Un buen departamento En Perú Y pagar la mensualidad Y todo Pero en un trabajo En Perú Promedio No Y en Colombia Y en Ecuador Igual O sea Es una situación Muy general Lo que pasa es que Aquí es más evidente Porque aquí te lo dice En tu cara Mira En 1500 años Esta casa va a ser tuya Si sigues pagando No sé 5 riñones al mes Entonces ¿Qué me queda a mí Con una habitación De 130 mil pesos Con la burocracia Aquí Ay Dios mío Jesucristo Sálvame Sálvame Ya más o menos Para que te interese Aquí creo que ya Nosotros ya Bautíamos con Carlos Que vamos a hablar Como de lo que es Un inmigrante Como tú Un venezolano Arrendando acá Bueno Y eso es como La historia Pero Pero Un venezolano Y eso es como Un venezolano Un venezolano Un venezolano Un venezolano porque trabajo contigo lamentablemente tú me arrastras al infierno siempre bueno pero aparte de ese pequeño factor o sea como decirte son personas que o muy bien tuvieron la dicha de haber migrado antes porque no todo aquí hay diferentes tipos de venezolanos y como lo saben porque todo el mundo migra en diferentes tiempos unos migraron antes de que empezara el exo fuerte como tal pudieron conseguir trabajos estables pudieron hacer sus trámites cuando no había tanta sobrepoblación en los mismos o sea ahí se nota una diferencia o simplemente tuvieron mejor suerte que yo como he notado bastante pero bueno sin resentimientos vida si no se nota que nadie me resentió porque le echaron la culpa a los demás pero pero o sea yo no le quito la idea al tiempo que se había venido o sea que hace ellos que tú estés en un departamento con familia igual hay contacto y todo y acá hay algunos que te piden altos papeles aquí por lo menos yo he notado que las personas que viven en el departamento no es que viven en la zona de ay si las escondes no viven no viven como nosotros en la feria zonas como la florida puente porque él vive en un departamento y tú no o sea porque ellos viven en un departamento les va mejor no tanto trabajan más no tanto por eso se juntan las platas yo he notado bueno como te iba diciendo yo he notado que aquí hay varios tipos de venezolanos hay quienes priorizan la comodidad y hay quienes priorizan el ahorro y otros que simplemente lo hacen por demostrar que son mejores que los demás porque te le digo esto porque por lo menos yo cuando me tocó llegar yo llegué a casa de mi prima y ya vivía cerca de Jardinalto la que te echó exacto ella vive en Jardinalto con vivía ah la echaron también no no la echaron ella buscó una parte más económica supuestamente no sé si la echaron pero bueno ¿cuál es su nombre? no ya bueno su cédula de identidad bueno 26 millones bueno eso fue una historia cómica porque yo le limpie ya pero vamos ay bueno está bien no te sorprende no te sorprende estamos hablando y ahí vamos para bueno ella yo cuando llegué ella me comentó que ella pagaba como 400 mil pesos de arriendo con un trabajo de un millón 200 mil de sueldo al mes como ingeniero y todo ese tipo y un primo que le validaron el estudio sí porque aquí ocurre que los ingenieros como en todo el mundo lo único que tienen que cambiar es un nombre en su título aquí pero más nada en cambio los de salud tienes que llenar el formulario tal con sangre de unicornio de la quinta luna de Júpiter pero tenés que hacerlo yo sé tenés que venir a vacunar bueno querés pelear querés pelear querés que voy a venir a abrir un hueón con el 570 y te le dije para el examen bueno hueón pero de dónde voy a sacar los 500 mil pesos de la matrícula estoy trabajando hueón bueno tengo que pagar la rienda porque si yo no llego vivo como coño voy a hacer la vaina pero el rollo es que a ti te cuesta más porque tú vienes del área de la salud y ella no exacto de la matemática ella viene de de ingeniería matemáticamente te saco de su casa si calculo cómo sacarte nani lo calculo simplemente pasó el resultado y ya ahí te tienes que ir en una semana en una semana te echaron no como en medio mes pero por ponerte así yo en una semana tuve que resolver lo del arriendo había mil anuncios yo caminando por todo el centro de santiago porque necesitaba un trabajo porque en ese tiempo yo trabajaba aquí solo fines de semana y yo había bueno no sé considerando cómo es el centro hay de todo ahí hasta hubiera podido entrar en un burdel me ponía unos melones me maquillaba el travestí con sorpresa el travestí con sorpresa porque bueno es mejor de lo que vi la última vez creí de perfumes en el burdel que queda por calcanto pero cuéntame ¿qué pasó ahí? ah ¿en lo del burdel o en lo de mi búsqueda de arriendo? ¿cuál de las dos te gusta más? termina el de la arriendo y date esposo del burdel ah bueno lo del arriendo fue que me bajaron 30 mil pesos y yo entré en una crisis entonces de encima el esposo de mi prima me pide un adelanto de abril y entonces yo cuando pido ese adelanto porque se supone que yo al mes me iba a ir porque ay que te tienes que ir porque porque te tienes que ir pues y yo ah bueno gracias por los motivos muchas gracias público pero eso es muy frecuente entre familias venezolanas mira eso es muy frecuente cuando en todas partes porque como dice mi abuela el muerto llega a los 3 días pero lo gracioso es que ellos ya tenían un dinero que les había dado mi tía de Estados Unidos para que ellos me acogieran por 3 meses y yo le pagaba arriendo a ellos que ellos que mi prima me dijo muy directamente que eso era parte del mercado y hasta me mezquinaban uvas y toda la cuestión yo he visto familias venezolanas que ponte tú bueno que han llegado acá como pareja y se ayudan hasta 3 venezolanos viviendo pareja viviendo en un mismo es que es diferente porque aparte que yo soy primo lejano o sea yo no me crié con ellos como tal yo los conozco de que soy pequeño los vi un par de veces y me agradaban y me agradan pues pero pasó lo que pasó y me echaron ajá en ese tiempo yo estaba buscando en yapo como drogadicto en grinder así marihuana en grinder bueno te imaginarás te imaginarás que arriendo arriendo que pueda pagar un pobre diablo arriendo que pueda pagar este pobre diablo es que mis mejores opciones eran la pintana que yo veía el plasma en la cama aquí inside pero yo decía como coño llego a la pintana si todavía no aprendí pero la pintana igual que a otras manos bueno a otras manos sí o sea no sé qué parte de la pintana oí de otra mano bueno no sé yo las partes que vi de la pintana la pintana es un sitio muy diverso yo vi una parte bien fea que eran los bloques y una parte que era bien bonita que eran puras casas pero volviendo al tema entonces me tocó caminar por más o menos media florida y yo veía piezas y no me convencían hasta que encontré un anuncio que tampoco me convencía pero bueno era lo mejor que había era más o menos barato porque la mayoría de arriendo suben los 150.000 pesos sí por una pieza miserable 150.000 pesos no tenía ni televisión no te daban internet no nada Yelica ¿cuánto pagaba por la pieza? Yelica ella me comentaba que ella pagaba 140 cuando vivía acompañada pero ahora que vive sola tiene que zumbarse 280 porque es una pero oye todavía pero oye todavía ¿está en esa situación o ya se fue de ahí? como tal no le he preguntado porque yo no Pero ella vive pero independiente de eso ella vive en una habitación que es privada tiene baño Vivía no sé No pero da lo mismo si vivía o no pero en su momento estaba viviendo y ella vivía con la más persona y ella comentaba y ella comentaba que vivíamos bien el rollo es la realidad que ustedes vivían pues bueno si se da la cuestión es como que una pieza para dos personas que tenían baño propio Exacto y entonces ella yo decía ah bueno pero me imagino que debe tener pequeñas y que deben costar más o menos la mitad de eso cuando yo le pregunté 190.000 pesos y yo ¿qué? No gracias necesito dos riñones al mes para eso porque o sea aquí la vida en Santiago es sumamente cara o sea si no tienes un trabajo que por lo menos te dé el financiamiento de una cosa tú te quedas sin nada porque el metro 700 pesos ida y vuelta si no vas en horario punta la comida aquí ponte tú que una persona 20.000 pesos si se cohibe de cosas como cecinas y vainas así y hablando de comida para el mes para la semana porque 20.000 pesos no alcanzas para un mes ni cagando a menos que no sé tengas un huerto que no sea de marihuana y o que tengas el huerto de marihuana y puedas venderla aparte porque esa es la otra forma a sacar ingresos o un emprendedor un emprendimiento con estar aquí con orgullo un emprendimiento de marihuana y bueno no sé y o sea yo cuando llegué eso fue una historia bien triste a mí me habían prometido a mí me dijeron que una pieza que era como un hoyo que quedaba en la entrada yo decía bueno esto es temporal nada es permanente Diosita como iba a cambiar el futuro y no cambia la media Diosito sacágame de aquí por favor dame no sé lanzame un aviso bueno pero bueno y había apagado el adelanto y me había mostrado esa habitación y yo dije bueno todo es temporal la eternamente Diosito saca sacame de aquí pero bueno me subieron a una habitación que la única diferencia eran 5000 pesos y era como tres veces esa puta pieza que me enseñaron al inicio tres veces esa pieza y yo quedé así bueno es mejor es mejor después cuando busco mis corotos mis cosas y mi primo me da la chanda es que no te echamos porque eras malo te echamos porque te guardaban los platos en el cuarto y se llenaban de moscas me lo dice un huevón que no lavaba su mierda que yo la lavaba te echaron por cochino y ni siquiera cochino y lo peor del caso es que yo no era el más cochino de ahí ¿sabes por qué? porque yo llegaba y lavaba los platos del esposo y mi prima lavaba mis platos hacia el almuerzo del día siguiente hacia el desayuno del día siguiente y hacia las cenas ¿y cuánto pagabas ahí? 120 y yo ¿pagabas ahí más que allá donde estés viviendo? ¿cuánto pagabas ahí? 130 pero al menos no hago nada necesariamente no, pero allá donde tú estés viviendo actualmente 130 en esa pocilga no, es pocilga esa cueva de ese hoyo porque pocilga yo pensé que pagabas 180 no Dios mío este hombre es sordo ¿cómo que es zorro? ¿ah? límpiate el oído el cerumen o pelo te duele están las peluquillas cerradas weón me corto yo el pelo así un nariz de pelo no, hombre ahí veo un cabello tapándole el oído lo poco que he escuchado ya no he escuchado por un fijón ¿qué pasa que? viva con tres mujeres al igual que los ¿cómo se ven? frodo? ¿cómo se ven? ah, un hobbit al igual que los hobbits sale pelo en la oreja y al igual que los ancianos con malas hormonas oye ah, ya pagás 130 y ahí ¿cuánto te cobrás tú, prima? 120 porque primero yo colaboraba y te miraban con cara de feo así no ponía para comer ajá pero yo ponía y hasta me he imaginado una vez mi prima mezquino unas uvas que eran para su dieta y saben cómo terminaron esas uvas pudriéndose oye, pero tú ahí tenés libertad como no creo pero ya era una pareja una mujer lo que pasa lo que pasa y este es el plot twist se lo digo a la audiencia ay mierda 24 minutos bueno el plot twist no dale que fuiste en ascenso está ahí como el plot twist estamos con par como que estamos down el plot twist de aquí fue que ¿qué es un plot twist? bueno el giro de tuerca el cambio de drama bueno como sabrán Venezuela es un país muy homofóbico y mi prima no es la excepción entonces me imagino que la verdadera excusa será que en algún momento se habrán enterado de mi sexualidad y no quisieron estar ahí la única excusa que pusieron era que yo era sucio y yo la verdad está bien yo acepto que yo tengo mis problemas pero es diferente a tenerlos en el cuarto que a que te tiren unos platos en el fregadero y se acumulen ahí y que amanezca la habitación llena de larvas cosa que no era mi culpa porque ese mes que hubo larvas yo limpiaba hay que decirlo en Cochina y de tu familia bueno no es que a lo mejor ni era culpa de ellos a lo mejor era cosa de plaga de polillas era culpa de los platos que se posaban en Cochina y yo los lavaba son Cochina no ellos no son el esposo de mi prima tal vez ahora no sé cómo estarán no sé si escucharán esto pero si me escuchan no les guardo resentimiento pero igual soy impertinente para decir las cosas oye pero tocaste un tema que quería conversar en un minuto ajá eso fue porque tu piel morena tan discriminado por ser moreno no más que a ti enano negro a mí no me han discriminado por ser moreno tan discriminado por ser moreno un carindio ay no sé a mí me han discriminado por ser moreno un carindio alto narigón mira si tú fueras si tú tuvieras más cara tal vez tendrías más nariz tal vez tuvieras más espacio mi nariz muy bonita a diferenciar el resto de su cara a diferenciar el resto de tu cara mira mi cara es armónica digamos que perfecta con equilibrio no hombre esas cejas se traen del resto de tu fialdad tú tienes con las cejas mierda la ceja da lo mismo ve a rock lee de naruto esas son tus cejas otro día dijiste que el chileno eran cejones ¿cuándo? ¿qué chile es cejón? tú Edo ¿quién más? Dios mío el extraño que viene una vez ¿tu pareja es cejón? un poquito ¿y tú es? ¿cuál de mis? ah ya ah el que es chileno sí un poquito cejón pero se sacaba la ceja mira a mí la ceja es un tema que a mí no me importa ay yo te lo digo a ti por joder tú sí te dueles el rollo lo que sí yo me he dado cuenta me lo di cuenta con la Meryl que trabajó acá bueno acá se menciona que trabajamos acá esto es un club nocturno nudista por eso que se de buena fachada sí el Carlos el cajero el pianista el pianista de dosa sexualidad yo soy el yo la dejo bien clara yo soy el que cuenta los billetes con esa hueá a los lados y con una bicera chiquín y bueno y toda la gente que hemos hablado son básicamente transformistas el rollo es que claro cuando trabajó Melary y la loca igual se notaba que bueno yo me he fijado que los que los venezolanos igual son como rumberos y Melary contaba su historia igual era viola pero y lo otro es que en ese sentido a como somos nosotros acá tienen ese rollo con lo que no la acepto mucho pero me pensé que por lo menos en Venezuela con esa enfermedad que tienen yo tampoco la aceptaría ay bueno mierda te quedes callar se me pega el agua el corona el corona que hay ay tranquila mi cielo usted ya tiene las semillas usted ya tenía las semillas antes de conocerme tú fuiste implantado de las semillas del amor nunca he tenido semillas en mi ano ya la tenías antes de conocerme no mientas bueno el caso con Venezuela y la homosexualidad es que ahorita se está aceptando un poco más ahorita después de 20 años pero yo había historias muy comunes de que por lo menos a un niño que se había declarado gay en un liceo cercano al mío lo habían quemado y eso me dejó marcado mi abuela ¿te dolió mucho? no no me dolió porque a mí no me quemaron pero me trabamos no te doliaron las quemaduras lo quemaron vivo imbécil a mí no al niño sí yo no me había declarado aquí va a ser la parabrigia ¿tú que echas el agua sabudia? sí sí llámese la marcha de los pokémones eso es una clase de historia moderna que me han echado desde que llegué aquí casi que me dan un folleto es mi diferencia ya eso es la cosa que te voy a pasar ten cuidado ten cuidado no tan querido público esto es una amenaza esto es más una de clase no pero yo he cachado que pero eso y siempre he pensado que ese tipo de avances progre medio progre al peor me carga la palabra pero progre pero esos avances son urbán igual al peor yo creo que si tú vayas al sur a una zona que vamos pechando a cualquier país igual va a ser es como un campesino acá le dicen yo no soy vegano pero dice dile a esa hueá a un a un guaso le pague la vaca a un escerno que es comida lo que pasa es que por lo menos los pueblos todavía tienen esa cultura machista detesto decir machista pero es verdad o sea esa cultura de que hay que el hombre tiene que ser el macho y estar con la mujer y tener 20 hijos que no sé qué eso es una cuestión muy entre religiosa social y política y yo con eso no voy a adentrarme mucho pero la historia en resumidas cuentas es que eso se debe a la ignorancia últimamente antes se creía que eso era una enfermedad y aún se sigue hay gente que lo sigue creyendo no lo es no no es una enfermedad a nivel como presentaste una licencia con que amaneció ¿me puede explicar esa estafa por favor? no valió de mucho porque de igual manera seguí trabajando no hombre yo soy el único que ha venido a trabajar en un estallido social y que todo quedó con todo y no puede pedir licencia y no puede no hombre bueno eso no es una enfermedad es una orientación sexual y eso se está bien eso se ve en el mundo animal con decirte que los animales prefieren ejercer su sexualidad teniendo relaciones homosexuales que ser monógamos en la mayoría de las especies porque la monogamia es un mecanismo para hacer que preserve la especie pero esto no es una clase de ciencia sino de miseria así que continuemos sí estaba poniendo en serio en mi vida sí bueno ya curé una ya dije que curé una ignorancia bueno la de mi jefe no es muy no es no soy tu jefe yo soy tu proxioneta para concluir para terminar el tema está bien eso hay un arrendo más o menos alto hay unas condiciones más o menos te pseudo acomodan y hasta que ya mejores las cosas o lo otro ya es como lo he planteado una vez me quedé de algún lado para dónde me quedé de algún lado que te presiona a Canadá ahí te quedo el cagado frío prefiero que haganme frío pero con plata y primer mundismo seguro ahí están viviendo con los buenos desarrollados ya porque bueno ahí están viviendo los guetos porque bueno ay esto no es Estados Unidos ni que me fuera a ir a Brooklyn dije Canadá no a Brooklyn ay bueno posdata sáquenme de Latinoamérica ya con esto termino bueno ahí está sáquenme de Latinoamérica sáquenme de esa posibilidad de Latinoamérica esa es la conclusión sí quiero es que como tal yo hubiera o sea yo digo los pros y los contras de vivir aquí como aquí bueno el arriendo es caro es inaccesible pero bueno hay privacidad tengo un techo donde caerme no muerto porque igual me van a tirar la pintana yo lo sé van a tirar mi cuerpo a la pintana no va a decir nada pasó pero como decírtelo al menos las personas que están ahí no les rindo cuenta de nada simplemente puedo salir y ya tener tener cosas que yo no tenía en Venezuela por lo menos yo vivía en casa de mi mamá luz no se me fue la luz en estos días me sentí como bueno por lo menos en esa pequeña música tienes luz agua con sabor a plomo con sabor a plomo con sabor a plomo con sabor a plomo bueno ya hemos conversado sobre el cloro y flores y eso sí pero igual o sea lo que no te mata te hace más fuerte o te da cáncer lo primero que pase pero como ponértelo no gracias bueno no gracias es que bueno estoy no pero terminando compré que no es tan mal pero igual es como este es como que pasa hay 3 años y tenés que o sea no podés pretender que en 2 años caché de hacer la piso también lo que pasa es que por lo menos como ya te dije llevo 3 años en trámite por lo menos si yo tuviera el root con más estabilidad y no un permiso de trabajo bueno no trucho porque es verdadero lo que pasa es que esa cosa la tengo que actualizar cada mes y cada mes es más problemático es que por lo menos tuviera un sueldo estable y tuviera como más control en mi finanza porque ¿qué pasa? en este rubro en donde estoy ahorita es muy inestable y por más que sea la situación económica de todo el mundo no está como para decir oye yo debería ganar un sueldo de 400 mil pesos que no sé qué o sea yo igual trabajo pero ahorita la demanda no está tan alta y más bien agradezco el trabajo que tengo claro que a veces me dan sorpresitas como que Carlitos hoy que te ibas a las 6 te vas a las a las 9 perra ¿por qué? porque necesito a alguien que ponga una notica pero al menos tengo la libertad de lo malo es que si me tiro un peo un plato no sé eructo respiro me escuchan al otro lado y yo me escucho los ronquidos del vecino y hoy amanecí con una linda música de reggaetón porque le dio la puta ganas de amanecer con reggaetón a las 7 pero el bueno amaneció feliz pero bueno el bueno amaneció feliz yo no pero el feliz yo me alegro de su felicidad ¿sabes cómo mi verdad del grado más haber tenido la fuerza física por el tanto me deciden mira me alegra que estés feliz de escuchar música pero mudate chao regalito vamos a hacer esta parte aquí despidete bye gente despidete todos los mercedones que están en la misma y yo creo que en realidad está todo mejor que tú no lo pongo en duda está todo mejor que tú chao gente linda por favor si llegan a reconocerme sáquenme de latinoamérica mamahuevos yo no voy a volver con eso yo te lo estoy diciendo en serio ahora tú sabes que lo llevo como broma no en serio sáquenme de aquí sáquenme sáquenme de aquí de hecho mi número es más 569 pero ya no me voy a pagar para que te vuelva no en serio te van a llamar voy a terminar lo que siempre quería terminar oye la media hora monto mira que esto no era yo no era el pianista ahora eres mi proxeneta yo no sé cuál es mi cargo la galita tiene el asunto bueno al menos nos divertimos eso es lo que importa sí problemas técnicos el proxeneta con el pianista ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero aparte de ese pequeño factor, o sea, ¿cómo decírtelo? Esas son personas que o muy bien tuvieron la dicha de haber migrado antes, porque aquí hay diferentes tipos de venezolanos. ¿Y cómo lo sabe uno? Porque todo el mundo migra en diferentes tiempos, unos migraron antes de que empezara el exo fuerte como tal, pudieron conseguir trabajos estables, pudieron hacer sus trámites cuando no había tanta sobrepoblación en los mismos. O sea, ahí se nota una diferencia. O simplemente tuvieron mejor suerte que yo, como he notado bastante, pero bueno, sin resentimientos, vida. Sí, no sé, se nota que no había ningún sentido porque le eché la culpa a los demás. Pero tú, pero, o sea, yo no le quito la idea al tiempo que se había venido. Entonces aquí hace ellos que multiplican... ¡Gracias! 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 Estamos grabando el tronoma, tiene como caballo, aunque se escucha mal en la grabación. El micrófono vacía. ¡Gracias! Hola, querido público. ¿Cómo están? Ojalá valiendo que haya ampas como yo. Pero bueno, como sé que no... Hola, bienvenidos a este segmento especial del migrante Un segmento, bueno, 25 minutos Bueno, está bien, capítulo, o película, o largometraje Pero solo audio, porque no tenemos pal visual No tenemos plata, tenemos que cortar al visual el día Bueno, como somos tan pobres, solo es micrófono ¿Por qué? Porque, bueno Podcast, weón Cállate tú, yo quería mi podcast con video Yo siempre, nunca y huevón Siempre y huevón, nunca y huevón Hay que estar a la guayte de mí Oye, sí Bueno, eso, ya el día de qué vamos a hablar Vamos a hablar de prostitución Siempre relacionado a la inmigración Claro, ¿por qué? Porque queremos que YouTube nos desmoneticen No creemos en nadie, creemos que nos van a censurar O nos van a poner un strike, pero vale verga ¿Por qué un strike? ¿Qué es un strike? Ay, amigo, usted no sabe que es YouTube No Solamente sus videos, como un niño Bueno, está bien, niño rata Como te iba diciendo Cuando tienes temas fuertes en YouTube Te desmonetizan o cualquier cosa Si YouTube te hace revisión general Si no cumple sus bonitas normas Family friendly Te ponen un strike de que Oye, mira, sabemos que Si vuelves a cometer una infracción fuerte Te podemos bloquear el canal O bloquear tu derecho a subir contenido Por si acaso Para el que no sepa Bueno, igual no planeamos monetizar con esto Porque ya con la cantidad de groserías que digo Pero bueno El tema especial de hoy Como ya dijo mi compañero No soy compañero de tuyo Soy jefe tuyo Pero en este caso En este caso el esclavista mío Si es esclavista No hay mejor forma de decirlo Es la prostitución ¿Por qué? Porque lo he considerado mucho Porque este trabajo vale verga Mi sueldo vale verga Mi vida vale verga Pero bueno Y además La gente dice que soy bonito ¿Qué gente? Especifiquemos Homosexuales Y señoras mayores Gente de Green Day ¿Cómo se llama? Green Day Green Ya nos desmonetizaron por esto Ya les trae Ya nos cobraron por mención a la banda ¿Cómo se llama esa aplicación? Grinder Bestia Grinder La gente que compra drogas Pero está afunado ya Por ser los drogaditos Ya se afunaron con ese Los drogos Los drogos Eso ya parece el persa virtual Pero es que aparte de Hombre Vergones Que sale Venden ¿Pero qué? Venden pita En esa hueá coca Venden alguna drogadura Mira Yo en Venezuela no lo sé ¿Por qué? Porque Que vivía en familia religiosa Además que ya para ese tiempo Yo tenía pareja estable Así que no le vi a la necesidad Así que Nunca lo usé en Venezuela Pero aquí Apenas lo vi Después de un tiempo Que ya acepté Que iba a morir solo Desesperado Al menos quería tener sexo Al menos quería tener sexo Metí la aplicación A ver qué tal era Bueno Eso ya es un mercado persa De marihuana Pito Piedra Otras cosas Fuertes ¿Cómo bien? No sé ¿Cómo no es coca? No sé Yo no me he metido en años Ahorita Ando en una relación Feliz y estable Oye pero Ya la Tocaste la Hablemos de la prostitución Es que Esto no va Por si acaso Que no tiene que ver Con la saga principal Con la saga principal Pero igual tiene que ver Con respecto a lo que es La prostitución En cuanto a lo que es La migración Porque La prostitución Vota no sé Yo creo que tiene su O sea Bueno Hay gente que ha sido Oye pero la prostitución Es mala Sí La prostitución Siempre ha existido No es algo novedoso No sé si será La pega más antigua Del mundo Pero es una opción A personas Para poder generar ingresos Sobre todo ahora que estamos Bueno ahora igual La prostitución Ha derivado En que realmente Ya los mis fans No es inderechamente Una O sea No hay penetración No hay fotos Para que la wea Y tú te suscribís A un canal Lo que pasa es que Por lo menos Eso es algo muy moral Y dicotómico Siempre se ha mal visto La prostitución Porque Lo ven como un trabajo De vida fácil Lleno de malas influencias Que te estás aprovechando De otras personas La verdad Mi concepción moral Con lo que me han Enseñado en la vida De mi mamá Es que La prostitución Es un trabajo Que es tan antiguo Como la humanidad Y es como cualquier Otro mercado La clase historia De la wea Y es como cualquier Otro trabajo Ignoren la interrupción De este asqueroso A ver ¿Por qué la ofensa? No tienes argumento Defiéndete Me estás ofendiendo Al interrumpirme Voy a hacerte una marcha Y como iba diciendo Todo es dependiendo De la oferta Y la demanda Hay gente que oferta Porque Muy bien lo ven Es más fácil Que estar conquistando O teniendo Ese protocolo De ver si tienen O no tienen Una relación Y van directamente A lo sexual Yo siento que Mira ¿Sabes que te doy una opinión Rápida? Si suelo pensarlo Muchito Mira ¿Sabes que hay un lado De la prostitución Es como Mira No quería hacerle mal A nadie Porque de repente Ya la mina Sufre Y el hombre Sufre Pero pongamos El caso A las mujeres Sufre Porque tiene mal Hombre O las mujeres O sea Le tocan mal A los hombres Y que la usan Para eso ¿Cachai? Si un loco Ya tiene plata Y paga Porque las mujeres No son de Prostitutos ¿Cachai? La mujer puede estar Perfectamente sin O sea Por lo que van a entender Sin tener sexo Pero el hombre no Tiene que estar Constantemente Buscando Si tú te pagás Buscás una mina Y pagás Era el asunto Ya Hasta que te den ganas Y volví a pagar Y todo lo que Ahora Claro El mercado Que se genera Con respecto a eso Hubo un momento Malo Pero ahora Hay gente Que ponte tu arrenda En un departamento O hay gente O minas Que trabajan Para gallas Que son como Las prostitutas Ahora mi contraopinión ¿Por qué? Porque hay dos cosas Que la gente Malentiende Es cierto Que la demanda De mujeres Por prostitutos Hombres Es diferente De hombres Buscando mujeres Prostitutas Pero ¿Qué pasa? Igual Hay demanda Lo que pasa Es que no se le da Tanto enfoque general O es más Oculto Por decirlo así Igual hay mujeres Que están necesitadas Independientemente De sus circunstancias O que simplemente Quieren sexo y ya O sea Es algo muy natural Deberían dejar De estigmatizar eso O clasificarlo Pero en caso De la prostitución De mujeres O sea Yo creo que Lo que pasa Es que el modelo Que se tiene De la prostitución Es que hay un proxeneta De por medio Y ese modelo Generalmente Ya no existe Ya no existe Porque ya Hay facilidad De que la persona Busque a sus propios clientes A través de redes sociales O a través Claro Una página Y busca a los clientes Y le cae Un par de buenos diarios Y se hace la plata Exacto Y hace rato Es así Exacto Ese modelo De que Lo que sí El modelo Que se tiene actualmente Por lo menos En cuanto a migración Y se ve mucho En países Muy infradesarrollados O sea Más que tercer mundo Defíneme infradesarrollado Que no lo entiendo Coño Venezuela Colombia Todo el trayecto Que hay que emigrar Hasta acá Incluso aquí Hay por lo menos Trata de personas ¿Por qué? Ah sí Cuéntame más Porque es alguien Que convence a las niñas Y principalmente Son mujeres Menores de edad Que Digamos 14 16 años Les convence Que Ah vengan a tal país Que yo les ayudo Y al final Un migrante Que está confabulado Con un nativo O con alguien Que se conoce la zona Y las trata así De prostitutas Así con ese modelo Claro Pero es más orientado A la esclavitud Que al proneceneta Sí pero ponte tú ya Sí pues claro Lo que pasa es que Es una situación En la cual A ver Pongámoslo de otro punto de vista Ahora mismo Estamos en fase 1 Estamos con alto índice De contagios Estamos encerrados Nada que hacer Perdiendo las pegas Solos No hay nadie No hay nadie En la calle ¿Cómo generar lucas? Imagínate un inmigrante Una mina O tú mismo Que no tiene plata ¿Qué hace? La primera Que piensa En realidad Ahora ¿Cuál es el freno? Es que El cómo Claro porque Igual es algo Que lleva Que atrae Muy fácilmente Cosas malas Como es Ponte tú La pedofilia El aprovechamiento De droga Todo ese tipo De cuestiones Que siempre está Está ahí Es cosa de que Pase O sea Está muy ligado Y está muy propenso A que suceda Pero de repente Pero llevando El otro paso Y sin hacerle Apología A la A la A la prostitución Es siempre La gente Que cuando está Caga de plata Es lo primero Que piensa Mira Gente que tenga Un físico Más menos decente No un gordito Peludo Hay gente Que Hay cosas Que tú tenías En el espejo Y te das cuenta Que no te da Ay bueno Hay gente Que le mete a todo Sin miedo A Dios Si existen Las ofilias Tal vez exista Alguien que le gusta A la gente Que parezca No sé Una Pepe Mango Yo una vez Vi un reportaje No No un reportaje Vi un Esto Bueno El cable Nadie lo veía Pero Hablabas Era una Era una Una cuestión De enano Un programa De enano Y la loca Como que La gran Inclusividad Que tenía Era que Si salía Con los hombres Por un fetiche O porque Realmente Querían Estar con ellos Y yo creo Que Igual hay Harto fetiche Lo que pasa Es que El hombre Siempre está Como Bueno No sé Si todos los Hombres O Los lesos Pero yo creo Que siempre hay Una creatividad Y Fantasiaso Sexual Lo que pasa Es que La gente Miente Y dice Ay yo no tengo Un modelo físico Ni nada Todo el mundo Tiene fetiche Con algo Acéptenlo Lo que pasa Es que por lo menos Hay gente Que sabe valorar Un poco las emociones Antes que el físico O simplemente No le da tanta importancia O queda en segundo plano O sea ya es cuando Una persona está Un poco más madura O sabe que No todo es el físico O que no todo son Sus gustos Es algo que Por lo menos La gente hoy en día No lo quiere comprender Y le dan hasta un nombre A una sexualidad Que ay yo soy pansexual Yo soy polisexual Y hoy que Mijo le metes A lo que te guste Y ya No Eso no es una sexualidad Eso Ya es cuestión personal ¿El pansexual es como Un gallo que le gusta A todo el mundo? Yo la traigo ¿Quiere esa definición? No sé Es que Yo aún a estas alturas Llegando al 2020 Pasando por 20 funas Yo todavía no entiendo Que coño es el pansexualismo Porque Que yo sepa Hay dos géneros Mi tercero Considerando Los que Ahora Seguimos Seguimos Converse Estábamos esperando Que llegara Nuestro Repartidor Yo creo que A mí me parece Porque El Juan Miraba así Yo creo que Pensaba que Estaban fololeando Ay Dios santo Igual era como Porque siempre Me emparejaban Con cosas feas ¿Lo haces por mí? No En serio ¿Qué te lo dice? ¿Qué te lo indica? ¿Qué te dio Esa pista? Bueno Tengo un amigo Progre O sea Es conocido Un amigo mío Y siempre Que yo creo Es como el morbo Más que Realmente A nadie le interesa Esa hueá Pero es como Saberá Bueno Todos mis amigos Siempre han pensado Que yo era gay Mira Yo al principio Pensaba por un momento Yo dije ¿Será qué? No sé Es raro ¿Pero por qué pensabas Y tú eso? ¿Qué doy a entender Que la gente Piensa que soy gay? No sé Es simplemente Como un aire No necesariamente Pensé que eras Gay Simplemente ¿Pero aire a qué? ¿Aire marino? ¿Aire de montaña? ¿Aire de campo? Bueno En tu pasado Aire es zoológico Pero no Aire a mono Tal vez Ya he sido Otra vulgaridad Pero Estamos apuntando alto Así que hay que guardarse ¿Pero aire de qué? No sé Pero en realidad No me interesa O sea No lo voy a cambiar Pero No sé Te encontré Como muy Metrosexual En ciertos aspectos Cuando te conocí Ya Pero De resto yo Ay ¿Será que es metro? O ya le metieron el metro Pero Déjame decirte Que tú perteneces Tú siendo gay Eres bastante discriminado Tú eres una minoría ¿Tú entiendes Que eres una minoría Que discrimina? Tú entiendes Que esta cosa La van a afunar ¿Verdad? Pero Yo no le tengo miedo A la afuna Weón Porque ya Ya te han afunado Sí Me han afunado Tanto Tampoco me han afunado Pero es como Ah weón Yo la verdad Mira weón Yo Yo trabajé con una letriana Yo conocí a su pareja Y iba a su casa Y su hijo También pensaba lo mismo Porque escuchaba morirse O sea Yo pensé Lo mismo Porque escuchabas Madonna Y de hecho yo Ah pero yo estaba Escuchando música Sí Estaba escuchando La discografía Pero O sea Fue algo que me dio Mucha risa Porque yo justamente En los últimos meses Que yo pasé en Venezuela Con mi pareja De aquel entonces Me dijo Me dijo No hay nadie heterosexual Que escuche Madonna Y yo así como que ¿En serio? Pero que comentario más Es discriminador O sea Y si tú escuchas Metallica ¿Eres hombre? ¿Te gustan las mujeres? No Ya pues weón Te das cuenta Lo imbécil Que es tu comentario Weón Su comentario No es mío Yo una vez Yo cuando chico Tenía No sé Seguramente Por la crianza ¿Cachai? O los cánones Que te hacen meter De equipo Entre tú Antes sería Y era malo Yo lo sigo pensando Oh sí Se nota Sí Bueno de hecho Cada vez que termino De hablar contigo Me he hecho Cloro Cloro gel ¿Cómo se me sabe? A ver El cotornario Lárgate De mi sofá Mardito Mira primero En mi sofá Bueno mi tracer Es más grande Que el tuyo Ya bueno El rollo Es que Sabes que Yo Ah bueno Yo pensé que era gay Pero eran weas mías Nunca me gustó Un weón Etcétera Etcétera Un rollo Un rollo nomás Y Sin fundamento Y toda la opción Y siempre la gente Me ha dicho Me ha dado la misma razón Porque me arreglo Yo weón Mi papá se persuma No tiene nada Se peina Aunque se baña Entonces yo Igual me he rodeado De gente Que es básicamente Comparable Con un cabernícola Entonces Claro Un weón que se peina Y sobre todo Gel Y se corta el pelo Bueno acá Ahora el estilo Siempre encuentro Que es medio Pungueli Pero estoy viendo Que corte me derivo Pero Si pues Antes me arreglaba más Y ahora por la pandemia Me he dejado estar Un poco Un poco bastante Pero Si ese es el parámetro No lo que pasa es que Es todo el mundo Es que solo me dio Como un aire No dije Ay no Este es Este es Y después Escuchaste el madonna Y yo simplemente Toda esa curiosidad No lo asumí Ni solo te pregunté ¿Tú eres esto? Y me dijiste No Y yo Ah bueno Y ¿Me preguntaste? Si yo te pregunté ¿Será gay? Ajá Y después Y después tú me dijiste La historia De que ¿Por qué Siempre me preguntan Que yo tuve un conocido Pero esta misma historia Me la echó en aquel entonces Toda la gente Piensa aquí Que soy gay Porque ando con taco Y ando con falda ¿Qué gay? ¿Qué? ¿Qué tiene de gay eso weá? Deja sacarme el taco ¿De dónde? Bueno Mira Trate Pero Ajá Volviendo al tema De la prostitución No Comentemos lo que es ¿Qué tan que soy tú? Ah Bueno Yo me va No Lo de Madonna Disculpa Lo de Madonna Es porque a mí me gusta la música Y Me escuché la discografía entera de Madonna Y La primera parte De la ochentera Que es la más conocida O por la cual se hizo conocida Musicalmente A mí la verdad que como Yo no soy alguien técnico Para escuchar música No Pero como un gong que le gusta La verdad que Bien fomeque Mira La transición romántica Del año 90 La parte electrónica Que es como muy A la moda de esa época Bastante buena Tiene un par de discos De la parte electrónica Muy 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 buena Y básicamente Es para conocer la música O sea Si alguien quiere hablar de disco Yo puedo hablar de disco Con primero Porque me Mamé Todo eso La discos Río en la loca Al menos mamó disco No 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 Literalmente Como tú Pero Pero Me refiero A A que la escuché Bueno Yo igual disfruto Lo que Lo que mama Pero volviendo al tema Que eres vulgar Yo no quiero que haga Un podcast contigo Solamente por necesidad Porque estamos en cuarentena Y estamos próximos A morir de hambre Probablemente Más tú que yo Pero bueno Pero O sea ¿Qué tiene de malo? Si igual La gente Es como cuando Uno tiene ese estigma Con los papás Que no puede concebir Que los papás Tuvieron relaciones sexuales Como ¿Qué tiene que ver Con ser gay? O sea Como que Estigmatizan mucho La actividad sexual O sea Yo solo estoy dando Mi comentario Para dar un remate Pero bueno Volviendo al caso De la homosexualidad Y la sexualidad Y todo eso Es que Generalmente No es que la música Tenga un género O describa Quien eres En tu identidad sexual Se asocia Se asocia Es como Los parámetros físicos O Este tipo de características Con las que Asocias por lo menos A mi me han dicho Que Hay gente que me dice Que yo tengo cara de venezolano Y otra que me dice Que tengo un rostro estándar Y yo la verdad Yo no sé que tengo ¿Quiere que un rostro estándar? No sé No sé Mi pareja Una vez me Una vez Tenía como la nariz ¿Qué es eso weá we? ¿Te lo dijo Fisólogo? No Me lo dijo mi propia pareja Que fue lo peor O sea Mi pareja me dijo Este comentario Que yo no sé Como interpretar Que es un rostro estándar Yo Él juega mucho los sins Entonces yo me imaginé Que cuando Dios me hizo Rostro por defecto Ojo básico Ojo básico Ya me aburría Hace wea Ni a esto Tenía como la cara Un mono No jodas No jodas El que tiene cara de mono Quieres Tu mierda Mira Primero yo no te he insultado No jodas Me dijiste cara de mono ¿Qué más quieres? No Te dije cara de mono De Minecraft Ah Cara de mono Peor Mira Yo una vez Cuando era chico Cuando estaba con esas dudas Y todas esas cuestiones Yo me metí en un chat Y el loco me dijo Para finalizar esta parte O seguimos Pero me dijo Ustedes los latinos Piensan que la homosexualidad Está en el ano Wea Ajá Y no en la cabeza Y yo me pregunté ¿Cuál? No Entonces El rollo es que Como que Y ahora con todo Como toda la Mira Yo siento que La gente O sea Me da la misma La diversidad de sexualidad De sexual Que tenga cada uno Mientras cumpla los márgenes ¿Cachai? Legales Y de no molestar al otro ¿Cachai? Pero Si Si tú te sientes O sea Si yo me meto con un loco Mira Si yo fuera homosexual Y me metiera con un loco Y después no me meto nunca más Yo no me siento homosexual Eso se refería al loco ¿Cachai? Que no es porque tú te metiste ¿Cachai? Con un loco O sea No está por el culo No está en las relaciones sexuales ¿Cachai? Y me acuerdo que en ese tiempo También Era mucho de mi época ¿Cachai? Y era muy Se hablaba mucho Que también a los presos Se los violaban ¿Cachai? Entonces El miedo de que te violen Y te hagáis homosexual Y yo creo que la weá No va por ahí Es como una Como que Te gusta el sexo El mismo sexo Etcétera Etcétera Ya todo el mundo sabe Esa weá Y como que Pero en mi época Era así Porque yo igual Soy un hombre De casi 40 años En donde La sexualidad Se vivía de otra forma No se castigaba Pero se miraba Meio raro Bueno Eso En tu casa Abiertamente es malo Hola compatriotas Te miraba mal Te miraba Con la cara de odio No diría que con odio Diría como que Leproso Leproso Bueno Lo más pareció el asco Que saquen a este leproso Y ya después Me agarró cariño Y después Se llevó una de mis pastillas No Pero Al principio Ya después Como que Ah normal Es que Sí Pero A lo que tú dices Es cierto Y eso se llama Estadísticamente Eso tiene un nombre Pero yo no he Llegué Tengo acá Hasta la última Sí Vamos a ver Sí Bueno Igual Vamos En seis capítulos Yo me he parado Cuántas Dos veces Llegó Fanito Que lo miró Como pareja Y mi pareja Que está a punto Se detenía Pero soy ejecutada Por la policía De este país De Chile Porque no Cuestra el salvoconducto Me encantan tus comentarios En mi universo De este país De Chile Todo el día Va a ver la wea Y la veo el tipo Que tiene milí Con el frente No se preocupa Dios mío Me encanta La habilidad De procrastinar La tina Que todo el mundo Tiende aquí En este bonito Continente Bueno Ya que estábamos hablando Del amor y la prostitución ¿Qué va a tener en común? Que las prostitutas No dan besitos Ese lo No todas No todas ¿No? Las prostitutas No dan besitos Bueno, no todas Depende de cómo Hayas hecho el contrato Puta Se supone que Hay aviso Donde la loca sale Con besitos Ah, sí Pero no se dicen En mi boca El beso negro No, en serio Júramelo Pero qué cuático Que yo una vez Comenté con la teora Pero tú me decías Que claro que un beso Imagínate Ya estáis pagando Por una Estáis pagando Por una persona Que está ahí Y no te da besitos Y como que te duele Que no te des besitos Y te corre la boca Imagínate Se la ha metido Todo el día Y no te da un beso Es como Mira Puta Yo siento que El beso Es como súper importante Y bueno No recuerdo la explicación Detrás psicológica Nacida ancestral No sé No recuerdo Pero Igual Un beso Es muy importante En una relación de pareja Ahí define Si te pegan el herpes labial O no Pero Pero ¿Qué pasa? Por lo menos En la prostitución Independientemente De la orientación O Quién solicite Los servicios De qué cosas Porque ya En este tiempo En esta actualidad Ya no se le puede decir Personas Sino cosas No Personas Pues bueno Cualquier cosa De la silla Que está ahí No es una cosa Pues bueno Mira yo creo Ya sepa dónde va Pero yo creo que Tiene que cumplir Los parámetros Normales Yo creo que esa cuestión Debería ser como Y no siendo Facho Culeado No weón O sea Lo que pasa Es que Tenéis que Yo creo que Identifícate dentro De la De la legalidad Y de la normalidad O sea Yo creo que Igual Yo creo que Con el tema Igual se Caricaturiza mucho Pero también Los locos Tampoco lo definen Tanto Lo que pasa Es que por lo menos Hay muchos tipos De servicios Hay gente que Por lo menos En la cuestión Por ejemplo 50 sombras de Grey Esas son cosas Que la gente No ve Como es una realidad Eso lleva Un contrato Parámetros De que está permitido Que no está permitido Que ese Que juego se puede prestar Y que no Y hasta que límites Llegan A eso lleva Un contrato Y ciertos parámetros De seguridad Y cláusulas Que te permiten A ti Saber que puedes Que no puedes hacer Y que accedió A la otra persona Si no Eso se presta A muchos malos entendidos O chantaje De legal Por eso yo digo Cosa Por lo menos No en el sentido De que las personas Sino ya El tipo de servicio Que tú estás brindando Pero En fin Ya Cortando El tema Y ya Dando un punto clave Es que En mi experiencia En mi muy vivida Experiencia aquí ¿Como prostituto? No Ojalá Ganara Ganara más Por lo menos Yo en mi estadía En este país Yo tuve Un montón De conocidos No en ese rubro Pero hubo unas Dos personas En especial Que conocí Que están en ese rubro Y me lo describieron Obvio que yo no Yo no practiqué Sus servicios Sino que era un conocida De un conocido ¿Y a qué te decían? Una que era Con la que yo Más me llevé bien Era una cubana Y Ah sí Cuéntame más ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuál es su whatsapp? No lo tengo Su instagram Su twitter Su messenger Mira Su messenger Su Su IQ IQ Su messenger Su high five Su high five Ay na weona Con su número telefónico Así Ya Ya estamos viejos Pero tampoco es para que nos pongas tanta en evidencia Pero bueno Ella me comentaba Su código postal Bueno mierda Me vas a dejar hablar ¿Cuál es su código postal? Quiero saber su código Yo quiero saber su código postal No jodas Ni DHL lo debe tener No yo creo que La policía lo debe tener El sector No sé Ella me comentaba Que por lo menos Ella trabajaba tres días en las condes Y le daban un buen sueldo Ella definía que días iba Y que no Era un trabajo así De estilo libre Pero igual Con la gente que se rodeaba en ese mundo Ella me comentaba Que ella tenía que falsear su nombre Cambiaba de número telefónico Cada rato Y ella como tal Evadía las responsabilidades Con los clientes Ella me decía Que su táctica era Por lo menos Alcoholizarlos a tal punto De que Ellos pensaran De que habían hecho algo más Que solo dormir Y así O sea se los cagaba Exacto Pero había otras cosas peores En ese rubro En ese En ese mundo Y yo estaba muy decepcionado Porque principalmente La que los hacían Eran venezolanas Y era que Eso se llamaba Tarjetear Ellas le sacaban Las tarjetas de crédito Y débito A los hombres Y se los cagaban Y a mí me decepciona mucho Porque estás saliendo De un país Que está mal Y terminas haciendo eso Y en eso Mi amiga me comentaba Que por lo menos En los altos de las condes Y en sitios así Muy cotizados Pero estamos hablando De una cubana No una venezolana No la que me contó Es una cubana Pero yo también Conocí a la venezolana Y ella no me dio Impresión de haber sido Tan mala persona Pero me comentaron Que ella tarjeteaba Que se juntaban Las personas así Y se cagaban A los clientes En ese sentido Claro Yo a eso quería llegar Porque en tu caso Que eres venezolano Igual A eso quería llegar Porque si conocí Venezolano Y todas esas cuestiones Puta Yo creo que la situación De usted Sale de todo el mundo O sea Todo Sale La cosa es sobrevivencia Y será bueno O malo Pero sale de todo O sea No creo Yo a mí me tocó Relacionarme con Laboralmente Con un electricista Estamos hablando Hace muchos años Atrás Y eran las primeras Personas inmigrantes Que estaban llegando O sea Yo Era un loco Que Bueno Era como un ingeniero De la NASA En electricidad Por darte un nombre O sea Tenía mucho título Para lo que estaba haciendo Y me llamaba la atención De que los venezolanos Que estaban Por lo menos llegando Eran todos titulados Sí No es que No es una emigración Ponte tú Como la peruana O la haitiana ¿Cachai? Que no Por lo menos la haitiana Que yo sepa O lo que me ha tocado ver No es así Pero yo creo que Lo que decís tú Claro Sale todo Sale todo De todas clases sociales Sale de todo Nivel económico Cultural De todo O sea Eso me decepciona Porque se supone Que uno Llega aquí Con la intención De trabajar Yo no te juzgo Por el rubro Que estás ejerciendo Yo te juzgo En base a tus acciones Y moralidad Y ya me das a entender Que eres una persona En la que no se puede confiar Que muy bien merecido Tienes Y te atrapan Haciendo eso Ni siquiera Haces un hombre verdadero Por si acaso Yo no apoyo Ese tipo de actos Si fuera por mí Yo no te Jonathan Se llama Jonathan Melfis Melfis Rivera Ajá Volviendo Valenzuela Ajá Vale Y tú weón Cuenta que estás Ahí tajitando No hombre Ojalá Tú crees Que yo estaría Haciendo este podcast De mierda Si yo estuviera en eso Míralo weón Lástima que mi mamá Me crió con valores Pero bueno Conociéndote Ay disculpe Le daré el día entero Al weón Con lobo de corazón Que soy tú No Lo que pasa es que No terminaré nunca Bueno Volviendo al caso Ajá Ya cierro el tema Ya Estaba mucha Y Me da mucha rabia Eso Y no es solo Con las mujeres De todo lo que se ve Ahí en ese sitio Eso es como Su amigo morra Y ella me lo describió Como Algo que Los clientes Pueden Acceder a todo tipo De mercado No importa Hombre Mujer O bestia Lo que importa Es Que te sepas Mover en ese mundo ¿Mover sexualmente O mover como A cuantas habilidades sociales? Ambas Ambas Por lo menos Ella se supo mover En el sentido De no comprometerse Tanto a nivel sexual Y más Pura labia Y habilidad Para engañar a los clientes Ella por lo menos No se expuso Como que se los cagaba Por lo menos Ella no me comentaba Se los cagaba Pero te la pintó De otra forma Porque realmente Es una estafa Si la loca pone Yo hago oral Americana Y besitos de amigo Como es la guaya que pone Y la loca no te hace nada Es una estafa Lo que pasa es que la loca Te la pintó Ajá Pero al menos No te tarjetió Que es otra cosa O sea Fuera de estafarte No te robó más De lo que te podía estar robando Exacto Por lo menos Ya dentro de lo poco moral Que me parece eso Porque tú te estás comprometiendo A dar un servicio Lo estás haciendo mal Y se ha visto de todo Hay hombres Mujeres De lo que hagan Se prestan para eso Por eso es que yo pienso Que la prostitución Y más en el caso De migrantes O de cualquier otro tipo De persona Está muy mal vista Porque Generalmente Esas personas Como que ya Al cruzar esa barrera De lo moralmente Inaceptable Ya dicen ¿Por qué no meterse más En lo hondo? Y se presta Para el uso de droga Y robo Sí, pero ya tiene que ver Con la buena Cultural Social Crianza O sea Ya estar en ese Mira Juzgar a alguien Por lo que hace Mientras no haga daño A alguien Prostitución A mí realmente Como que si no No Si lo hace solo En su departamento Y la verdad Que no molesta Mayormente a nadie Y vos lo no es de ella O de él Exacto El rollo es que Ya cuando Eso Es un mundo Siempre Abastran otras cosas Y eso es lo Lo malo O sea Si lo vaya Si se va a reprimir Que se reprima todo Porque dejar un poco Exacto No falta el loco Que quiere ir avanzando Más allá Y ve la posibilidad Ya la hizo Una La hizo dos La hizo tres Hasta que Y eso Se fueron Porque ya se marearon Con la cuestión O sea Ya la han hecho tantas veces Que ya como que le perdieron el miedo A la weón Entonces Eso O sea La prostitución Como tal No me parece Un mal Algo malo Para ejercerlo No es Porque es algo Que ha existido siempre Se tiene que dejar De estigmatizar Ya pero la pedofilia También ha existido siempre Y no es bueno No Obvio ¿Por qué? Porque es diferente Un adulto Está consciente De lo que Él está haciendo En cambio Un niño no Si Pero es que Lo que tú dices Es como Ha sido siempre No No todo lo que se ha hecho Siempre es bueno Si Ahora Pero el rollo Para no redundarte En todo eso Es como O sea Haz lo que quieras Con tu cuerpo La weón es que No hagas daño A un tercero Hazlo con criterio Hay un respeto A la otra persona Hazlo Y ten un buen criterio Cuando lo vas a hacer O sea Desligando eso De la prostitución Y la pedofilia Si bien las dos Han existido En sociedades muy antiguas Una difiere en otra Y es que La prostitución Tú estás accediendo A eso Ya siendo un adulto Consciente Generalmente Generalmente Porque igual Existe la prostitución Infantil Que eso ya es Intermediarios O terceros Que lo arreglan Bueno Eso ya es otra A eso también Me refiero también Cuando de repente Es como Ya Una prostitución Que se venda Ya Ok Pero eso Siempre arrastra Otra cueva Ese es el rollo De eso O sea El bonki Quiere algo Más joven Más chico De una cueva Que es como Mejor pararle al tiro Es el rollo Como hasta que punto La parada Pero Seamos sinceros Los humanos Siempre llevando Las cuevas El límite Siempre rompiendo Los límites De lo moralmente Aceptable O no De que Ya Carlito Nos bajamos Hasta acá Chao Chao linda gente Espero haberlos aburrido Bastante con este podcast Tan cortado Tan cortado Tan segmentado Y ahora Hay que hacer El culo Para irse a la casa Te va viendo Militares Yo tengo permiso Yo también Ah yo lo saqué De recién Debería que mi pareja Cuando no tenía permiso Fue a buscar a mi hija Es responsable Eso es lo primero ¿Cómo se llama mi pareja? Se llama Paris Hilton Paris Hilton Paris Hilton Yo estoy de Paris Hilton Ah son que Voy a buscar a mi hija Fensurjet privado Fensurjet privado Sin permiso Ya le dejamos Va Descubrense gente No salgan sin mascarilla Dejen de joder Ves han quedado esta Gracias por ver el video. 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 Ay bueno, ni modo, la migración. Porque eres abusable yo por eso. Bueno, pero es mi segmento. ¿En tu programa en realidad? Bueno, no sé, tu y tu visiones artísticas. Yo ni entiendo qué es esto, pero igual yo le doy nada. No me imagino vos, weón, de donde he venido no entiendes nada vos, weón. Weón, se arrancaste vos, weón. No, weón, hay mierda. ¿Qué es esa, weón? Es lo que tiene en la mano, no sé. Tanta tecnología. Llegarlo a extraterrestre. Ay, cállate, mierda. Yo conozco los teléfonos, tranquilos. Sí, cuéntame más. Que yo me pudiera comprar uno en Venezuela es otra historia. O que me durara sin que me lo robaran. Bueno. Como el pollo, ¿cuánto vale el pollo ya? ¿La vieja fue a ver el subancado? No sé, varios sueldos mínimos en Venezuela. Oye, costaba, weón, un pollo. De allá, plata de allá, costaba como dos millones. Ya, ¿por dónde tuvo un millón de bolívares, no? ¿Cómo es la moneda tuya? No sé, Yanis. O sea, yo cuando me fui... Tengo como un millón de pesos acá. No, de allá. Ajá, millón de bolívares. Como mil millones de bolívares. No sé, en este... Dos escudos acá. Dos escudos. Tal vez. Es un escudo de una moneda antigua. Tal vez. Moneda de borracho. Te doy dos escudos por un pollo. El escudo, weón. El escudo de una moneda antigua. Ah. No es el escudo de cerveza. Por eso tu país cagó, weón. Porque no agachas ni una, weá. Bueno, mijo, pero ¿tú crees que yo voy a entender tus monedas? No, hombre. A duras penas recuerdo la historia de mi país. ¿Tú crees que me voy a saber la tuya? Mira, te la digo, yo te la digo. Ay, no. Había una vez. Necesito subtítulos, ya va. Había una vez un pueblo zumbero. Bueno, para carretar y se lo va a cagar. Se lo está arrancando. Resulta. Bueno, aquí empieza el final de mi carrera. Vamos a llenar esa frase. Bueno, como mi funable esclavista dijo. Él cree que uno es que, ay, me dio la gana de escapar. Porque debe ser que, o sea, como que la gente es muy alarmista. Como que, ay, que aquí la delincuencia está muy grave. Sí, la delincuencia está muy grave. Pero no, o sea, ¿cómo decírtelo? Los delincuentes no imponen el toque de queda como en Venezuela. Y ni siquiera es que es un toque de queda muy claro. Puede empezar un tiroteo muy bien a las 7 de la mañana a la plena luz del día en una panadería. Y tú no sabrás la razón de por qué simplemente hubo el tiroteo. Y la policía ahí a unas cuadras. Y no salen porque no tienen arma. Pero sí pueden extorsionar al pueblo porque le pueden meter droga. No tienen arma. Los policías... Es como lo que quieren hacer acá. Entonces... O... Alarma de progres... Alarma de... Bueno, eso es lo que quieren hacer acá. Alarma de izquierda. Alarma de izquierda. Alarma de retroceso. Alarma de retroceso. Sí, porque la gente todavía le dice a la izquierda progresista. Pero más bien quieren retroceder. Porque no es por tirarle mierda a un solo lado político. Porque todos valen mierda. Y creo que me van a demonetizar por eso. Pero... O sea, seamos objetivos. Si los policías... Esta parte va a la plataforma. Y la... Y Venezuela, país lindo, con una bonita república. Los mandamos a YouTube. Sí, la censura. La censura ayudando. Esa parte la vamos a repasar por mí. La versión acta para todo público. Y la versión para más 18. La versión Trump la mandamos a la plataforma. A la que no nos demonetice tanto por decir grosería. Pero bueno. No, y los policías no tienen armas. O simplemente los policías son los mismos delincuentes. Pero con disfraz, con uniforme. ¡Uf! ¡Qué parecido acá! Aquí lo único raro es que... Tienen un porcentaje de provocación del 53%. Mira, yo no sé. Lo único que he notado de los carabineros de aquí es que todos tienen la misma cara. La gran mayoría. No hay que decir que hacerte este hueón. Venía a arrancarlo. Pídele disculpas, carabinero, cuando lo veáis, hueón. Güey, aquí estoy... Bueno, hueón, pero yo no le... Pero tú tengo... No tienes derecho a opinar acá. ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda a tu padre! ¡Anda a comer mierda! ¡Anda a comer mierda! ¡Es que nosotros peleamos por nuestro país! ¡Ay, tú, hueón! Ni siquiera peleas. Tú lo único que haces es beber chela y deprimirte. Como una solterona. Con un gato. Con un gato. Jugando con la lana así. ¿Qué hablas tú? ¡Mierda! ¡No jodas! Como dices tú. ¡Mierda! Yo cuando llego a la casa... Te metes el dedo en la raja. Mientras tomas chela. Ya me lo contaste. ¡Qué opinas! Pero hacerlas así, pero la lana no era necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Chile no es un país libre. ¿Por qué yo no puedo hablar? ¿Qué? ¿Acaso me quieres oprimir? ¡Me quieres oprimir, mierda! Para irme... Para irme voy. Me quiero ir. Como el otro día. Me quiero ir a... ¿A dónde te querías ir? Bueno, bueno. Antes de seguir el bullying. Vamos a hablar de que... El capítulo de hoy es un uva. ¿Para la gente de la animación va a casar? Marico, deja de hablar borracho. Porque estás sobrio, pero aún así... El anima borracho. No, aquí estoy relajado. Y tengo tuto. No, el programa... No, el programa de hoy, ¿cómo se llama? Es la competencia de... ¿Cuál de los dos países tiene más luz? Bueno. Una breve introducción para darles contexto de por qué nació este tema. Yo me desperté mientras iba a mi tortura laboral diaria. Ah, sí, cuéntame más. Veía en Facebook mientras contaba los minutos. Qué bueno que tengas trabajo en pandemia. Sí. En pandemia no limpiendo caca. No. No, se acerca. Es normal. Se acerca. Se acerca. Menos mal que aquí los wateres están limpios y no se pueden usar todavía. Si no la tuvieran. Acá hay caca nacional. Hombre. No hay caca internacional donde... En el antro que vives tú. Bueno, los que me dejaban... De prostitución también con tantalón. Los que me dejaban caca principalmente eran chilenos. A uno le decían el chilote porque venían de chilo. Y de paso se robó un pantalón. Fue de aquí por un caca. Que nunca robarse el pantalón usado, güey. Sí, de paso llegó el vecino que era dueño del pantalón y le dijo. Te quitas esa mierda ahora mismo. Que también es chileno por si acaso. No voy a decir que el extranjero quiere quitar el pantalón al pobre. No joda. Chileno le quitó a chileno por si acaso. Por si me quieren funar. Y la cara de los carabineros era por facciones, no por ser clasista. Porque vi la cara de mi jefe en otro carabinero. Igualito. Cuando vinieron acá, cuando intentaron agredir a mi tratante de personas. A mi tratante. Qué tarde baja. No creo que haya pasado. Uno de los carabineros que vino a atender y a regañar a mi jefe por llamarlo. Porque casi le quitaron un vaso en la cara. Ah, te acuerdo. El muchacho que... Ah, se volvieron ya. El incidente aquel. Uno de los carabineros era el clon de mi jefe. Solo que más flaco. Y más hábito. Ah, el que vino a... A regañarte por llamarlo para hacer su trabajo. Sí, me acuerdo. Y tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? A ver, dímelo, güey. Dime qué, güey. Ah, y bueno. Y a ti te regañaron por ser clasista porque... Yo he tratado con gente de población y todos siempre son así. Usted no puede ser clasista con la gente. Usted no puede ser... Ajá. ¿Y a dónde va ahorita? ¿Cuál es el destino? Dime, ¿dónde vienes? ¿A dónde vas a ir a trabajar ahora? ¿Cuál es la urgencia tan grande que no puedes venir a atenderme? ¿Cuál es tu operativo que te están diciendo ahora, pues, güey? Ah, que estás tan apurado, güey. ¿O te vas a ir a las condas, güey, para atenderme? Ah, ah, no, no, no. O sea, recordar es vivir y yo me estoy riendo de la gente. Oye, el gran... Siempre, así, yo creo que la gran mala fama hace por ese tipo de estupidez, güey. No, sí, son tonteras. Yo siento que si los capacitaron en esa parte, caché, como que sería distinto. Pero, ¿cómo te responden así, güey? Casi que... Una vez, güey, robaron acá, en Estudios... ¿Barcaza? Y el loco llega el Paco con el fiscal o el fiscal me dice... Y me dice que se van a tener que quedar acá porque es capaz que vuelvan. Me habían hecho así un fueraón y no robaron nada, güey. Pero, caché, que te tiene que cuidar, ¿te dices, güey? No, aquí yo veo que las leyes son demasiado abstractas. Porque dicen, en el sentido, tú no puedes agredir a tu agresor. Porque le causaste daño. O sea, uno actúa en defensa propia o de su propiedad privada e intelectual. Y a veces la situación conlleva a que tú desafortunadamente tengas que lesionar a esa persona. Primero, para que no escape. Y segundo, para que no te devuelva el golpe. ¿Pero qué lo vas a lesionar tú? Oye, René... Con Rajuño... ¡Un golpe en la cara! ¿En los labios? ¿Dije en la cara? ¿Con el labio de la voz? Te puedo dar una lesión ahorita con una patada. Así que cállate. Y los carabineros se llegaron al río. Pero no íbamos a hablar de la luz, salimos hablando los pagos, güey. Bueno, nosotros somos así. Acostúmbrense. Bueno, cambiamos el nombre entonces. La negligencia de nuestra seguridad. Bueno, esto podría ser una parte de Loba. La otra parte, bueno, volvemos al tema. Todos fuimos por otro lado. Es que, ¿sabes qué? Yo trato de acordarme qué es lo que era chistoso de la luz. Ya la de la talla, no me acuerdo. Para darle bien fácil tema, entonces está mejor. Ay, ya te lo digo, está bien. Pero deje, toma café que le hace mal a la memoria por lo visto. Bueno. Y bueno, yo veo que aquí todos los que me cuentan que han tenido una mala experiencia. O que por lo menos han tenido... ¿Quién? Cuéntame, nombre, Ruth. Nombre, Ruth. ¿Cuál es tu nombre, Ruth? Dímelo. 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 ¿Dónde vive? ¿Te dijeron? ¿Te dieron su correo? Conductor de Uber genérico número 4. Esto fue camino... ¿Cuál era el número patente? Ay, Dios mío, René. Eso fue como hace tres años cuando empecé a trabajar aquí. No, yo un viejo. Yo te quiso ir a dejar a la casa. Y yo ahí he hecho pico. Sí, ese es conductor de Uber no genérico número 503, Navarra, lo odié. Igual le pusimos cinco porque estaba un pan de... El viejo... Te veo de nuevo y te pongo nulo. No, no lo quiero ver más, señor. Ni se dedique a tender público. Este es una mierda. El carro llegó a las 12 a tender público. ¿Tuvo parado cuánto? Todo el día. Todo el día. Todo el día. Ahí, un movimiento inmensurable. Y después el Uber no lo va a dejar a la casa. No, se puso a reclamar que hay que son dos destinos, que no lo puedo dejar allá, que tuve que caminar como, ¿qué? Tres kilómetros de retorno. Porque al viejo le dio pereza dar vuelta en línea recta. Bueno, sí. Pero no, este conductor de Uber, por lo menos estuvo... Mientras estábamos en el trayecto, mientras había empezado el estallido social, me comentó la anécdota de que aquí la delincuencia queda impune porque las leyes son muy abstractas y son muy fáciles de manipular. Sobre todo para que incumple la ley. No es mentira, sí. No es mentira. No, porque a él sí. A él le intentaron robar el auto y él le dio unos batazos al ladrón. Y llamaron Paco, que hueá. Y... ¡Ay! Me meten preso a mí por lesionarlo a él y era el que estaba robando. Y yo, en parte, entiendo que no debió lesionarlo tan gravemente, pero... Ay, ¿por qué se lo llevan preso a él y al ladrón se lo llevan libre? Hay dos razones. Primero, cuando acá... Primero, aquí no aplican la ley. Ese es el problema. No es que no necesitan más ley porque aquí por nada te va a ir de año. Aquí hay que ser hueón para que te pillen. Como el taxista de Uber, o sea, como el Uber, cachai, que le pegó un batazo y llamó a los Paco y lo cacharon. ¿Sabes? Entonces, ahí... Por eso es lo que pasa. Y tiene que ser... Cuando tú peleas con alguien, tiene que ser... Lo que tengo entendido yo es que tiene que ser... Si es combo con puño, puño con puño, cuchillo con cuchillo, palo con palo. ¿Sabes? Tiene que ser... Paso con paso. Mira, si te vas a desalgrar, que sea de forma igualitaria. Ay, te faltaban pasos ese día, ¿verdad? Ay, bueno, pero si es divertido. Bueno, volviendo al caso. Igual esa ley es muy abstracta porque, o sea, si te roban y detienes al ladrón, ay, que lo tumbaste en la bici, tiene que firmar un acta porque tumbaste al ladrón de la bici por recuperar tu teléfono en el centro. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Y en tu país? ¿Cómo es el asunto? ¿En tu país? ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Por qué me pegáis? ¡Mira ese pozo violento! ¡Sácalo! No, estoy intentando que te calles para terminar la idea. Buena pregunta, señorita Polo. Bueno, en mi país todo se resuelve a que si no tiene navaja tiene pistola. ¿Oye, tan violento en Venezuela? ¿Cómo contaba la Yelica? Mira, a mí yo he tenido la desdicha que me han intentado robar tres veces. ¿Qué es la dicha? Desdicha, desdicha que me han intentado robar tres veces. ¿Y qué pasó? Por pobres no te robaron nada. Por suerte me asaltaron primerizos. Pobres diablos que no tenían ni una navaja. Ah, ya eran chicos los güeros. Sí, pero no te creas, en Venezuela por lo menos en Caracas hay una banda de menores de 14 años que mataron a dos militares y les robaron las armas. Oye, pero eso es porque hicieron... Ya, está bien, dale, sí. La evolución de Venezuela así en un sentido menos cómico pero para dar más contexto y para que puedan entender era que el gobierno incentivo la disidia y las facilidades en el sentido de los delincuentes que hagan más impunes, los policías más desprotegidos para poder ejercer la ley. Oye, ¿viste esa weá antes, weón? Suena familiar, weón. Y encima la gente apoyaba mucho ese comportamiento no el de la delincuencia como tal sino de que ay, que el flojo pobrecito que no tiene porque su familia ya la anseó flojo toda su dinastía. Eso es flojo, es tan así, es flojo el weón, no sale a trabajar, no puede, no tiene la condición. Depende de las ayudas del gobierno, si sale a trabajar, sale a trabajar fuera de lo que es lo legalmente comprendido, no tiene que necesariamente robar, o simplemente se sabe mover económicamente pero fuera de lo que es normalmente concebido. No lo entendí nada, weón. O sea, por lo menos, tú sabes, tipo feriano pero más clandestino y más turbio. O sea, venden drogas, venden cosas robadas. Eso no es ser feriano, es ser como un dealer. Un dealer, algo así. Pero el loco trabaja de eso. Trabajo, tiene contacto de eso. Pero ¿qué tiene que ver con un loco que tú decís? No, es flojo. Es flojo porque ese tipo de vida te ofrece mucha retribución por poco trabajo en Venezuela. Porque tienes cosas que no se obtienen de la forma normal y eso se extendió a varios rubros en el sentido de que por lo menos para uno de entrar al supermercado tienes que ser amigo del que coordina la fila del supermercado. Si no, te toca hacer como tres horas de cola, de fila. No digas cola que te ofende a tu grupo humanitario y te ofende a ti. Bueno, aquí en mi país cola significa fila pero bueno. Acá también y fleto. Ah, yo encontré un nombre que decirte pero bueno. ¿Cuál? Fleto. Fleto. ¿Qué es el tipo esa mala hueva? El esfleto. Guau. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tipo hueva? Pero es antiguo. Ajá. Y mucha gente se puso a vender incluso efectivo porque la inflación en Venezuela fue tan grande que ni siquiera la propia moneda papel cosa que es demasiado abstracta porque para los que no entiendan una inflación se produce porque hay demasiado papel moneda circulando. Bueno, adivine qué pasó. Todo el valor monetario se fue para el extranjero en el cambio a Colombia y entonces había demasiado dinero virtual o sea lo que hay en las cuentas bancarias o sea los ingresos que uno tiene digamos como que ay tengo en la cuenta esto pero no puedo sacarlo porque no hay efectivo ni en el banco porque no hay papel moneda y el papel moneda que se recicla tampoco llegaba porque todo se iba a Colombia para un cambio monetario. yo un un doku un doku fue como una noticia que habían tirado había billetes por todo el lado es que a ese punto ya fue como un millón de ¿cómo se llama tu moneda? Bolívares Bolívares había un bolívar en plata tirada lo que pasa es que la plata la plata se respalda antiguamente se respaldaba en oro en metales y ahora creo que no se respalda en oro se respalda y parece que el sistema te habría que aclararlo después tiene que ver como ¿cómo se llama cuando tu ingreso? no 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 se hace otra cosa un amigo me dijo que los países compraban bonos pero ya no hay un respaldo ¿cachai? basado en metal es precioso sí entonces ¿qué pasa? que acá en Chile para que no pase lo que pasó en Venezuela lo que pasó en el periodo del 70 para que los presidentes no acudan a eso el banco central está independiente el presidente cualquier presidente esa guay igual la pueden cambiar con la constitución se puede cambiar pero no o sea yo creo que así como así no siempre esas cosas se hacen de a poco para hacer eso pero acá no pues en el caso de Piñera no puedes hacer eso y es bueno porque si no te vaya la chucha y bueno hubo una hiper mega super inflación ya ni saben qué nombre decirle los expertos incluso inflación nomás esa fue una inflación grande tanto nombre que le ponen a la huella de inflación no me acuerdo no porque de cuánto en mil ustedes no siquiera ponen datos hay una huella que se llama el CESLA y Venezuela no tiene datos mira mira hablando no tienen la caga mira no hemos con decirte que la caga es tan grande que ni siquiera han entregado datos epidemiológicos de las enfermedades desde hace como 20 años o sea ni siquiera sabemos cómo estamos de dengue ni chagas ni rubiolas ni de nada de eso todas esas enfermedades ustedes todavía tienen viruela no tenemos difteria que es más arrecho porque la difteria fue radicada en los años 2070 la viruela es antigua y la difteria también es antigua pero qué pasa la difteria es algo tan sencillo porque solo necesitas una vacuna que se puede que tienes que hacerse periódicamente por 10 años por culpa de una ministra boca abierta que habló de más y se puso a insultar no sea a la OMS o a quien sea no llevaron más vacunas a Venezuela en un tiempo y la mayoría de las vacunas que llegan a Venezuela es por sector privado el sector más mermado y golpeado de Venezuela porque no está de acuerdo con el gobierno qué les parece eso mis amigos comunistas a mí maravilloso porque ahora se van a tener que mamar este huevo pero bueno y ahí eso tiene que ver con que ustedes no tienen luz volviendo al tema a ti te produce mucha extrañeza tener luz más de 2 minutos seguido al principio si era novedoso para ti esa hueva si también la rueda era novedoso para mí no a mí esa hueva me da la atención afuera el huevo y me da la atención yo me acuerdo que una de las uno va conociendo otros países no directo no estando ahí pero sabes de ellos por el fútbol generalmente Venezuela era un país que no tenía fútbol se sacaba puntos entonces se iba a sacar puntos en fútbol o recitales de música yo conozco la historia de Argentina por la música y Caracas era como generalmente era Caracas donde se jugaban los partidos bueno ustedes tienen son otra volada porque ustedes no juegan fútbol entonces béisbol somos béisbol y básquetbol y uno en ese tiempo del año 90 igual era piola porque estaban con Chávez en ese tiempo todavía todavía no estaba la caga no Chávez entró 99-2000 para enterarte porque todavía estaban bien todavía estábamos bien pero después la gente director técnico más pesado se la dio como director técnico internacional de fútbol estoy hablando lamento sonar como un cliché de homosexual pero yo no sé de deportes así que bueno pláticame más no 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 en el comentario pero es que el rollo es como que fome que se ha llenido la chucha bueno querida gente como el argentino este tema nació este tema nació por si acaso pero interrumpen cuando yo vi ¿Qué te interrumpe weón? cállate de boca cállate la gente señor apolo yo no interrumpo nadie weón cállate lauraboso lauraboso ahí el pari Hilton me retó porque estaba weándolo con mi hija ¿puedo terminar? me dijo que era gritón yo lo soy gritón weón lo que pasa es que tengo la caja toráxica este teatro este manejo distinto tono me manejo en el ambiente sí me alegro que echaste ¿no weón? ojalá puedas editar déjate gritar weón ¿Qué estás gritando weón? jajaja bueno espero que me puedan apagar me puedan apagar el otorrino y puedan editar esto difícil porque no tienes documentos legal acá a ti te pillo un pago y te deporta que yo tengo documentos maldita mierda no jodas diga mierda weón porque la mierda ¿tú sabes de dónde viene el mierda mierda? ¿de ti? no porque tú no tienes ni teatro pues weón tienen ese guatón que hace teatro pero acá hay un dicho de mierda mierda en el teatro porque cuando le iba bien a los artistas se llenaba de bueno es con plata y iban en caballo pues weón entonces te jaban a caballo ¿no es cierto? sí como un establo un dato que hay cortado intenso todos los días se puede aprender algo nuevo lástima que esto me hizo sentir más estúpido de lo que ya era pero weón que estúpido ¿cómo vas a ir a teatro en caballo y esperar que el caballo no se calle en ese tiempo weón no estamos hablando de Chile no debes no entiendes el olor a mierda ay tu caballo tiene una fuga me lo imagino bueno este bonito tema surgió debido a que por lo visto un nace en Australia no me acuerdo si era Sydney debe ser Sydney porque es lo único que es medio relevante en Australia y los canguros y los canguros no importa ni una hueva ay las tarántulas y los tiburones y todos los países ah no sé si pero no sé paréntesis Australia parece como que el país donde Dios tiró todo lo venenoso ponzoñoso porque es el único país con mamíferos venenosos por si acaso mamíferos venenosos el ornitorrinco ¿es venenoso eso? si ¿verdad? si tiene un espolón en las patas que ya está veneno ¿qué le queda un espolón? no sé ¿qué le queda un espolón? como una parte del talón ah ya es como una es un paralizante en realidad ay te pego una pata y quedas te cagaste ¿estás hablando en serio? sí en realidad esa bonita unión entre castor y pato tiene veneno oye si ya dale ¿cómo era el asunto? el encabezado no sé si era verdad decía no sé una ciudad en Australia Sydney estaba escandalizada como en la ciudad por más tiempo sin luz por el tiempo de una hora una hora y ¿cómo creen que me sentí al venir de un país que han pasado una semana entera sin luz? ¿cómo creen que me sentí? me ofende o sea mi país debería estar en los récords guinness por las incompetencias que han cometido a través de los años no es incompetencia es corrupción incompetencia corrupción es meter gente inteligente y derechamente no meter gente porque se roban esa plata y por eso pasa esa hueá también por eso no tienen luz ni agua porque se lo extrañaron todo en los años 90 y ahora todo cagado que en los años 2000 animal ya pero eso fue un proceso pues hueón sí a ustedes se los vacunaron en 10 años a los argentinos en un siglo yo lo he explicado miles de veces y a nosotros están tratando en 2 años vamos a ver si se logra este capítulo continúa sí porque ya nos van a funar y tengo que ir a hacer la comida no pero el rollo era de que eso pues ya era la talla de que solo tiene lujo pero lo pasa que la semana pasada se costó en la boca no sé oye los departamentos yo vi en departamento y es como casi ya un sitio o sea en muchos departamentos yo me levanto en la mañana y el loco ve se levanta y yo puedo distinguir su cara de cercanía es horrible lo que está haciendo cárcel y cachai que se cortó la luz y después prendió cachai y toda la gente como aplaudiendo loco aplaudiendo como si fuera como la llegada de la no sé como la gran gol de Chile y todo lo que y después todo brigeando y para mí cuando era chico era súper normal mi vieja sacaba la vela iluminaba todo cachai y te resalía todos los pobres de noche y llegaba la luz era como más normal que pasara esa cosa ahora es como muy raro no sé si cristal que tanta no sé por mirar la luz se cortó y se manifiesta en el píter y tal ay no aquí aquí como que es muy no sé como que no es tan acostumbrado a nada no es por tirarle mierda a la gente en general cualquier persona que no haya vivido un golpe de primera mano pero por lo menos aquí yo golpe como cual como el 17 años no un golpe como cual el que yo estoy viviendo desde hace 20 años con Chávez ¿qué edad tenés tú? yo tengo mis maravillosos 27 años ¿estás soltero? no casado prácticamente no es lo mismo ¿lo has seguido? ¿signo zodiacal? Gemini ¿eres Gemini? sí te lo he dicho por 10 veces ¿verdad? ¿puedes decir que me caes bien? mi hija es Gemini mi mejor amiga es Gemini ¿tú eres Gemini? yo creo que el Esther era Leo puede ser que no no había mucho aquí mi hija y me voy a decir ¿tú cachaste que una vez te invito a con Madona? bueno te invito a con Madona a grabar un disco y la loca le preguntó ¿eres Scorpio? él me dijo no yo no grabo con Scorpio y mira la wea bueno mira Sabrina ¿qué será? Roger ¿qué será? no sé mira falta sacar las revistas las revistas tú ver nuestro horóscopo y pintarnos las uñas porque esta conversación hasta para mí es gay o sea ¿por qué esto es gay de tu punto de vista weón? porque ¿quién le da tanta rueda a los signos? simplemente ay tú eres Gemini yo soy Gemini chévere mira la maca la maca te defiende harto y te quiere harto pero la maca ¿ves? ¿sabes que este weón es súper discriminable? ¿y el Carlos es una minoría? el Carlos es una minoría no sé ahorita ahorita todo el mundo es gay no no pero esta weón es moda de 10 personas 2 estéticamente voy a realizar esos datos porque lo he buscado de ese dato gay y tú eres súper clasista soy weón no que tienen cara de indio cara de esto cara de esto cara de esto uy el weón y mirá que él pensaba que era gay porque estaba escuchando Madonna yo estaba escuchando Madonna porque me gusta la música mira yo lo pensé y te pregunté y tú me diste esto ya lo conversamos el capítulo anterior ya está superado ajá deja de decirme ay que tú discriminas porque discriminar implica que yo tengo un perjuicio yo te estoy diciendo el tema es gay ¿por qué? porque generalmente ay loca que no sé qué tu signo o sea es algo muy estereotípico ya pero te estoy cortando el tema te vas a ir a jugar títico bueno entendiste bueno ya te lo te lo digo claro mira maradroga ya te bloqueé la jugada maradroga ¿qué será ese gordo de dócilo weón? no sé yo creo que está nevando en el infierno y no creo que sea nieve yo tengo una foto donde sale a buscar chica weón mire no sé yo creo que yo creo que si nieve en algún lugar donde nunca ha nevado yo creo que esa es la cocaína que está cayendo está cayendo la cocaína pero no sé yo creo que le metieron un golpe en el cielo cayó el infierno y ahí nevó bueno para concluir el tema los carabineros y la luz tienen que ver porque si no está carabineros me pierdo ahí está como cerradito el tema gracias nos vemos en otro capítulo como verán nosotros somos muy lineales con nuestro tema los queremos chao adiós hoy sí es verdad que el cantor según TikTok es inteligente y me llevo bien con los heavenis tengo otra heavenis Instagram dice que tengo cara de heavenis pero yo soy escorpio que hago y Facebook yo soy muy guapa pero si lo dice en las redes sociales es verdad que univerza que univerza que univerza que univerza Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de cómo a Netflix... No recuerdo por qué se pasaron como en Kigrave. Veamos de la estafa que le hicieron a Netflix, lo de Disney, los calzones de los héroes, la batipichula... Eres un salivado, queremos aspirar a Spotify, la batipichula... ¡Ah, cállate que te inventaste eso! No lo recuerdo, tengo un puesto de... No sé si te había conversado el tema, lo que pasa es que, claro, está Amazon, que tiene una buena cartelera, por lo menos cuando yo empecé tenía una buena cartelera. Bueno, ¿pueden una cartelera? Y yo decía, ¡Oh! Y después Disney se la quitó, ya se la había hecho a Netflix, entonces yo vi un TikTok que ahí decía todo, ¿cachai? Le decía a Disney, pero tú, ¿por qué sigues tan vigente y la hueá? ¿Por qué te va bien? Porque Netflix se preocupa de sacar material. Ese es el rollo de... No quitarse a los quienes ya lo habían dado. Sí, porque ellos no profitan, ¿cachai? De material ajeno. Lo hacen, ¿cachai? Pero ya como que da lo mismo, porque el material que producen es mucho más interesante que lo que pueden hacer otro estudio. Ponte tú, Disney igual, es cabrón, ¿cachai? Que ponte tú, Mulan, creo. La estrenaron, puede ser Mulan otra película, da igual, la estrenaron otra vez de streaming. Y se suponía que quedaron así, así como, ¡Oh! Sí. Entonces, eso pues. Amazon igual tiene cosas buenas, The Voice es bueno, pero Amazon tiene... No, no es especialista en la hueá. Y Netflix, sí, Netflix saca... Mira, yo vi una película en Netflix, yo conocí Netflix hace muchos años atrás, y era horrible. Las películas eran como de clase D, así como, no... ¿Qué? Ordinaria, hueván. Viendo Space, viendo Space. No, Space tenía más calidad que esa hueá. Sí, yo recuerdo, pero... Ni siquiera sabía que era Netflix, yo me imagino que hubiera sido Netflix. Porque tengo un amigo, es que lo que pasa es que tengo un amigo que siempre está como... Ahorita era Cuevana. Yo Cuevana, a mí me gusta Cuevana, siempre seguido Cuevana, pero Cuevana tiene el rollo de que yo ya no tolero estar con un computador encima viendo una serie. Ya, no siento la necesidad de adelantarme tanto, prefiero estar sentado, tomándome un vino y disfrutando con tu tour, yo quiero. Lo que pasa es que por lo menos, en el caso de Netflix y Disney, o sea, lo de Disney fue una crueldad porque... Ay, gracias por darme empuje, ahora te voy a quitar la mitad de la cartelera. Sí, no voy a ordinar, eso no voy a ordinar, lo voy a... Y se van a dar vueltas con Pixar, o sea, tienen... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que por eso es que sacaron... O sea, yo creo que se van a dar vueltas dentro de lo mismo. Mal negocio hicieron, yo creo, a largo plazo. Lo que pasa es que... No, y además que por lo menos el boicot que le hicieron a Disney, que ya que mencionaste Mulan, eso fue poético. O sea, ellos querían cobrar como 30 dólares. ¿A qué te refieres con un poético? Cantan poemas, lo recitan... Si quieres te hago una poesía, déjame la música, pues. No, no me hagas nada tú, que me hagas miedo. Bueno, lo que pasa es que si te pones a recordar, esa fue la película más pirateada y menos tiempo en la historia de la humanidad. Pero Mulan igual. Mira, yo no recuerdo haber visto Mulan, pero no me dedicaré, sí, sí la digo. Lo que pasa... Mira, te explico la historia brevemente. La primera Mulan que sacaron quería hacer como una unión entre Disney y el mercado chino, porque el mercado chino era un mercado en potencia en aquella época. Y como ves, va creciendo. Están sacando mejores copias de las cosas, ya no están sacando tantas copias y todo eso. El problema con los chinos en aquella época es que no transmitieron la película sino hasta un año después y ya la habían pirateado. Y de hecho la Mulan animada, que es una de las versiones que más ama todo el mundo, los chinos la detestan. Le dicen la Mulan coreana, porque no parece china. Y además que no se parecía al poema. Qué raro que Estados Unidos tenga problemas con la raza. Eso bueno, la había visto nunca. No, Disney siempre innovando, siempre queriendo ser única y diferente. De hecho, ¿te acuerdas de las cantantes en Hércules? ¿Cómo es que se llama eso en la cultura de las musas? Ya. Disney quería ser cantantes afrodescendientes, afroamericanos. Y los griegos se molestaron porque en qué parte de nuestra mitología hay alguien afroamericano. Pero en las películas de Disney, a ver. Tocaste un tema, weón. Álgido. No, weón. Disney es, a ver. Ah, pero. Volverémonos por etapa. Ajá, pero. No me lejate la mano, weón, porque yo no te voy a pegar. Cállese, que yo sí. ¿Qué me lejate la mano? Porque no me deja terminar de hablar. No, weón. Es que lo que vale. No, no, no hables tú, que tú tienes un segmento entero, weón. Sí, no estoy creyendo. Bueno. Bueno. Ya, ya, ya. Este mío tú. Lo que pasó ahora es que esta la detestaron más que la anterior. ¿Cómo es posible? Bueno. Disney se lució haciendo que Mulan tuviera el Ki, el Mana, Kamehameha, no sé. Eso parecía Confusión. ¿Cómo? O sea, no sé si la llegaron. ¿Te llegaron Confu Banda? No. No, tú nunca llegaste a ver una película llamada Confusión. Confusión. Es una película tan mala que te hace reír. Y es china. A mí nunca una película mala me hace reír. O sea, me carga para el tiempo, no lo voy a decir. Ay, bueno. No sé. Esa película todo el mundo la describe como una comedia tan mala que te hace reír. Es como ver a Dan Sanders. Sí, sí, cachazo. Ajá. El rengador tóxico. Son tan malas que le tenés cariño a la weón. Sí. Que, ay, pobrecito. Es estúpido. Me carga. Me carga esa película. Pobrecito. Es estúpido. Pero me agrada. Ver una película así es como cuando te pega tu mamá y no te voy a defender. Eres un niño que no podía hacer nada con respecto a esas mierdas que te están presentando. Lo siento. Igual. Por lo tanto, detesto. No pierdo el tiempo viendo películas clase B. Ajá. La única weá que aguanto clase B malacaría son las películas pornográficas. Lo demás no me interesa. Guau. Qué culto el hombre. Oye, yo veo muchas películas, guau. Entonces, ¿qué pasó con esta? Esta la detestaron más que la anterior porque esta no les bastó con tener el cast. Se eliminaron al personaje que casi todo el mundo quería, que era Lin Shan porque, ay, es que es bisexual porque le gusta Mulan tanto si fuera chico o chica. Ay, que Mushu porque Mushu es ofensivo, que no sé qué. No me decían empezar con eso. Y no, no, y que las canciones no, no, que hombres de acción, que canciones no. Entonces le quitaron a Mulan lo que hacía Mulan a nivel internacional. Y así valió verga para todo el público con ya solo los anuncios. Y después que Mulan saca el chi, que es la super soldado definitiva. O sea, todo el mundo quedó así con la reseña, como que te odio. Y peor aún por el contexto político que le quisieron meter. Porque como vieron, China es un imperio, pero imperio que costa la libertad de expresión y del pensar diferente. Y en donde grabaron, una de las escenas más importantes, que fue la pelea contra el ejército de los Hunos, era originalmente un cementerio para presos políticos y personas que se negaron a la reeducación, que básicamente eran cristianos, musulmanes, que vivían en el territorio chino. ¿Y eso tratamos Mulan? No, pero... No, pero tenemos... Esa foto. Yo recuerdo la información, yo recuerdo un príncipe rubio, la típica. Un rubio que se enamora de las autóctonas, se casan y comen perdidos. Verga, rubio en China, no sé qué mata de rega no fumaste. No, es que yo, Mulan, yo recuerdo haber visto Mulan, no sé si la vi, porque no me tincó para nada. Y la versión... ¿Life action? Sí, no... O sea, me pegó menos, me imagino mal hecha. Y de paso, no sé si la actriz o alguno de sus representantes puso que está de acuerdo con la represión que había en Hong Kong, por eso esa película la odiaron las personas que querían Mulan, la odiaron las personas que odiaban el comunismo, la odió todo el mundo, hasta los mismos chinos la odiaron. Y por eso fue súper pirateada, apenas Disney la montó así. Así, de una. Y yo por eso, o sea, yo digo, ¿en qué pensan qué mata de orégano se fumaron? Primero el orégano no hace nada, marihuana te creo. No sé, sí, Disney tiene una huella rara, bien rara, bien rara. Yo no sé, yo una vez escuché un comentario de que el loco Disney, el que... Disney, el gallo que hace los monos, con el equipo, bueno, son una manga de... Hacen, creo que el loco tenía un rollo con el papá, que es bueno, eso todo el mundo lo sabe, lo puede ver en YouTube y toda la cuestión. Creo que las películas tenían siempre como el papá ausente, ya. Yo creo que el loco me ha traumado para... Bueno, todas las historias de Disney antiguas son todas con las que crecí mi mamá, y todo eso, son todas distorsionadas. Quiero que Peter Pan era súper violento, no sé si hay cachaza... Mira, hasta Blancanieves era súper distorsionada para lo que era, porque... Pero la adaptaron, pero el punto no es, lo que pasa es que el tipo, cachai, no sé si el equipo o el loco daba las órdenes, porque yo no lo sé, porque eso yo lo vi hasta los 90, lo vi a Guadernos, cachai, con Gua Fálica. Grigidas. 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 Y eso tú lo podías ver en YouTube, y yo lo vi, de hecho lo vi como el salfate, cachai en YouTube, así como ya, las historias oscuras de Disney. Entonces, tenía mucha... A mi hija le gusta Disney, a mi hija se le pegó, porque mi hija igual es chico, como va a apagachar eso. Y no, me gusta mucho, en realidad, regalarle cosas por tu cuadernos, porque yo recuerdo que hay, creo que el Mickey sale arrasado de la minu, y tiene la forma muy bien, porque... Estoy hablando, en serio, son estos típicos cuadernos, cachai, de... Sí, yo también he visto esos mensajes subliminales en los dibujos animados, por lo menos en Rey León, supuestamente... No, nunca he visto, pero... No, pero supuestamente en un fran, en un cuadro, que es cuando sale la brisa con unos pétalos, dice Sex Farm, una cuestión ahí, granje de sex. Lo otro, el castillo, en la portada del castillo y la sirenita, en la parte de atrás, salen penes, cachai. Verga, cuantos penes. Freud estaría orgulloso. Creo que Freud no le compran nada, hay una escucha, es loco, que como que, te sirve como para, no sé si te sirve tanto para meterlo. Bueno, el rollo es que, ya después pasa Pixar, no para ver, porque no, es que no conozco el tema, no sé, pero creo que fue el primero, ya, y ahí hay muchos estudios. El papel del psicoanálisis, ya. Sí, pero hay mucha base, como de cosas que no sé. Entonces, después el avance fue con Pixar, cachai, ya lo último que estaba haciendo, yo recuerdo de la última película de Disney, con ese tipo de... de tontería, fue el Rey Leó, Mulan, y no sé qué otro juego. Es que Disney... Muchas cosas que sacaron un día que no le estaba funcionando, y después llegó Pixar, que ya era otra cosa. Y empezó con Toy Story hasta ahora. Y bueno, para terminar con el cuento, por lo menos de mi parte, Disney, que yo creo que es una mala jugada. Porque, o sea, creo yo, porque se van a dar vueltas en lo mismo. Estos buenos creen que van a sacar 10 años más de películas de Marvel, y ya Marvel yo creo que ya era. Ya está súper gasta. O sea, ya pasó la época de ahora. Yo digo, no digo que no vaya a funcionar, igual voy a ver las películas de Marvel, de hecho estoy viendo WandaVision, encuentro que le dieron un, así, armaron una muy buena historia. O sea, me gustó cómo presentar un par de personajes que en realidad no me llamaban tanto la atención. No los cachaba porque yo el mundo Marvel igual algo ubicaba, pero no lo tenía tan claro. De hecho, yo tengo esos cómics de cuando sale como WandaVision, o sea, WandaVision como casados con un grupo de reingadosos, imagino. Entonces, pero lo que pasa es que claro, ya se han dado puertas lo mismo, Hanson le fue mal, después con el Mandalorian se repuntaron. Lo que pasa es que... Pero, ok, a lo que voy es la parte comercial, ok, como que ¿sabes qué? Ya, somos los cabrones, nos quedamos con la weá, pero después... Yo hubiera optado por, ¿sabes qué? No se le hubiera... no ser tan tajante. O sea, no le hubiera dado el mejor material, se le hubiera dado muy descontinuado. ¿Cómo lo hace Warner Bros. con Amazon y... Lo que pasa es que si te pones a reflexionar En ese tipo de serie No tengo ganas de reflexionar hasta el tour de mi vida Me quedo con lo que veo Bueno, está bien, señor autónomo Bueno, lo que pasa es que si te pones a ver Muchas de esas cosas con Dignificación y dignificaciones Que por lo menos se saltan los detalles Crudos o sumamente crudos De hecho las dos ¿Como un fuchi? No, crudos o sea, me refiero a crueles Yo creo que el origen de Iron Man Hubiera sido mal dirigido Si para ese entonces Iron Man En el MCU hubiera tenido Los derechos Disney ¿Por qué? Porque él era un creador de armas Fue atrapado En medio de una guerra en Medio Oriente Y no creo que Disney tuviera tanto valor Como para hacer eso sin ¿Pero cuál es la película más bélica que se ha sacado Disney? Que no sea ellos Bélica Que no sea Marvel, creo que El Calderón Negro No, no El Calderón Negro Es una de las películas tan oscuras de Disney Que ni siquiera en Disney Channel La pasaron más de tres veces Seguido ¿Pero oscura de la que se trata? Brevemente A resumidas cuentas Es un niño que tiene la misión De destruir al Calderón Negro Para... Y... Creo que es de hecho En la época Esa es la película Que menos Menos se puede asociar con Disney En el sentido de que Por lo menos Ves directamente Las muertes de personajes Como se descomponen Las pieles Pasan esqueletos Ya de al sitio Pero es que esa No depende de Disney Yo creo que esa Mira, yo siento que Disney Como que no hace Cuán malo Es que Disney como tal Es calidad pura Es como ver una película Estil Nunca te he borrado Con una película Lo que pasa es que Disney Si te fijas Últimamente he optado Por la cuestión de Buscar entretenimiento Que parezca caro Pero que no sea Tan caro Así Vamos a decirlo Tratar de reducir costos Para obtener más beneficios Por lo menos Yo lo encontré así Con Mulan Que Mulan la vendieron Como uno de los mejores Que iba a ser Uno de los mejores Live action A pesar de todo Pero tiene que ver El costo-beneficio ¿Costo de qué? O sea Sacan cosas buenas Pero ya no sé Yo siento que Se están tirando mucho El CGI Y no siento que el CGI Sea tan bueno En el caso CGI es como Esas obras 3D O esos modelos 3D Que tratan de implementar En un escenario real Ya Pero un poquito Me tiene Ya Ahora sí Entonces Si la cosa es que Estamos Grabando Se me pega el computador Bueno Sí Eso Ya termina tu O sea Eso no tiene nada de malo Porque generalmente Uno busca sacar El mayor beneficio De algo Y más Si es una inversión Y evitar que sea un fracaso Pero no sé Siento que ellos mismos Llegarán a un punto En que Como están tan limitados Porque su target principal Son los niños Y ahorita es que van a experimentar Con los adultos Ya en la plataforma De Disney Plus Vamos a ver Que sucede Porque igual Es como Muy extraño Ver algo Disney Para adultos Ellos no se caracterizan Por ello Se lo compró Pero ¿Por qué te lo dices Lo dices por Lo dices por La cuestión que sacaron Le compraron Fox Y la aplicación Que ahora se llama Sí Stars Stars Y eso es para adultos Pero por eso lo dices O pretender hacer peligro Para niños y adultos O sea Puedes hacer una Haber comprado Marvel Mira Ellos pueden hacer algo Con tonos suaves Como lo que están haciendo Con Marvel Porque si te pones A ver el origen de un héroe En el cómic Con un parado Con el origen de una película O como se saltaron La parte de Hulk Y todo eso Están dulcificando Muchos aspectos Que si bien En el cómic Tú piensas Esto no es acto Para niños Pero igual Como que Por lo menos Visión no es De la gema de la mente Como tal Él es un androide La típica Ya Sí Pero yo Origen alternativo Sí, yo estuve años Sufriendo por esa misma situación Y ya lo tomo como Venga Y en esas detalles Está bien Haber visto Batman Batman negro O sea yo creo que eso Los Baticalzones Los Baticalzones Ah, ese era el Baticalzones Sí Tim Burton Una buena buena Que se hizo Fue el Batimuel De Batman 1 y 2 Cuántas Hablando de Batman Todavía extrañas El Batman De George Clooney Con los Batipesones Yo En esa etapa Es raro Porque yo no sabía Ser ni de una película Más o buena Porque yo fui a ver La película de Batman Porque a mí me gustaba Batman Ajá Entonces un amigo Me dice Esta huevada es horrible Y yo Me decía No, me gustó harto La Hiedra Venenosa Y me gustó harto También que hayan salido Un poco de lo que son Los personajes clásicos Que son como el Guasó Caché Que es como la típica En ese tiempo No se daba tanto Pero ya apostaron Por otras cosas Y lo que pasa Es que Batman En ese tiempo Igual tenés que contextualizar Por qué llegaron a eso Tim Burton No estaba A cargo de las películas Llevaron a George Tumacher Que era tu director Sí, George Tumacher De hecho se murió Y George Tumacher No, era malo Pero o sea Yo vi una película Que se llama Día de Fúria Que es como tu película No, es como tu película Y mi película Es como Es buenísima Lo que vivimos aquí Todos los días No, es como cuando Un cliente no le gusta Una hueá Y se dice Que nos pega No, así no Nos pega Y nosotros Le respondemos mal No, así no pasa Eso es mal No, Día de Fúria Día de Fúria Es una Es una película Que se trata De un loco Que tiene un mal día Ajá Es como Creo que trabaja Ponte tu día En la NASA No recuerdo Bien el argumento Pero trabaja Tiene un puesto Y lo echan Ok Y el loco Lo echan Y sabes que se va Pero Y me echan así Y un hueón Un hueón promedio Así Un hueón promedio Que no Un gotín Así Un oficinista ¿Cachai? Y lo echan Y el loco Así como Ya Se va Y el loco Me va Caminando Como que se va A volar Y La cuestión Es que viene el loco Se pone brígido El loco La primera escena Que es como La más característica De esa película Es que va Por una hamburguesa Y le sirven Porque tu Mac No sé Una hamburguesa Típica De la marca Es que ella Cachai Una hamburguesa Promedio Ya voy Y dice Oye pero Le paso la hamburguesa Así una hueá Entera Estar calada Cachai Sin ganas Y el Si Una hueá Así como El típico Hueón Que trabaja No sé si El típico Pero por lo menos El prototipo Le paso la hueá Lo que dice Son dos dólares Con noventa y nueve centavos Y el loco Le dice Pero hueón Y esta hueá No se parece La foto Yo quiero mi hamburguesa Y Como la foto Como la foto Y loco Así un jugo Loco Termina tirando Bazooka Hueón Así Pero ya Diez pacos Hueón La cagada Si El loco En el fondo El día de fuera Se trata de un loco Que se deschaveta Llegó a su punto de quiebre Si no Llegó a su punto de quiebre Es como Sabes que hueón Pensa la mierda A todos Y Y hace Por lo que recuerdo Porque eso me digo La había hace mucho tiempo Mucho tiempo Y Me gustó Entonces Yo en ese tiempo Estábamos hablando De que estaba famoso El The Entertainment Television Ajá La verdad es ese canal Llegaba para allá No creo Yo creo que vivía allá En ese canal Pues bueno Si se era como toda la escena De Que si llegaba Antes de que censuraran Eh Bueno Entonces Era todo Batman 3 Es la continuación De la 2 ¿Tiene sentido? No porque No porque es continuo No como Batman de Nolan Que no tiene nada que ver Con las anteriores De 1 al 4 Son Un poco continuos En el Pero Al cambiar el director Le cambió todo La estética Me entendí Me entendí La O sea ¿Cachai? Como que Batman 1 2 3 El mismo Batman Es como que Si yo hiciera El proyecto De la tesis Con otras 4 personas Y no nos pusiéramos De acuerdo Esta es mi parte Toma Esta es tu parte Toma Exacto Es como lo que me dijo El Camilo De 3 hueones Ah Para que lo vean En la otra Que cachai Que hay una disputa De las películas De las nuevas trilogías Yo no sé si será Verdadera Mito Pero vamos a ir cerrando El tema Para no irlo Dejando abierto Si no lo dejamos Para un tercero Que Creo que El guión original Hasta que lo tomara Disney Era Era de que Luke Skywalker Se pasaba a la oscura Yo de eso sabía Ese era el rollo De la Se pasaba a la oscura Y Tenían que pelear contra él Yo Toda la vida Me quedé con eso Ya Tomaron Disney Se replanteó todo Y que hicieron La primera película Que hacen De las últimas 3 Es un refrito Cachai De la 3 O sea Reinicia O sea Es como Reboot Un reboot De la 3, 4 y 5 Lo mismo Cachai Haciendo todo el rato Referencia A A La 3, 4 y 5 Y Las 3 primeras No Chau Para la casa Cachai Entonces Hay como Roles Ponte Tubo Hay cosas que Que Ponte Tubo Llama la atención Que a mi No saliendo mucho Temática O sea Yo veo la película Pero tampoco soy como Oye Cáchate Fíjate No Yo la veo Pero me llamó La atención Que la La mina Fuera Con un entrenamiento Mega rápido Se hiciera así De 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 Y después Se agarra así Secamente Con su hermano Primo No sé Que lo quiera Bueno Entonces Es como Súper rápido Entonces Es el Rollo Batman 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 original Cachai Está en una época Que el País O por lo menos Estados Unidos Pasó en una época Muy farondulera O sea Por eso Yo me imagino Que puede ser Pezón Por eso Los glúteos O sea Sexualizados Sí Porque hasta ahí Era como muy Entertainment television Y toda la cuestión De hecho Arnold Schwarzenegger Hace un comentario Que yo lo encontré Muy bueno Dice Lo entrevistan En la En el Friendberg Roja Yo recuerdo esa Y dice Sí Yo tengo unos Parlamentos Que los tienen que ver Porque Trascenderán Hacía Como Una ironía De los parlamentos Que dijo De lo que le tocó Decir en la película Que era Nada Batman te destruiré Muere Batman Y era todo el rollo Y el loco Como que Se ríe Y como que Fue violado Entonces Además meten a Bane O sea La verdad era Meter un personaje Bane Puta Parecía un hueón Un tonto No nada Y la mina A mí me gustó Igual La actuación De la loco Igual La hizo La de Kill Bill No sé Cómo se llama Emma Sí Yo quedé Muy sensualizado Con esa loca A mi corte Y Pero eso Y está El día Robin Y Todo Entonces Como que No A mí No 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 me gustó Para nada El este Yo creo que Se debe a eso A que trataron De que pescaron Ya Pesquemos Batman Y saquemos El mayor provecho Y Alcancemos Cachai O sea Hicieron pico Eso lo que hicieron Verga Hicieron al personaje Hasta que ya Después Llegó Nolan Y se puso La cosa más seria O otras visiones Que es como lo típico Que pasa con las películas Igual lo que yo esperaba Con Superman Bueno Hasta aquí Vamos a dejar esta ova ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres seguir? Porque ya es mi hora de salida De esta prisión Estamos en cuarentena Siempre Estaremos en prisión Ya Dejamos Dejamos En nuestra próxima hora Ova Vamos a hablar de ¿Qué es mejor? Marvel o DC La disputa eterna Pepsi o Coca-Cola Pepsi o Coca-Cola A mí me gusta Pepsi Igual es dulce A mí me gusta Pepsi Pepsi también Ay no tiene chiste No hay nadie en contra Que te guste la Coca-Cola No, igual tomo cola Ya Nos vemos Tomas cola No, no tomas cola Adiós Se te da fuga Guarda el talento Que después se te va En algún momento Cuando se hizo famoso El reño va Le voy a quitar todo el dinero A este weón Porque es un pobre weón No sabe nada Me voy a quedar con su dinero No, si Spotify No pagó nada Yo todavía estaba pensando Eso Ay, qué raro Cache Estaba estando Como metí a cagar O qué Ay, la loca Por eso que me mira raro La tela Así me mira así como De verdad ¿Sabes qué estás grabando Ahorita verdad La semana pasada Cuando estaban grabando Yo decía en mi mente Oye, quizás En algún momento Cuando sea famoso Cuando sea famoso Es cariño Sí ¿Por qué cagar? No Si tú eres mi representante No voy a ver Yo no te represento Nada weón Yo sé No saltate solo Es el manager No Mi proxeneta Mira, estoy haciendo Lo mismo que hace Todo el mundo de ti Abusar Abusar ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me asombra? No, no estamos aprovechando el tiempo Cuando esté en mi stand-up comedy En Villa del Mar Oye, pero tenía el tomate Para hacer stand-up comedy Podría ir a probar suerte en eso Sí, podría Y después venía a trabajar Y venía a atender mesa ¿Saben qué es lo peor? De atender mesa Y después ya Dos horas después Aquí en el restaurante Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto Ah, sí, no te gusta atender Ah, weón culiao No, lo que pasa es que Caldito se refiere No a No a las mesas en general Siempre O sea Hay anécdotas Yo he tenido clientes Que me han querido golpear Hasta simplemente Por ayudarlos a salir De un episodio De todos Que se están muriendo Antes del COVID El discapacitado No sé si era discapacitado Que se había lesionado En ese preciso momento Pero hubo un homofóbico Que me quería golpear Con una muleta Solo porque le estaba Haciendo así en la espalda Porque Se está ahogando Y yo tipo Bueno Primera vez que me pasa en mi vida No me importa También he tenido clientes Que ansió tan impertinente En mi vida Pero de una forma desagrable No de mi persona No Te gustaría ser como mi hijo Fueras mi hijo Abusado No sé Para abusar Yo creo que quería decir otra cosa Pero se retuvo por el público A lo mejor te estaba tirando los cagones De tu cuenta Tal vez De forma distorsionada De forma muy griega Edipo De forma muy Edipo Pero Que asco esta wea Pero se tenía un asiento Ay dios mío no Que asco esta wea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pero a veces mi voz en la cabeza dice lanzarle un vasarril. Y mi voz en la cabeza es mi conciencia. En tu condición de homosexual, hablar de cabeza me suena un poco raro. Este es el momento que maca, ya no se ríe y mira cuánto se va a hacer. Eres la persona más corta nota del mundo, porque la maca riéndose de lo lindo y vienes tú y que... En tu condición de homosexual, con tu... Mira, güey, un tercermundista... Mira, güey, un tercermundista... Mira, güey, un tercermundista, puede irte en un coche, una marcha, déjete, para que te caigan a golpes, ¿oíste? Carte a golpes con los fletos. Tercermundista... ¿Nosotros somos tercermundistas? Tercermundistas, no como en Venezuela, que somos inframundistas. No, pero ya, pero nosotros somos tercer mundo. ¿Y cuál es el segundo? La verdad, no sé, creo que la brecha... ¿Y el cuarto? ¿Cuál sería? ¿A quién llegó primero? Mira, yo creo que Venezuela va en quinto mundo, porque no puede haber algo más bajo. Ya, Bernal, hablamos del gordito venezolano, bueno, va la copa... Bueno, estoy inventando estándares, ¿te duele? ¿Te afecta? ¿No? ¿No estábamos hablando? ¿Qué no se supone que hablábamos? Y a ti la natalia homofóbica, pero mira hacia la izquierda y veo cara de esa broma. Es que no sé, con tu cara de fleto no estás en condición para decirlo. Con tu cara de fleto. Slito. Esa palabra, cuñado. Slito. Es que yo no sé dónde inventaron esa palabra, por lo menos. Esa palabra es súper antigua aquí. ¡Wow! Es como... Es como más libera que maricón. Pero fleto es como antiguo, como del año 80 o no está. Marica quién, marica él, marica quién él. Y hablemos de... Enlacemos esto con Marvel, mi personaje homosexual de Falcon. ¡Ah! ¿Cachaste con el enlacente, va? ¡Perro! ¡Ah! Ahora tendrás que editar esta vaina para no sonar tan poco inteligente. No, no es inteligente. A ver que te diga hay una estupidez como lo sueles a usar. Oye, el otro día le conté a Paris Hilton. Paris Hilton ya ha perdido el anonimato contigo. No, 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 no. Si no, si no hablo de ello porque me viene a tu vida. Y otra parte las corta. Bueno, tuve una hora, cuarenta minutos, buscando qué parte había mencionado el nombre real de Paris Hilton. Y también cuando lees cosas que te he dicho que no hablas, también las cortas. Se nota que no hablas escuchado el postcard. Ay, es como el 90% de mi parte. Le quitas la gracia a mi personaje. No, no, no. No, no. Si, pero es que hay cosas que no... Que pierden sentido. Que pierden sentido o que tú no le quieres dar sentido. Bueno, veamos. Eso me llega a decir cuando la gente dice Ay, que es inclusión forzada y cuando no. La verdad, todo tipo de acto sexual que no lleve enlace a la trama se considera forzado. ¿Por qué? Porque si no corta la trama es forzada. Ah, cuando hablamos de la sirenita morena. Ah, la sirenita morena es como un despropósito. Es como Disney que ya tenían a su princesada y el sapo versión estadounidense afroamericana. Que fue una jugada inteligente porque adaptaron un cuento a un contexto social que no necesariamente tenía que ser el mismo en el que se basara el cuento. ¿A qué me refiero yo con eso? O sea, tomaron la plantilla pero lo adaptaron en otra ciudad, en otro tiempo y en otro contexto social. Eso fue inteligente. En cambio la sirenita morena puede ser real en el propio contexto de su historia pero si ya vendieron a la sirenita pelirroja tanto en el live action, en la cinemática de hielo, en todos sus productos, en la marca princesa Disney. Ay, bueno, ¿saben qué? Ariel no necesariamente tiene que tener color de piel. Ya me la vendiste pelirroja. Mira, de hecho, Ariel, si fuera un pescado sería blanco. ¿Por qué no toman sol? ¿No he visto la disco? Mira, mira... Sí, no sé qué tenía en microondas para hacerte daño en el café pero te afectó burda. Pero no, pero te nieguen si los pescados de qué color son. ¿Azul? ¿Azul o blanco? ¿Y Nemo? Nemo. ¡Escuché la voz! ¡Escuché la voz! ¡Está operando! ¡Escuché la voz! ¡Nemo! ¡Amigo, los peces doctores! ¡Existe! ¡Escuché la voz! ¡El pez payaso existe! ¡El pez doctor existe! ¿El pez doctor? Sí, esa es la vez peces en donde se basa Dori. Oye, él le hace la pecerra, no sé. ¿Y de qué? Yo soy más chistoso que tú. ¿Ah? Sí. Cuando le traigo en el café, sí. No sé qué... ¿El pez doctor? Sí, se llama pez doctor. Yo tengo que ir a clicar. Porque siento que me incubajo dos puntos con esa broma. Porque siento que alguien no... Porque alguien paga en mano a Níbal Plata. No sé qué... No sé qué... No sé qué... Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dividirlos por categorías Si consideramos que Marvel y DC Están parejos en tiras cómicas Hasta ahí también hay decadencia ¿Por qué? Porque meten personajes Cuya historia se basa en que Por lo menos miren a la hija Lesbiana, gorda Gorda, emo de Starfire Primero, la hija de Starfire no se vería Como es Starfire está hablando de DC El wonky tiene una llama en la cabeza Es la que está enamorada de Robin No Firestar Sino Starfire Igual cancelaron ese cómic Pero porque la hija de Starfire Parece el clon de Danny DeVito Porque parece más producto de la unión de Starfire Con el pingüino O sea No sé, como que Las personas como que Soy inclusivo, voy a hacer un self insert de mí mismo Pero con tal personaje Tu tema hoy día es como ser inclusivo Quería hablar de eso y ya te caché O sea, saber cuando una inclusión Suena forzada o no Y cuando una inclusión es forzada Cuando no aporta la trama O cuando no hay un contexto O no genera un desarrollo Para el personaje como tal O sea, por lo menos Yo sí me quejo En el sentido de que Ay, miren Tenemos un homosexual en la serie Somos inclusivos Ajá ¿Y qué llevó a ese personaje a ser lo que es ahora? Por lo menos hay una tira cómica de coloso En un universo de Marvel Que explica que en Rusia Por lo menos su familia Lo botó de su casa Cuando lo cacharon con un tipo ¿Cuál coloso homosexual? Hay un coloso homosexual En un universo de Marvel Oye, un universo ¿Cuál? ¿Qué número de universo? Ay, lo veo Ay, cállate, estúpido homofóbico No, no Mira ¿Sabes que yo cuando era chico Compraba cómics? Yo estoy hablando a ti Fantasma Es lo que pasa Lo que pasa es que No, lo que pasa es que El problema Ajá, habla Siempre es que Gasparín no cacha Gasparín La fantasma amiga Sí, la fantasma Esa risa que siente de Gasparín Oye, se murió No, ya está Murió La atropellaron La atropellaron Entendiendo el bicicleta para la casa Y ahora viene a ver Cada vez que Cada vez que Mira Es mierda que Gasparín Es un miembro útil del equipo Al menos ella y yo Podemos hacer sonido de fondo Ruido blanco Ya, lo que pasa es que Los cómics Para que Gasparín Entiende a la gente Que uno cacha los cómics Está como La línea que uno cacha De Batman Que se le murió A los papás Y el hueón Pero a los malos Ya, esa es una línea de tiempo Entonces se ponen creativos Entonces dicen Ya, ¿qué pasa si El guasón es bueno Y Batman es malo? Ya Entonces Para explicar toda esa situación O de repente Errores de argumento Empiezan a inventar Mundos paralelos Que ese rollo Se va a meter de esa hora Que es como Yo creo que Es buena jugada Esa Porque Lo que yo creo Es que a DC Le faltaba DC hace buenas películas Solos Así como Personajes individuales Pero tratar de imitar Igual es Estorpe Tratar de imitar Lo que hizo Marvel Hacer 20 años De películas Y enlazar Todas las guayas Ya se vio eso Ya era Pero esa cuestión De la línea De tiempo de juego Porque hay que tener Batman de antiguo Casi todos los Batman Casi todos los Batman Excepto George Clooney Están A nadie le interesa Ese weón Ajá Están Van a participar En la película Me encanta su pronunciación Flash Con CH No con SH Flash Si te das cuenta De esos detalles Tenía vida absoluta Era músico Toca el piano No pero tengo Cerebro Y dicción Y sé algo de inglés Tengo las Tengo dos neuronas Funcionales Con eso te digo Ay Te han servido Muchito ¿Por qué? ¿Puede deprimirte? Bueno Me dicen Me dicen La vida novela Es nada Pero no te puedes lanzar Al metro Porque igual Enterrarte Es bien caro Mira Primero Si te detalla el metro Hay que limpiar No tenéis documentos Hay que repatriarte O sea Eres un cacho Weón No tan margen Sigo teniendo documentos El problema Es que el trámite es lento Muéstralos No los veo No he visto esos documentos Yo los tengo en mi mochila No te los muestro Porque no voy a hacer Que me vayas a quemar Los documentos Y así esclavizarme más Te imaginas Y te los quito Te imaginas Y te los quito Y después Spotify No sé Soy yo No Si no tienes documentos Te imaginas Perder otro diente He perdido tres Hoy A ver Muéstrame tu tratamiento De conducto Quiero saber Cual diente Te queda Para saber Cual tumbarte El 52 El 51 No está Está en reparación Mira no eres un tiburón Mira no eres un tiburón amigo No recuperas de su diente No Me iba a hacer El tratamiento Ahora No vi en marzo Pero porque Después con pandemia O sea Me encanta De nuestra magia De nuestros podcasts No sabemos De que estamos hablando Solo estamos hablando Inclusivo Yo sigo la línea Inclusivo Ajá Volviendo al tema Porque yo no me la doy A rebuscar Con Reanudar Con que eres fleto Y por eso vamos a hablar De fleto La inclusión Bueno 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 A lo que íbamos hablando Era que Si Eso no lleva No importa si es Heterosexual Homosexual O como le quiera decir Ahora a la gente Porque ahora parece que Hasta respirar Es una sexualidad Ah si cual No sé Parece que ahora Pansexual O nisexual Yo no sé que Yo Una cosa es que tú tengas Tu orientación sexual Y esa Es que tenga Una subcategoría Que por lo menos Ay me gusta la gente Como tú Enana gorda y peluda Que eso se le llama Oso O Nutria En el contexto gay ¿Perla? Si De hecho hay una bandera Exclusiva para la gente Que tiene ese fetiche Por los osos Oye y tú ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto les cobras? Te caes Yo no sé Yo no sé Yo estoy felizmente casado Lo que pasa es que Yo no voy a hablar Muéstrame tu anillo Muéstrame el papel No tienes Muéstrame el tuyo Mierda Tu diente de oro No cuenta Tu diente de oro No cuenta Muéstrame tu anillo No tienes Ni anillo Ni papel Y tú no tienes Ni anillo Ni ahorros Mierda Bueno La pandemia Soy un sobreviviente Subsistente Mejor dicho Mira más que hablar De la inclusión Que a mí Ya me aburre Me cargan los personajes Cuando lo Meten La fuerza No se cachan A mí el otro día Cuando hablé En el audiovisual Me contaba Sobre el guasón Que No sé si habrá sido Verdad Pero Creo que el guasón Como que Tenía la cuestión Armada Y El actor Lo 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 contrataron Y como Reestructuró Todo Es que De repente Esto es bueno Es como que Le gusta hacer Toda la Y el rollo Es que quedaron Muchas cosas Sin aislar O repetitivas No se cerraron Muchas cosas Yo igual Había cosas Que no Cachaba Contrido Cuando se puso A aislar En el baño Y eso Vale Gracias por el feedback Me siento Como en casa Lo que pasa Es que O sea Yo digo Como hilas Eso con lo otro O sea Yo entiendo Que tú quieres Reestructurar Acorde a gusto Por lo menos Al miembro difícil Del cast O cosas así Adaptarte Para evitar perder Ese actor O porque le quieres Dar otra idea A la idea que ya te dieron Otra orientación Igual El guasón Sigue siendo mejor Que Escuadrón Suicida Pero Eso será otro tema Oye Pero Sabes que Yo ahora entiendo Ya si El tema Ya cachamos Cual es el tema Que es la inclusión O cosas forzadas Hablemos de eso Para no estar Tanto en la sexualidad Porque ya así Todo el mundo lo sabe Que sería también forzado Por lo menos Esa moda actual De que Tomar una idea ya hecha Por ejemplo Digamos Los cazafantasmas Y Rebutearla Pero que los protagonistas Sean mujeres La idea en si No me pareció mala Pero que es Horrible La idea no es mala El problema es Cómo la ejecutaron Y el mensaje Que quisieron dar ¿Por qué? Porque El secretario Que era Chris Hemsworth Era Thor 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 con los cazafantasmas Un crossover El rubio bonito Que es Thorpe Y la secretaria Que era de los cazafantasmas Que no se caracterizaba Por ser No era guapa Pero era eficiente Era una persona Eficiente Autosuficiente No O sea Tenía sus momentos Cómicos Pero igual Era una persona Que participaba En el equipo Incluso En la serie animada También ella era relevante Y ayudaba al profesor Porque a veces Incluso se traba Y ella daba las ideas Pero aquí la pusieron Como una Botones Como una recepcionista Nada más Cuando hizo su cameo Ay Porque Ella que es un personaje Femenino autónomo No le demos Sino a los protagonistas Ay Porque Debe ser Que las bromas De hombres Ay que Es porque soy mujer Porque todos los villanos En esas películas Ahora son hombres O todos los obstáculos En la trama Son hombres Vamos a hacer Como en los En los nuevos ángeles De Charlie Con Mi actriz favorita ¿Cómo es que se llama esta? La que hizo Furúnculo Crepúsculo Furúnculo No sé ¿Cuál está hablando? Kirsten Stewart La que se caracteriza Ah La que se cagó a Batman Sí La que se caracteriza Por tener Un amplio espectro De emociones Me encanta Su amplio espectro De emociones Su calidad técnica Sí Yo creo que Ella tiene Como tres calambres Faciales Cuando sonríe Pero ¿Por qué es eso? Es que yo Si recuerdo bien ¿Mala actriz O no te gusta? Lo que pasa es que Ella no la consideró Mala actriz Porque ella cuando se empeña Puede lograr más Pero ¿Qué película? Por lo menos Ella creo que hizo varias Que ella fingió Ser incluso un niño Y ella pasaba Desapercibida De hecho Si tú no supieras Que ella es una actriz En esa película Ella pasaba muy normal Como niño No recuerdo Qué película era Pero ella Sí tiene la capacidad De actriz El problema es que No sé qué dirección Le dan No sé si le dicen Trata de sonreír Mierda Sonríe Pero sonríe Como si fueras Un ser humano normal No La sonrisa No es lo suyo No La sonrisa No es lo suyo Ya me di cuenta Que No tenía nada en contra Con las primeras Tres ángeles de Charlie Yo vi las películas No las series Pero incluso La serie Ah La de los 70 Me parecía bueno El concepto No porque las mujeres Hay que siguen Ordenes de un machista O presión En una caja Y no lo ven Yo no le veo El subtexto así Yo veo A tres mujeres capaces Graciosas Con buena química Que resuelven problemas Y ni siquiera me importa Si fueran mujeres O perros O gatos No Es una buena serie Con buenos personajes Con buen trasfondo Y desarrollo Las películas También Pero estas no Estas eran Luchando contra el patriarcado Porque todos los personajes Malos eran hombres Y yo ¿Qué mierda es eso? Porque quieren Villa Eh No sé Generar tanta misandría En un género Esa ingeniería social No me furula No me parece No sé Hola Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Toma dos Toma dos Ya Espérate ¿Qué vamos a hablar? Hablemos de DC Versus Marvel Marvel ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es peor para ti? Ya Bueno Me dio por hablar De este tema Y si llegan a ver El otro audio Espero no Que no crean Que ese audio Que va a poner Ese audio Probablemente sea Los media Uno de los Mira Una de las cosas Que tiene buena Yo siempre fui de DC O DC Como te gusta decir O sea Básicamente Me gustaba Un personaje Que yo creo Que se lleva Como todo El rollo Del asunto Que no sea Batman No que es Batman Porque el otro No existe O Superman Y estamos Aquaman Que personaje Más malo Pero Guaman Pasó por mucho Primero era rubia Ahora es Jason Momoa Esa versión Que el loco Trató de hacer Con el garfio A mi es como Uno de los De lo mejor Que Es que he leído Poco Y lo poco Que he encontrado Ha sido malo De Aquaman Es que ¿Quién admiraría A un hombre En un traje De escamas Naranja Marvel Tomando un poco Tu tema inclusivo Una de las cosas Que siempre ha hecho Marvel Se ha tomado De cosas sociales Y ha hecho personajes Por ejemplo Lucky Men ¿Cachai? O en tu caso X-Men Para en tu caso Los que si saben Hablar inglés X-Men No, ya se lo vamos a cortar Son Siempre se han agarrado De eso ¿Cachai? Entonces no es extrañar Que te vayan poniendo Lo que te molesta tanto Que yo creo que Mucha gente le molesta ¿Cachai? Que van Ponen a Después de que Iron Man no siguió No sé cómo habrá Seguido la saga Lo tomó una niña Que era súper inteligente Afroamericana ¿Cachai? Iron Heart Exacto Pero al final Valió verga Porque volvió Iron Man Sí, porque Sí O sea Van probando Yo creo que En probar No está No está No es malo Pero Pero que te vayan poniendo Cuestiones a la fuerza Más que ser Inclusivo No me gustaría Meterme mucho en ese tema Pero Meter cosas a la fuerza Es como medio Fome Y también En los años 90 DC Hacía unos refritos Pescaba a personaje Era como Flash Flashito Flashman Flashwoman Kid Flash O sea ¿Qué imaginas? Si fuera del dibujo Y la calidad Era muy mala Es que ellos Les hicieron un universo Aparte La dimensión De los corredores Y todo ¿Sí? Que es ahí a donde van Cuando mueren Supuestamente Ellos técnicamente No van ni al cielo Ni al infierno Que ya está probado Que existe en Marvel No sé si en DC No me acuerdo bien Si han ido a A saludar a Jesús Para salvar a la mole Que fue Lo que pasó en Marvel Una vez Lo que pasó es Muy bien la mole La mole ha muerto De hecho ¿De cuántas veces? Más de 10 Más que o menos que Goku Mira hasta Kitty Prye ha muerto Así que Con eso te digo todo ¿Quién es eso? Shadow Que atraviesa las paredes Y cuando Ella Su poder radica En que Mientras no respira Puede atravesar Superficies sólidas Como paredes O el suelo ¿Ya? Esa es la que salió En la película Saliendo con el niño Que anula los poderes Y después ella No puede atravesar las paredes Y tiene que Correr de Leviathan No me perdí Me perdí Ya vi Ya vi bastante Bueno Lo que pasa es que Hoy en día Si te pones a ver Ellos quieren resaltar Una característica Del personaje Pero ellos quieren hacer Que esa característica Sea todo el personaje No le dan como Una evolución En contexto Tiene un ejemplo Para que Gasparin entienda Lo que pasa es que Por lo menos yo Que si he leído Parte del universo Hay un personaje Que se llama Coloso Que en un universo Está con Kitty Prye Pero en otro Coloso es Que se vuelve De metal El cuerpo Ah El que lo pillaron En Deadpool Lo echaron Si, si lo conozco No vamos a salir de esa área Dale nomás No vamos a meter en esa área Ajá No divagues No divagues Que primera vez Que tenemos más de 5 minutos Hablando de un mismo tema Bien Esto es progreso El capítulo Va a haber un capítulo Escondido Solamente en la plataforma Se ha escuchado A través de una adoración ¿Por qué? Oh, nos vamos a ir a la Fac Con ese programa Ya, pero dale nomás Ay, bueno Ya, Coloso, dale Sí, Taigo Coloso Que por lo menos Es una persona Que pasó por traumas Que experimentó su sexualidad Que lo echaron Porque es ruso Y obviamente Haya homosexualidad Y personas No se llevan bien Eh Ah, pero es Esa es la historia Del personaje En ese universo Porque los X-Men Siempre Los X-Men Siempre ha nacido Una alegoría A las minorías A las personas oprimidas Sí, así ha nacido X-Men Por lo menos En esa época Que eran los homosexuales Y todas esas personas Que eran rechazadas Por X-Y motivo Por lo menos Ahí se experimentaba El racismo duro Oye Y la homofobia ¿Cuál es tu poder? Tolerar La tolerancia Pero ya se me está acabando ¿A cuánta gente Solvó en el mundo? A este restaurante A este restaurante Y a ti del suicidio Mierda Mi poder ¿Cuál sería? La furia Soy como Hulk Hulkito Pigneo Sí Es tu nombre de héroe Pigneo Pigneo con rabia Pigneo enojado Pigneo rabioso Esos son nuestros poderes Pigneo rabioso Y tú eres Yo creo que Mierda es lo mismo Que Wolverine Pero sin los músculos Ni la gracia Ni la vida sexual activa Oye ese weón Qué manera de follar Yo vi la muerte de Wolverine El loco Fuera Tenía más minas Que yo camino Lo haga despidiendo Viene más minas Que yo Canas en el cabello Sí El loco El ha pasado por la Sofilia Necrofilia Sofilia Sí A ver Bigami Es que eso es producto De los varios universos Que hay En las varias entregas De hecho Él fue pareja de Hércules En uno de los universos De DC Ay pero Hércules De Marvel Perdón Ese personaje tan obvio Tan poco imaginativo Hércules es un personaje Hércules No es Hércules Un weón vestido De la época Del año Antiguo Y Hércules Un dios Otro personaje Semidiós Ah lo weón Bueno pero lo pusieron ahí Ya te lo calas Quieras o no Oye a mí Lo que me ha gustado mucho Es que en los años 90 Yo leía Ponte tú Comics Y había muchos personajes Que no salían mucho Y tampoco llegaban Mucho para acá Entonces no Te das vuelta con Linterna Verde Que me gusta mucho Ese personaje Ajá Yo vi un gallo Que creo que se lo violó El pato Weón ¿Tú te cachas De esa historia El pato? No no Me puedo confundir Hay un personaje Que es Doc no sé cuánto Que lo hizo George Clooney Después de la guerra De las galaxias Ajá Que le fue muy mal Se llamaba Es un pato Que no me acuerdo Como son Aguada el pato Ese personaje Ya Ese personaje Creo que Hay una versión ¿Es de Marvel? Sí Y como Ya bueno Yo sabía que se había violado Linterna Verde Bueno el rollo es que Acá llegaban Tres cómics Fuertes Por lo menos Lo que llegaban A comunas Que no eran En el centro Era Superman Batman Linterna Verde Y algo de la Liga De la Justicia La Justicia De la Hacienda Y por el Silk Marvel no llegaba Nada para acá A menos que fuera En los cómics Que te cobran Un ojo En la cara Lo que pasa Es que por lo menos Lo que pasa Es que Yo creo que Tuvo una época Muy dorada Que fue cuando Sacaron Esa época En que todavía Los héroes Usaban ropa interior Por fuera Ah Sí Esa fue la época En donde Tuvo mayor alcance Aunque igual Las traducciones Eran malas Por lo que Me dijiste La vez pasada No lo que pasa Es que en el año 90 Lo imprimían En Argentina Creo Y la impresión Che pibe Era muy mala Che pibe ¿Cómo estáis? ¿Cuántas copas tenéis? Tenía Tenía No Ni siquiera La pintura Quedaba dentro De la forma O sea Sí El trabajo Era muy malo Muy malo Y la verdad Que también Habían dibujantes La historia No eran buenas Los dibujos Muy malos Y yo De ahí me alejé Del cómics De ahí no Y no cachaba a Marvel Yo Marvel lo miraba Así como menos Tampoco lo conocía mucho Y cachaba que La cantidad de personajes Historia Es superior A DC En ese sentido Yo por lo menos Yo vi los primeros cómics Igual Marvel le pega A varios patas En la raja DC Siendo que a mí me gusta DC Lo que pasa es que DC tiene un buen universo Bien estructurado Lo malo es que Ellos se excusan Con el reseteo Que hace Doctor Manhattan De vez en cuando O Doctor Destino No me acuerdo Quién es el que hace Los reseteos El mono verde No me acuerdo Cómo se llamaba Sí el verde Ya Ajá Doctor Manhattan O Doctor Destino Marvel por lo menos Tiene la excusa De que Ellos crearon un universo Que es la Tierra 616 Que creo que es el universo Más canónico y extenso Ellos una vez Creo que experimentaron Con eso De resetearlo Para explicar Que los personajes Estuvieran Vida Juventud O por lo menos Mantuvieran ese rango De edad Dentro de un contexto Más actual No que se encerraran En los 60 70 80 Irlo actualizando Pero a la vez Mantenían los universos Paralelos Que si Marvel Zombies Y todo eso Para explicar Tramas alternas Sin afectar La línea principal Igual no es Mala esa alternativa O en su caso Si matan a un personaje Decir Decirle a Doctor Strange Bueno agárrate A fulana De este otro universo Donde no murió O cacháis Que ayer vi un TikTok Y salía Que también Pasaba en DC Bueno sabes que Me llama la atención Lo unido Que estaba de ese ¿Tú que está ahí Gasparín en el Mundo Marvel? ¿Está ahí visto algo En la vida? Ella está viendo Como un Ella ríe No hay que no sé Será por tu participación Ella está viendo Como un Venado alumbrado Como que ¿Qué hablan estos dos Enfermos? Ya pero La cuestión es de que Cacha que Está tan unido Esa hueá Tan unido Me llama la atención Es como si hubiera sido Un gran plan maestro Que se mueran Miles de años Hay una parte Que va manejando Es La primera Película creo De Doctor Strange Con guerra civil Ya Derriban Al amigo De Iron Man No sé cómo se llama Máquina de guerra Ya El loco Estuvo con problema La columna Y el médico Que lo asiste En la película Es Doctor Strange Ah sí Cachaste Estás volado ¿No? Sí Bueno El rollo A mí lo que no me gustaba Y me costó mucho entender Del cómics Era de que Lo que tú estabas Hablando De las tierras De hecho He visto varios Estos que Cuando tú hay Tierra 1 O sea ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la que uno Está acostumbrado a seguir? 616 Es la que más Tiene continuación Y como la que más Han receteado Con el contexto actual Es la canónica Entonces ¿Qué pasa? Que el cómics Tiene un problema De que Lleva muchas décadas Décadas Muchos equipos Que se salen Con la suya Así como que Hoy se me ocurrió Hacer un Batman Con las puntas así Y Robin ya no sigue Sigue este Robin Es típico Que van cambiando Robin Y toda la opción Entonces después Llega otro equipo Y tiene que arreglar Todos esos errores Argumentativos Entonces ¿Qué hacen? Resetean todo Llega un hueón Destruye el universo Y resetean De hecho DC tuvo como Dos reseteos Tuvo el Rebeats Y tuvo otra Más que no me acuerdo Con el nombre Para arreglar Las cagas que habían Te estoy escuchando Ay que me intimidas Pensaba decir Para los que nos estén Escuchando No somos expertos En el cómic Vean una wiki Si nosotros comentábamos Si quieres informarse Vean otro canal de youtube Nosotros somos Como las viejas chismosas Pero en versión friki Pero sin gordura Si quieren algo Experto Hay que Harto otro canal Nosotros Es como Como yo creo que Mucha gente le ha pasado Como entender El rollo Que esta es la versión Pirata resumida Si Sobre todo Y el tiempo Que también Cuando pasaba Que Ay que Era terrible Yo lograba Comprar Tres cómics Al hilo El 26 27 28 Después no tenía Plata O no llegaba Si llegaba al 40 No había perdido Pero todo Y había Experimentado la anorexia Evitabas comer Para comprar cómics No No Cortaba el pato En mi caso Y sacaba la caca De los perros Mi papá tenía Me pagaba un poco Era mi primer apego Sacaba el caca de perro Y cortaba el pato Eso es una pena Yo fui el primer vegano Que Cuando sentía El olor a pato cortado Era Pega recién Esto Pega termina A mi me pasa Hasta ahora Yo veo un Cortado Y como Que recuerdo Cuando no tenía Tanto estrés A ver Avancemos Entonces ¿Qué pasa? Por lo menos Yo leí los primeros cómics De los Vengadores Porque a mi me llamó Mucho la atención La película Y Yo veía a Iron Man Con su disfraz de lavadora Y yo decía Ay Dios Ah si Los primeros Ya cuando estaba Cuando pasan por rediseños Y perfección Tú ves Vas notando la mejora Y eso En eso empatan Por lo menos En el sentido estético Y en el desarrollo De la escritura Por lo menos Aunque Batman En retrospectiva Ha pasado por varios cambios Morales Ha golpeado hasta Sus mujeres Ha abusado De los Robins No sexualmente Solo físicamente Y No sé Tiene como una moralidad Ambigua Dependiendo del director Del cómic Yo El mejor El Batman De los años Del 87 Que hicieron Reinicio Hasta que terminó El volumen 3 Me gusta Lo he leído Casi entero Ordenadito Y Buena Buena historia Salen Todos los personajes Porque la primera Batman del 87 No sé Cómo se llama Esa saga O sea Cómo llevan Esos números El Los gallos Puta El guasón Que tú Lo querías El acertijo Y ahora Batman Yo lo último que vi Que Batman Era básicamente Un torturador Entre la trilogía Y lo que yo vi Porque Batman Se agarra con Bane De nuevo Y le sacan la cresta Se sacan la cresta Y ahí llegamos Al Batman con pene Al Batipene La Batini chula La Batini chula Ese tipo de cuestiones Como en el cine Cachai Cuando salen escenas De sexo en el cine Me cargan Porque están como De paz Como que no es necesario Que el loco Se saque Además Imagínense Sacarse el traje En una cueva Te cagáis de frío A mí me daba A mí me daba Risa esa época En que Superman Se cambiaba En una cabina telefónica Y yo Ajá Tenías interiores Debajo del traje Y debajo de tu traje Tienes interiores No entendís Cómo es tu ropa ¿Cuál es el personaje Que tiene el traje En el anillo? ¿Es Flash? El traje en el anillo Esa es Linterna verde No Bueno No El traje Ah En esa época Que Flash Tenía como Sí Porque Es que yo no Mira No sé A mí lo que más me marcó En esa época Eran los gemelos fantásticos Y la capacidad Y la capacidad De uno Que yo no veo Porque las mujeres Dicen que hay héroes machistas Porque el que escribí Estaba y no odiaba El chico El chico Solo se transformaba En un charco En un charco ¿Cuál es tu poder Ser un charco? Yo he visto ¿Cómo le dicen Cuando lo mencionan? O sea No aparece Pero lo mencionan Features O destacados Así como que Destacados En este cómic Sí Como lo han mencionado Pero bueno Ellos no pertenecen A la línea De los cómics Excepto La Harley Quinn Ella nació En la serie En el anime No En la serie animada Sí Y ahí salió el personaje Con su traje Que era muy malo Era muy feo Hasta que lo Hicieron en el traje actual Que ahora todas las mujeres Andan con ese traje Que les gusta Parece traje De instagramer Instagramer Pero con más Con más base Hay cachazas mujeres Que se tatúan Eso es como Suside ¿Cómo tú cachazas Y se termina? Las depresivas Falsas Claro Que hacen como La apología Las Billie Eilish Las Billie Eilish Oye Que me vaya a dar peca Con este podcast Hola Billie Eilish Va a quedar Dos minutos La intro Va a ser un poco Una hueá muy aburrida Y después Chao Hola Billie Eilish Si me escuchas Este podcast No me lo tomes Solo te menciono Mira 17 más Son 47 minutos Hablando pura hueá Bueno Bueno no querías Un tema relajado Y nos estamos riendo Pues Gózalo mierda Me cuesta No puedo No me conecto Bueno Querías El otro tema Del video oculto En donde hablabas De tus orgías raras Que orgías raras Hay esas Tus sociedades Raras prehistóricas En que Ay que no había esto Que no había aquello Todo Hoy que soy Bueno Después te voy a pasar El El guión No el libro Te lo voy a mostrar Ahí explican La evolución del hombre Si porque No me quedé bien Con tu explicación Amigo Yo quedé así Que como Pendejo quedé Como siempre No Porque ahí sale todo Lo que pasa es que Habla sobre Se llama Es de Hegel ¿Qué cachas? Habla Familia Estado Y religión De eso se trata En este Cómo se llegó De las tribus A lo que son Ahora El sistema Patriarcal Y todo Ajá Volviendo al tema Saliendo de eso Saliendo de eso Como dijo mi compañero De exposición No sé Mira voy a tratar De salvar Lo otro Porque igual Es 47 minutos Mucho Para perder el tiempo Voy a tratar De salvar Esa hueá Insalvable Mira Lo voy a meter A youtube Para afuera El tiro Mira Si Argentina Aún tiene esperanza Si los argentinos Aún tienen fe Porque tú no Con secundidad Ellos Fe Fe de Si ellos Aún tienen fe En la vida Porque tú no Con esa economía Cualquiera Y con la mía Peor Hoy ellos Están Cagados Pero bueno Esto no es para hablar De temas tristes Solo es para hablarlo Como gente triste Y no bueno Ahí Se inventaron El tema La Vieron que vendió La sexualizaron Más Y vendió más Porque bueno El target Del público Lo que sea Ajá Eso es Cuando quieres ver Cuando añades Un personaje Original De un mundo Animado A un cómic Donde no pertenece Originalmente Porque veías Que agua No tiene carisma La aceptó El público Y de ahí La van desarrollando Pero lo que pasa Con Marol En ese caso Es que La mayoría De sus personajes Son desconocidos Creo que hay hasta Una ex-men Venezolana Caraqueña Oye Y un Superhéroe chileno De ese También En En Pikachu Paraman Se llama Stuntman La mía No me acuerdo Cómo se llama Pero era Caraqueña Es tan nula Que ni siquiera Me importa Oye pero Street Fighter Tiene a blanca Oye Bueno Street Fighter Tiene cada personaje Street Fighter Tiene tantas cosas Que ya ni sé Que tiene Me saqué Un Street Fighter Del año 96 Cuando Los personajes No eran Poligonales Cuando tú pasaste El Super Nintendo Al Playstation 3 Y tú Con tu choque Cocaina Como un choque Cocaina El choque cultural Fue fuerte Pasaste Los polígonos De Atari Una persona Que ve Yo el último Que jugué Ya Super Nintendo Para que la gente Se enchufe Porque hay muchos Juegos aquí Ni siquiera Caché que es Sega Hoy la cartelera Mala Era bien mal Y todos los juegos Segan Yo me compré Sega El Sega chico Bueno Sega solo vive Por Sonic Ya ahí No tiene mucho Sega no existe Sin Sonic Es como la Y de hecho Sonic se puede ir En cualquier momento Y los juegos Pero los juegos De Super Nintendo Son bueno Yo estoy pegado Con Donkey Kong Es una adicción A Donkey Kong Y nunca había avanzado Tanto Pero hago trampa Porque lo grabo al tiro Ya avanzo un poquito La avanzo Estoy de nuevo en la mina Saltando en esas cuestiones Ya lo voy a terminar Y guardo Y guardo 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 Ahí se nota cuando hay una esquizofrenia Ahí se nota cuando tenés miedo a perder Y perdiendo todo Y el desorden obsesivo Compulsivo y esquizofrenia Porque ayer a la noche Me quedé jugando Un juego de Playtrick Que se llama Alive ¿Lo estáis de juego? Ya Y Estoy teniendo mi Desarrollando mi habilidad De gamer Y Fui avanzando rapidito ¿Lo estáis? Bueno Por ahora Baja en gays Se falta Lo mer Pero bueno En gays Y bueno El gusto De tratar de Menos sexuales Menos sexuales Caíse Cares fleto Bueno Por lo menos Mira la vaca La vaca ahí se ríe O sea Gasparín Perdón Se murió Revió Se murió Ve el minuto Ve el minuto Para cortar esta cosa No se la tenés que revisar Bueno Bueno Olvídate Vamos a grabar podcast En 3 años más En 1 hora Y el computador Cagó Está bueno Se va a pegar Y cagó Búscate un mercado Búscate un mercado libre Quien vende una laptop robada En 80 lucas Veamos No Si igual voy a invertir En ese En ese territorio Ya no da Bueno En esos años En que tú estuviste en coma Que pasaste La Super Nintendo Al Playstation 3 Hubo una historia En los videojuegos En cuanto a los héroes Y saben que tienen en común Que todos son malos Todos son malos En Marvel La época De verdad De los juegos Siempre van a vivir Por Spiderman Pero otros héroes Oye Si Batman Batman es bueno Los héroes Marvel Lo único de lo que viven En los videojuegos Es si se trata de Spiderman Porque el resto vale mierda Vale mierda Y en DC Viven por Batman Y más nada Y es ahorita Porque ahorita Es que Batman Oh Batman Superman no lo han sacado Pero este Ese personaje Yo tuve un juego de Sega Que era de Superman Es que si te pones a ver Superman No es un personaje Con el que puedas tener Una idea de un videojuego Súper excelente Porque por lo menos Con Batman Tienes Ah Tienes que tener Tales herramientas Para tú Sustentarte En cambio Superman Ah ya es súper fuerte Dale unos Súper coñazos No a veces falta creatividad Lo que pasa es que Falta creatividad Porque igual Es que hay que puedes hacer Con Superman Ya lo sacai Lo sacai de la tierra Y lo ponia a luchar Bueno en otro planeta O en el espacio Con un Batman ¿Y cuáles son sus misiones? ¿Súper caerse con eso? Bueno pero no Ponlo a pelear con Tom's Type Ah Ponlo a pelear con Tom's No Pero bueno Revivelo de nuevo Revivelo de nuevo Ay bueno Esas son tus Si esas son tus ideas De un juego de 9 horas No hombre Que aburrido No pero tú Tenía una idea Ahí tenés una idea Y después la vais desarrollando Lo que pasa es que Superman solo quedaría En un concepto de Pelea Porque Superman no destaca Precisamente por su inteligencia Sino por fuerza bruta En cambio En cambio Batman destaca Porque es una persona Que balancea Batman destaca Porque pelea con el Guasón Toda la vida No tiene más imaginación Su relación homosexual De closet Si Se comen Porque no hacen Otra hueca Se coja Tanto personas Bueno Lo que estaba gastando Es que el Guasón la lleva Y el otro es Que tiene jerarquía El acertijo Que por fin van a sacar Una película Con un guión Que no está tan cagado A la cabeza Pero es súper bueno Por lo menos Tienen personajes Para varios Es mejor que dos caras Por lo menos Oye dos caras Bien malito el personaje El otro que a mí me gusta Es el espantapájaro Que tú también En el juego Ya el espantapájaro Podría ser una guabuela Porque Lo droga Y caché Que hay una parte En una de las trilogías De Batman De los juegos Que lo droga Y es súper acuático En la volada Que se va Porque tú entras Como en un pabellón Y todo lo que Lo que pasa Es que el espantapájaro Es un villano Que se basa en lo químico Como hiedra venenosa La diferencia Es que el espantapájaro No habla con las plantas Lo que yo siento Es que tiene buenos personajes Para sacar Y salirse el guasón Ya está Ya está Harto el guasón Y Superman Yo lo que Poco que O sea yo igual Siguí harto Superman No es mi personaje preferido Pero Se agarraba a putas Son huevones Con extraterrestres Y todo el rato Con lo mismo Es ese talento Que más coño Quieres que hagas No pero es que Lo que yo últimamente Que he visto No sé si el volumen Dos o tres Que ya están jugando Por último Le están dando más Como matices Están jugando con los tiempos Que un Superman Se murió Y el otro Que lo reemplazó Que venía Que ya había pasado Ahí tenés Ahí tenés historia Tenés creatividad Pero ese En ese contexto Superman pasó a ser villano Si no recuerdas mal Recuerda que un Superman Pasó a ser villano No recuerdo nada Porque uno le dio Nada de esa hueva Tengo que leer todo Y enchufarme con eso Un mundo escuchado Capaz tienes memoria De pez doctor Veanlo en nuestro podcast secreto Veanlo en nuestro podcast secreto Bueno Ahorrándonos el piteo La censura Bueno En el caso de Superman Hubo un Superman Que se volvió un villano Y era tan poderoso Que ni siquiera Batman sabía Cómo derrotarlo Porque ni dependía De un solo amarillo Y creo que era invulnerable A la kriptonita Pero no estamos hablando De Unjustice No Eso Eso es otro universo Aparte Este Superman Era creo que Un niño Que después Por cuestiones del destino No me acuerdo exactamente La trama Adquiere los recuerdos Y ve que su universo Fue destruido Y creo que eso le genera Un daño psicológico Y después tuvo una pelea Con un villano Y ahí como que genera Un trastorno de personalidad Y se vuelve villano Y era tan poderoso Porque ni dependía De un solo amarillo Ni era vulnerable A las kriptonitas ¿Y cómo arreglaron Esa caga después? No sé Lo mataron Dios sabrá Porque yo no sé Llegó Kronos Y mató Toda la típica La facilidad Oh Qué flojera más grande Mira Para todo Hay un Deus Ex Machina Siempre hay Un mago Que soluciona Todos los Deus Ex Machina Lo más bonito El volumen 1 Eso es lo que yo no entiendo El volumen 1 Parte de Ciudad Gótica De como destruía No sé Qué va a pasar Porque estoy No tengo tiempo Para leer Entonces lo poco Que he leído Me salté el 2 Y estoy en el 3 Leyendo Y he leído harto Me salté el 2 Pero leí el 3 Pero es que es una cosa De enganche Si tampoco estás perdiendo El tiempo leyendo Una cosa que no me gusta Si tengo otras cosas que hacer Pero no entiendo nada Así que veré un video En Youtube Que me lo resuma Pero así lo he hecho Bueno Se hacen mucho ahora Porque Bueno Te vas a llamar Lo explícamelo A las tierras Bueno Con el tiempo Que nos da el trabajo Para leer Aprovecho para dormir Así que vamos De hecho me quedo dormido Dos segundos Si La historia de Injustice También me da sueño Porque no que Que la mujer maravilla Le tiene que ser Superman Pero Superman No le para la mujer maravilla Oye En Injustice Creo que el loco Viene Estaba a la cagada Y viene El loco Se estaba agarrando A putazos Con la mujer maravilla Porque están conquistando La tierra Y en otra cómics Lo mismo Es más malo No yo creo que Ahí es bien peor La mujer maravilla La mujer maravilla Es más rara Oye el cómic De la mujer maravilla Lo poco que leí Bueno No es malo Hay un cómic En que ella Ella creo que Tenía prohibido Volver a su A su tierra de origen Y ella soñaba Que iba En varios de esos Segmentos en la historia Y entonces No recuerdo que Pero ella misma Utilizó el lazo De la verdad Consigo misma Y vio que ella Lo que era Una rolitranca Esquizofrénica Que tenía locura Y estaba encerrado En manicomio Oye a mí El audiovisual Me contó De un cómic De Batman Que hasta es que Lo voy a contar Bien malamente Porque lo voy a editar Porque no me acuerdo Cómo termina la web Para la gente Que esté escuchando esto No, no estamos marihuanos Estamos con sueños En pandemia Y sin dinero Sí En los otros podcasts No teníamos sueños Solo simplemente Hablamos pendejadas Lo que pasa es que viene Batman se trata de Que va Lleva un saco Ajá Todo el rato Ajá Continúa Continúa Lleva un saco Y se suponía Que era como El guasón Que se lo llevaba Y estaba semi muerto Y el loco Va avanzando Y toda la bola No vamos a editar Esta parte Porque ni siquiera Me acuerdo Bien la historia Cómo terminaba Adelante Muchas gracias jefe Por su intervención Fue muy productiva No soy tu jefe Soy tu compañero De locución El cual tiene mucho sueño Perdón mi esclavista Perdón esclavista Gracias por su participación Fue muy productiva Yo si fuera esclavista Yo si fuera esclavista Te habría vendido Hace rato ¿En qué contexto? ¿Sexual o laboral? Pero bueno Puta Laboral Porque Laboral Te jodí Laboral Soy muy aláraco Y en el sexual No sé Me imagino que ser lo mismo No sé Yo no responderé Con alcohol gel Alcohol gel Y el hueco Antes de la textura Ay marico Lo voy a vender Y ya le dijeron La destería Lo acabo mucho Hasta luego Y ahí el viejito ¿Nunca te han quebrado Una botella en la cara? Y el viejito Un poquito Pañales Bueno Gracias El viejito Ahí tiene un dólar Lo peor es que No puedo decir nada Porque tendría que hablar De su vida personal De locales Ya tengo varios trapos sucios Y no quiero que edite esto Así que cállese Mierda ¿Trapos sucios Como en quién? Nada No voy a hablar Porque después Ay que soy impertinente Que no ves Que soy un hombre sensible Que tiene una vida privada Mira Ay ese enano culiao Mira Con mi hija no te metas Ni siquiera me metí Con su hija Para Egipto Para Egipto No quiere que hablemos de ella Entonces Mira Tira metalla a mi Pero Y no te pongas a hablar Del local tampoco Neto Es el de ver la raga Con una copa de vino Alguna Joder De la guata De tanto reír O de del hambre Ambas Ambas Ya Y vamos a terminar Este podcast acá Vamos a ir a comer Este es parte 1 Dis Por ahora DC DC es bueno Pero Vamos a hablar Después de Marvel Yo creo que Entre DC y Marvel Para resumir el cuento Yo siento que En historia y cantidad De personajes Marvel es mejor Mejorcito DC se basa en Batman se ha vuelto Con el Guasón Y Superman Y estaríamos Y Aquaman Curio que cada vez Que puedes agarrar a la tierra Si Por lo visto Y sería Algo más que decir Gracias Esta fue nuestra exposición Público Chao Voy a explicar mejor La idea De la tribu Para la próxima Redacta un guión Oye pero si está el libro Lo que pasa es que Lo explico Si yo Como que Que puedo hacer con esto Que puedo hacer con esto No tengo material No tengo material Desvíate Desvíate Vamos a tener que tener Señal de ética Ya Nos vamos Adiós Señal de ética Bueno Gasparín está aquí Mientras no se ría Sabemos que No es que la siento Si Ahí nos vemos Ahí te ves al rato Ay ya Que salió una vez No fueron los demás Personajes inventados Que son No es worth No es que la tristeza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y después ya dos horas después. Después aquí en el restaurante. hola ¿cómo estás? Bienvenida. mucho gusto. ¿sí no te gusta atender? Ah weón culiao. No, lo que pasa es que Carlitos se refiere No a las mesas en general Siempre Hay anécdotas Yo he tenido clientes que me han querido golpear Hasta simplemente por ayudarlos a salir De un episodio de todos Que se estaban muriendo antes del COVID El discapacitado No sé si era discapacitado Que se había lesionado en ese preciso momento Pero hubo un homofóbico que me quería golpear Con una muleta Solo porque le estaba haciendo así en la espalda Porque se está ahogando Y yo tipo Bueno, primera vez que me pasé en mi vida No me importa También he tenido clientes que Han sido tan impertinentes en mi vida Pero de una forma desagrable No de mi persona Te gustaría ser como mi hijo Abusado No sé Yo creo que quería decir otra cosa Pero se retuvo por el público A lo mejor te estaba tirando los cagones Tal vez De forma distorsionada De forma muy griega Edipo De forma muy Edipo Pero Qué asco esta wea Pero ya se tenía una acción mental Ay Dios mío no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pero a veces mi voz en la cabeza dice lanzarle un vasarril. Y mi voz en la cabeza es mi conciencia. En tu condición de homosexual, hablar de cabeza me suena un poco raro. Este es el momento en que maca, ya no se ríe y mira cuánto se va a hacer. Eres la persona más corta nota del mundo, porque la maca riéndose de lo lindo y vienes tú y que... En tu condición de homosexual, con tu... Mira, güey, un tercer mundista... Mira, güey, un tercer mundista... Mira, güey, un tercer mundista, puente en un coche, una marcha, déjete pa' que te caigan a golpes, ¿oíste? Carte a golpes con los fletos. Tercer mundista... ¿Nosotros somos tercer mundista? Tercer mundista, no como en Venezuela, que somos inframundistas. No, pero ya, pero nosotros somos tercer mundo. ¿Y cuál es el segundo? La verdad, no sé, creo que la brecha... ¿Y el cuarto? ¿Cuál sería? ¿A quién llegó primero? Mira, yo creo que Venezuela va en quinto mundo, porque no puede haber algo más bajo. Hablamos del gordito, venezolano, bueno, para la copa... Bueno, estoy inventando estándares... ¿Te duele? ¿Te afecta? No. ¿No estábamos hablando? ¿Qué no se supone que hablábamos? Y a ti la natalia homofóbica, pero mira hacia la izquierda y veo cara de esa robación. Es que no sé, con tu cara de fleto no estás en condición para decirlo. Slito. 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 Sabanaro, cuñado. Slito. Es que yo no sé dónde inventaron esa palabra, por lo menos. Esa palabra es súper antigua aquí. Guau. Es como... Es como más libera que maricón. Pero fleto es como antiguo, como del año 80 una vez más. Marica quién, marica él, marica quién. Y hablemos de... Enlacemos esto con Marvel y el personaje homosexual de Falcon. ¡Ah! ¿Cachaste con el enlacente, va? ¡Perro! ¡Ah! Ahora tendrás que editar esta vaina para no sonar tan poco inteligente. No, a veras que te digáis una estupidez como lo sueles usar. Oye, el otro día le conté a... Mira, Parijilto. Parijilto, ya perdió la animato contigo, ¿viste? No, 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 si no, si no hablo de ello porque me viene prohibido. Y entonces, aparte las corto. Bueno, tuve una hora, 40 minutos, buscando de qué parte había mencionado el nombre real de Parijilto. Y también cuando hablé de cosas que te he dicho que no hablí, también las corté. Se nota que no había escuchado el podcast. Ah, es como el 90% de mi parte. Le quitas la gracia a mi personaje. No, no, no. Parijilto, no. Sí, pero es que hay cosas que no... Que pierden sentido. Que pierden sentido o que tú no le quieres dar sentido. Bueno. Veamos. Eso me iba a decir cuando la gente dice, ay, que es inclusión forzada y condonó. La verdad, todo tipo de acto sexual que no lleve enlace a la trama se considera forzado. ¿Por qué? Porque si no corta la trama es forzada. Ah, cuando hablamos de la sirenita morena. Ah, la sirenita morena es como un despropósito. Es como Disney que ya tenían a su princesada y el sapo versión... Versión estadounidense afroamericana que fue una jugada inteligente porque adaptaron un cuento a un contexto social que no necesariamente tenía que ser el mismo en el que se basara el cuento. ¿A qué me refiero yo con eso? O sea, tomaron la plantilla pero lo adaptaron en otra ciudad, en otro tiempo y en otro contexto social. Eso fue inteligente. En cambio, la sirenita morena puede ser real en el propio contexto de su historia, pero si ya vendieron a la sirenita pelirroja, tanto en el live action, en la cinemática de hielo, en todos sus productos, en la marca princesa Disney... Ay, bueno, ¿saben qué? Ariel no necesariamente tiene que tener color de piel. Ya me la vendiste pelirroja. Mira, de hecho, Ariel, si fuera un pescado sería blanco, porque no toman sol. ¿No he visto la ditbua? Mira, mira, no sé qué tenía en microondas para hacerte daño en el café, pero te afectó burda. Pero Nemo, pero te nieguen si los pescados, ¿qué color son? Azul, ¿verdad? ¿Azul o blanco? ¿Y Nemo? Nemo. ¡Oh, escuché la voz! ¡Escuché la voz! ¡Está operando! Amigo, los peces doctores... El pez payaso existe, el pez doctor existe... ¿El pez doctor? Sí, esa es la vez pez en donde se basa Dory. Oye, él le hace la pecera, no sé. ¿Viste que yo soy más chistoso que tú? Sí, cuando le traigo en el café, sí. No sé qué... ¿El pez doctor? Sí, se llama pez doctor. Ya tiene que ir a clicar. Porque siento que me incubajo dos puntos con esa broma. Porque siento que alguien lo... Porque alguien paga en mano a Nino el plan. No sé qué... ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 O sea, no sé, como que las personas como que, ay Dios, un inclusivo, voy a ser un selfie, un ser de mí mismo, pero con tal personaje. Tu tema hoy en día es como ser inclusivo, quería hablar de eso y ya te caché, güey. O sea, saber cuando una inclusión suena forzada o no. Y cuando una inclusión es forzada cuando no aporta la trama. O cuando no hay un contexto o no genera un desarrollo para el personaje como tal. O sea, por lo menos, yo sí me quejo en el sentido de que, ay miren, tenemos un homosexual en la serie, somos inclusivos. Ajá. ¿Y qué llevó ese personaje a ser lo que es ahora? Por lo menos hay una tira cómica de coloso en un universo de Marvel que explica que en Rusia, por lo menos su familia, lo botó de su casa cuando lo cacharon con un tipo. ¿Cuál coloso homosexual? Hay un coloso homosexual en un universo de Marvel. ¿Qué número de universo? Ay, cállate, estúpido homofóbico. No, no. Mira, ¿sabes que yo cuando era chico compreba cómics? Te estoy hablando a ti, fantasma. Es lo que pasa. Gasparín. Lo que pasa es que. No, lo que pasa es que el problema. Ajá, habla. Sí, pero es que Gasparín no cacha. Gasparín. La fantasma amiga. Sí, la fantasma. Esa es la risa que siente de Gasparín. O sea, se murió. No, no. La atropellaron. La atropellaron andando el bicicleta para la casa. Y ahora viene la verdad. Mira, no. Cada vez que yo le digo como. Mira, no es mierda que Gasparín no es un miembro útil del equipo. Al menos ella y yo podemos hacer sonido de fondo. Ruido blanco. Ya, lo que pasa es que los cómics, para que Gasparín no entiende la gente que uno cacha los cómics, está como la línea que uno cacha de Batman que se le murió a los papás y a los peras con los manos. Ya, esa es una línea de tiempo. Entonces se ponen creativos. Entonces dicen, ya, ¿qué pasa si el guasón es bueno y Batman es malo? Ya. Entonces, para explicar toda esa situación o de repente errores de argumento, empiezan a inventar mundos paralelos. Que ese rollo se va a meter de ese ahora. Que es como yo creo que es buena jugada esa. Porque lo que yo creo es que a DC le faltaba, DC hace buenas películas solos, así como personajes individuales. Pero tratar de imitar, igual es torpe tratar de imitar lo que hizo Marvel. Hacer 20 años de película y enlazar toda la guaya, ya se vio eso, ya era. Pero esa cuestión de la línea de tiempo de juego. Porque hay que tener Batman de antiguo. Casi todos los Batman, casi todos los Batman, excepto George Clooney. Pero a nadie le interesa ese weón. Ajá. Van a participar en la película de Flash. Me encanta su pronunciación. Flash. Con C-H, no con S-H. Flash. ¿Te dais cuenta de esos detalles? Tenía vida absoluta. Él es músico. Toca el piano. No, pero tengo cerebro y dicción y sé algo de inglés. Tengo dos neuronas funcionales, con eso te digo. Ay, te han servido mucho esta época. ¿Puede deprimirte? Bueno, me dicen la vida novela es nada, pero no te puedes lanzar al metro. Porque igual enterrarte es bien caro. Mira, primero, si te detrás el metro, hay que limpiar. No tenéis documentos. Hay que repatriarte. O sea, eres un cacho, weón. Nota el margen. Sigo teniendo documentos. El problema es que el trámite es lento. Muéstralos. No los veo. No he visto esos documentos. Yo los tengo en mi mochila. No te los muestro porque no vaya a ser que me vayas a quemar los documentos y así esclavizarme más. Te imaginas y te los quito. Te imaginas. Y te los quito. Y después Spotify. No sé, soy yo no, pues si no tienes documento. Te imaginas perder otro diente. He perdido tres hoy. A ver, muéstrame tu tratamiento de conducto. Quiero saber cuál diente te queda para saber cuál tumbarte. El 52. El 51 no está. Está en reparación. Mira, no eres un tiburón. Mira, no eres un tiburón, amigo. No recuperas esos dientes. No, me iba a hacer el tratamiento ahora que no vi en marzo, pero después con pandemia. Me encanta nuestra magia de nuestros podcasts. No sabemos de qué estamos hablando. Solo estamos hablando. Inclusivo, yo sigo la línea. Inclusivo. Ajá. Volviendo al tema. Porque yo no me la doy a reanudar con que eres fleto. Y por eso vamos a hablar de fleto. La inclusión. Bueno, a lo que íbamos hablando era que si eso no lleva, no importa si es heterosexual, homosexual o como le quiera decir ahora a la gente, porque ahora parece que hasta respirar es una sexualidad. ¿Así cuál? No sé, parece que ahora pansexual o nisexual, yo no sé qué. Yo, una cosa es que tú tengas tu orientación sexual y esa es que tenga una subcategoría que por lo menos, ay, me gusta la gente como tú, enana, gorda y peluda. Que eso se le llama oso o nutria en el contexto gay. ¿Perla? Sí. De hecho, hay una bandera exclusiva para la gente que tiene ese fetiche por los osos. Oye, ¿y tú cuánto cobrás? ¿Cuánto les cobrás? Te caes. Yo no sé. Yo no sé, yo estoy felizmente casado, lo que pasa es que yo no voy a ganar. Muéstrame tu anillo. Muéstrame el papel. Muéstrame el tuyo, mierda. Tu diente de oro no cuenta. Tu diente de oro no cuenta. Muéstrame tu anillo. No tienes ni anillo ni papel. Y tú no tienes ni anillo ni ahorros, mierda. Bueno, la pandemia, soy un sobreviviente. Subsistente, mejor dicho. Mira, más que hablar de la inclusión, que a mí ya me aburre esa cosa. Me cargan los personajes cuando meten la fuerza o no se cachan. A mí el otro día cuando hablé con el audiovisual me contaba sobre el Guasón. No sé si se habrá sido verdad, pero creo que el Guasón como que tenían la cuestión de armar y el actor lo contrataron y como reestructuró todo. Es que realmente esto es como que le gusta hacer toda la verdad. Y el rollo es que quedaron muchas cosas sin hilar, o repetitivas. No se cerraron muchas cosas. Igual había cosas que no he cachado. Antes de cuando el Guasón se puso a aislar en el baño. Gracias por el feedback, me siento como en casa. Lo que pasa es que, o sea, yo digo, ¿cómo hilas eso con lo otro? O sea, yo entiendo que tú quieres reestructurar acorde a gusto, por lo menos a un miembro difícil del cast o cosas así. Y adaptarte para evitar perder ese actor o porque le quieres dar otra idea a la idea que ya te dieron. Otra orientación. Igual el Guasón sigue siendo mejor que Escuadrón Suicida, pero eso será otro tema. Oye, pero, ¿sabes qué? Yo ahora entiendo. El tema ya cachamos cuál es el tema que es la inclusión. O cosas forzadas. Hablemos de eso. Sí. Para no estar tanto en la sexualidad. Porque ya así se puede todo el dorso. Que sería también forzado, por lo menos, esa moda actual de que tomar una idea ya hecha, por ejemplo, digamos, los cazafantasmas. Oh, que digo la mano. Y rebotearla, pero que los protagonistas sean mujeres. La idea en sí no me pareció mala, pero ¿qué pasa? No, horrible, horrible. La idea no es mala, el problema es cómo la ejecutaron y el mensaje que quisieron dar. ¿Por qué? Porque el secretario que era Chris Hemsworth. Era Thor. Thor. Thor con los cazafantasmas. Es sí. Un crossover. Sí. El rubio bonito que es Thorpe. Y la secretaria que era de los cazafantasmas, que no se caracterizaba por ser... No era guapa, pero era eficiente. Era una persona eficiente, autosuficiente. No, o sea, tenía sus momentos cómicos, pero igual era una persona que participaba en el equipo. Sí. Incluso en la serie animada también ella era relevante, ayudaba al profesor. Sí, sí. Porque a veces incluso se trababa y ella daba las ideas. Pero aquí la pusieron como una botones, como una recepcionista nada más cuando hizo su cameo. Ay, porque ella, que es un personaje femenino autónomo, no le demos sino a los protagonistas. Ay, porque debe ser que las bromas de hombres, ay, que es porque soy mujer, porque todos los villanos en esas películas ahora son hombres o todos los obstáculos en la trama son hombres. Vamos a hacer, como en los nuevos ángeles de Charlie, con mi actriz favorita. ¿Cómo es que se llama esta? La que hizo Furúnculo, Crepúsculo. Furúnculo. No sé cuál está hablando. Kirsten Stewart, la que se caracteriza por... Ah, la que se cagó a Batman. Sí, la que se caracteriza por tener un amplio espectro de emociones. Me encanta su amplio espectro de emociones. Su variedad técnica. Sí, yo creo que ella tiene como tres calambres faciales cuando sonríe. Ah, pero ¿por qué es eso? Es que yo sí recuerdo bien... ¿Mala actriz o no te gusta? Lo que pasa es que ella no la consideró mala actriz porque ella cuando se empeña puede lograr más, pero... ¿Qué película? Por lo menos, ella creo que hizo varias que ella fingió ser incluso un niño. Y ella pasaba desapercibida. De hecho, si tú no supieras que ella es una actriz, en esa película ella pasaba muy normal como niño. No recuerdo qué película era, pero ella sí tiene la capacidad de actriz. El problema es que, no sé qué dirección le da, no sé si le dicen... Trata de sonreír mierda. Sonríe, pero sonríe como si fueras un ser humano normal. No, la sonrisa no es lo suyo. No, la sonrisa no es lo suyo, ya me di cuenta. Que no tenía nada en contra con las primeras tres ángeles de Charlie. Yo vi las películas, no las series, pero incluso... La serie... Ah, la de los 70. Me parecía bueno el concepto. No porque las mujeres hay que siguen órdenes de un machista opresor en una caja y no lo ven. Yo no le veo el subtexto así. Yo veo a tres mujeres capaces, graciosas, con buena química, que resuelven problemas. Y ni siquiera me importa si fueran mujeres o perros o gatos. No. Es una buena serie con buenos personajes y con buen trasfondo y desarrollo. Las películas también. Pero estas no, estas eran luchando contra el patriarcado. Porque todos los personajes malos eran hombres. Y yo, ¿qué mierda es eso? Porque quieren... Villa... Eh... No sé... Generar tanta misandría en un género. Esa ingeniería social no me furula. No me parece. No sé. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Toma dos. Toma dos. Ya. Espérate. ¿Qué vamos a hablar? Hablemos de DC... Versus Marvel. Marvel. ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es peor para ti? Ya. Bueno. Me dio por hablar de este tema. Y si llegan a ver el otro audio... Espero no. Que no crean. Ese audio va a ocurrir. Ese audio probablemente sea los media. Uno de los... Mira, una de las cosas que tiene buena... Yo siempre fui de DC. O DC, como te gusta decir. O sea, básicamente me gustaba un personaje que yo creo que se lleva como todo el rollo del asunto. Que no sea Batman. No, que es Batman porque el otro no existe. O Superman y Tammoth. Aquaman, que personaje más malo. Pero Guaman pasó por mucho. Primero era rubio, ahora es Jason Momoa. Esa versión que el loco trató de hacer con el Garfio. A mí es como uno de los mejores que... Es que he leído poco y lo poco que he encontrado ha sido malo de Aquaman. Es que, ¿quién admiraría a un hombre en un traje de escamas naranja? Marvel. Marvel, tomando un poco tu tema inclusivo. Una de las cosas que siempre ha hecho Marvel. Se ha tomado de cosas sociales y ha hecho personajes. Por ejemplo, Lucky Men. ¿Cachai? O en tu caso, el X-Men. Para, en tu caso, los que sí saben hablar inglés. X-Men. No, ya se lo vamos a cortar. Son... Siempre se han agarrado de eso. Entonces, no es extrañar que te vayan poniendo lo que te molesta tanto. Yo creo que a mucha gente le molesta que ponen a... Después de que Iron Man no siguió. No sé cómo habrá siguió la saga. Lo tomó una niña que era súper inteligente, afroamericana. Ah, Ironheart. Exacto. Pero al final valió verga porque volvió Iron Man. Sí, porque... O sea, van probando. Yo creo que en probar no está... No es malo, pero... Pero que te vayan poniendo cuestiones a la fuerza. Más que ser inclusivo, no me gustaría meterme mucho en ese tema. Pero meter cosas a la fuerza es como medio... Fome. Y también, en los años 90 DC, hacía unos refritos. Pescaba a personaje. Y era como Flash, Flashito. Flashman, Flashwoman. Kid Flash. O sea, qué época imagina. Si fuera del dibujo y la calidad, era muy mala. Es que ellos les hicieron un universo aparte. La dimensión de los corredores y todo. ¿Sí? Que es ahí a donde van cuando mueren, supuestamente. Ellos técnicamente no van ni al cielo ni al infierno. Que ya está probado que existe en Marvel. No sé si en DC, no me acuerdo bien, si han ido a saludar a Jesús para salvar a la Mole. Que fue lo que pasó en Marvel una vez. Lo que pasa es que... Muy bien la Mole. La Mole ha muerto. ¿De cuántas veces? Más de 10. Más o menos que Goku. Mira, hasta Kitty Prye ha muerto. Así que... Con eso te digo todo. ¿Quién es eso? Shadow Callout. Que atraviesa las paredes. Y cuando... Ella su poder radica en que no... Mientras no respira puede atravesar superficies sólidas como paredes o el suelo. ¿Ya? Esa es la que salió en la película saliendo con el niño que anula los poderes. Y después ella no puede atravesar las paredes. Y tiene que correr de Leviathan. De Juggernaut. No, me perdí, me perdí. Ya vi. Ya vi bastante. Bueno. Lo que pasa es que... Hoy en día, si te pones a ver... Ellos quieren resaltar una característica del personaje. Pero ellos quieren hacer que esa característica sea todo el personaje. No le dan como una evolución. ¿Cómo que? Tiene tu ejemplo para que Gasparín entienda. Lo que pasa es que por lo menos yo, que sí he leído parte del universo... Hay un personaje que se llama Coloso. Que en un universo está con Kitty Prye, pero en otro ya es... Coloso es el... Que se vuelve de metal el cuerpo. Ah, y al que lo pillaron ahí. En Deadpool. Lo echaron. Sí, sí, lo conozco. No vamos a salir de esa área. Dale nomás. No vamos a meterlo en esa... Ajá. No divagues, no divagues. Sí, sí. Dale nomás. Que es la primera vez que tenemos más de cinco minutos hablando de un mismo tema. Bien. Esto es progreso. El capítulo... Va a haber un capítulo escondido. Solamente en la plataforma se ha escuchado. A través de una adoración. ¿Por qué? Oh, nos vamos a ir a la... Fuck con ese programa. Ya, pero dale nomás. Ay, bueno. Ya, Coloso, dale. Sí, Taigo Colosio. Que por lo menos es una persona que pasó por traumas, que experimentó su sexualidad, que lo echaron porque es ruso y obviamente hay homosexualidad y personas no se llevan bien. Ah, pero esa es la historia del personaje. En ese universo. Porque los X-Men siempre... No, te la voy a dar ya. Los X-Men siempre han nacido una alegoría a las minorías, a las personas oprimidas. Sí, así nació X-Men y todo lo que... Por lo menos en esa época que eran los homosexuales y todas esas personas que eran rechazadas por X-Y motivo. Por lo menos ahí se experimentaba el racismo duro. Oye, y la homofobia. ¿Cuál es tu poder? Tolerar. La tolerancia, pero ya se me está acabando. ¿A cuánta gente se ha salvado en el mundo? A este restaurante. A este restaurante y a ti del suicidio. Mierda. ¿Mi poder cuál sería? La furia. Soy como Hulk. Hulkito. Pigneo. Ese es tu nombre de héroe. Pigneo. Pigneo con rabia. Pigneo enojado. Pigneo rabioso. Esos son nuestros poderes. Pigneo rabioso. Y tú eres... Yo creo que a mí es lo mismo que Wolverine. Pero sin los músculos, ni la gracia. Ya dale. Ni la vida sexual activa. Oye, ese weón. Qué manera de follar, weón. Yo vi la muerte de Wolverine. El loco. Weón tenía más minas que yo camino. Lo haga despidiéndolo. Viene más minas que yo, canas en el cabello. Sí, weón. Me loco. Es un fútbol. Él ha pasado por la sofilia, necrofilia. Sofilia. Sí. A ver, pírate ese tema. Es que eso es producto de los varios universos que hay en las varias entregas. De hecho, él fue pareja de Hércules en uno de los universos de DC. Uy, pero Hércules. De Marvel. No, de Marvel. Perdón. Ese personaje tan obvio, tan poco imaginativo. Hércules es un personaje... Hércules. No es... Hércules. O sea, un weón vestido de la época del año antiguo. Y ese... Y es Hércules. Un dios. Otro personaje. Semidiós. Ah, lo weón. Bueno, pero lo pusieron ahí ya. Te lo calas, quieras o no. Oye, a mí sé. Lo que me ha gustado mucho es que en los años 90 yo leía... Ponte tú... Comics. Y había muchos personajes que no salían mucho y tampoco llegaban mucho para acá. Entonces, no, te das vuelta con Linterna Verde, que me gusta mucho ese personaje. Ajá. Yo vi un gallo que creo que se lo violó el pato, weón. ¿Tú te cachas de esa historia del pato? No, no. Me puedo confundir. Hay un personaje que es Doc, no sé cuánto, que lo hizo George Clooney después de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Que le fue muy mal. Se llamaba... Es un pato que no me acuerdo cómo se llama. A guardar el pato. Ese personaje. Ya. Ese personaje creo que hay una versión... ¿Es de Marvel? Sí. Y con... Ya, bueno. Yo sabía que se había violado a Linterna Verde. Bueno, el rollo es que... Acá llegaban tres cómics. Ah. Fuerte. Por lo menos lo que llegaban a comunas que no eran en el centro. Era Superman, Batman, Linterna Verde y algo de la Liga de la Justicia. Haciendo ahí por el centro. Marvel no llegaba nada para acá. A menos que fueran unos cómics que te cobran un ojo en la cara. Lo que pasa es que por lo menos no... Lo que pasa es que DC y yo creo que tuvo una época muy dorada que fue cuando sacaron... Esa época en que todavía los héroes usaban ropa interior por fuera. Ah, sí. Esa fue la época en donde tuvo mayor alcance, aunque igual las traducciones eran malas por lo que me dijiste la vez pasada. No, lo que pasa es que en el año 90 lo imprimían en Argentina, creo. Y la impresión era... Che, pibe. Era muy mala. Che, pibe, ¿cómo estáis? ¿Cuántas copas tenéis? Tenía... Tenía la... No, ni siquiera la pintura quedaba dentro de la forma. Ah, sí. O sea, sí. El trabajo era muy malo. Muy malo. Y la verdad que también habían dibujantes... La historia no eran buenas. Los dibujos muy malos. Y yo de ahí me alejé del cómics. De ahí no... Y no cachaba a Marvel. Yo a Marvel lo miraba así como menos. Tampoco lo conocía mucho. Y cachaba que la cantidad de personajes e historias es superior a DC en ese sentido. Yo por lo menos vi los primeros cómics de Marvel. Igual a Marvel le pega varios patas en la raja DC. Siendo que a mí me gusta DC. Lo que pasa es que DC tiene un buen universo bien estructurado. Lo malo es que ellos se excusan con el reseteo que hace Doctor Manhattan de vez en cuando. O Doctor Destino. No me acuerdo quién es el que hace los reseteos. El mono verde. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el verde. Ajá. Doctor Manhattan o Doctor Destino. Marvel por lo menos tiene la excusa de que... Ellos crearon un universo que es la Terra 616. Que creo que es el universo más canónico y extenso. Ellos una vez creo que experimentaron con eso de resetearlo. Para explicar que los personajes tuvieran vida, juventud. O por lo menos mantuvieran ese rango de edad dentro de un contexto más actual. No que se encerraran en los 60, 70, 80. Irlo actualizando. E irlo actualizando. Pero a la vez mantenían los universos paralelos. Que sí, Marvel zombies y todo eso. Para explicar tramas alternas sin afectar la línea principal. Igual no es mala esa alternativa. O en su caso si matan a un personaje. Decirle a Doctor Strange. Bueno, agárrate a fulana de este otro universo donde nos murió. Oh, cachai que ayer vi un TikTok y salía... Que también pasaba en DC. Bueno, sabes que me llama la atención lo unido que estaba de ese... ¿Tú que está ahí Gaspari en el mundo Marvel? ¿Está ahí visto algo en la vida? Ella está viendo como un... Ella ríe nomás que no sé. Será por tu participación de quién? Ella está viendo como un venado alumbrado. Como que ¿qué hablan estos dos enfermos? Ya, pero la cuestión es de que... Cacha que está tan unido esa weá. Tan unido. Yo me llama la atención. Es como si hubiera sido un gran plan maestro que se mueran miles de años. Hay una parte que va manejando... Es la primera película creo de Doctor Strange con guerra civil. Ya derriban al amigo de Iron Man, no sé cómo se llama que... Ah, es Máquina de Guerra. Ya, el loco no es que quedó paralí... Estuvo con problemas en la columna. Ajá. Y el médico que lo asiste en la película es Doctor Strange. Ah, sí. Cachaste, ¿estás volado, no? Sí. Yo lo cachavo. Bueno, el rollo... A mí lo que no me gustaba y me costó mucho entender del cómics... Era de que... Lo que tú estabas hablando de las tierras. De hecho, he visto varios de estos que... Cuando tú hay... Tierra 1... O sea, ¿cuál es la original? ¿Cuál es la que uno está acostumbrado a seguir? 616 es la que más tiene continuación y como la que más han receteado con el contexto actual. Es la canónica. Sí, pues la canónica. Entonces, ¿qué pasa? Que el cómics tiene un problema de que lleva muchas décadas... Décadas. Muchos equipos que se salen con la suya. Así como que... ¡Oh! Se me ocurrió hacer un Batman con las puntas así! Y Robin ya no sigue y sigue este Robin. Es típico que van cambiando Robin y toda la opción. Entonces, después llega otro equipo y tiene que arreglar todos esos errores argumentativos. Entonces, ¿qué hacen? Resetean todo. Llega un hueón, destruye el universo, hueón, y resetean, resetean. De hecho, DC tuvo como dos reseteos. Tuvo el Rebeats. Y tuvo otro tema más, que no me acuerdo cuál es el nombre. Para arreglar las cagas que habían... ¿Te estoy escuchando? ¡Ay, que me intimidas! No, pensaba decir, para los que nos estén escuchando, no somos expertos en el cómic. Vean una wiki. Sí, nosotros comentábamos. Si quieres informarse, vean otro canal de YouTube. Nosotros somos como las viejas chismosas, pero en versión friki. Pero sin gordura. Si quieren algo experto, hay que arreglar todos los canales. Nosotros es como... Yo creo que a mucha gente le ha pasado como entender el rollo. Esta es la versión pirata resumida. Sí, sobre todo. Y el tiempo que también cuando pasaba que... Que era terrible cuando... Yo lograba comprar tres cómics al hilo. El 26, 27, 28. Después no tenía plata o no llegaba. Si llegaba al 40 no había perdido, pero todo, hueón. Y habías experimentado la anorexia. Y que evitabas comer para comprar cómics. No, no, nunca. Bueno. Cortaba el pasto en mi caso. En mi caso... Y sacaba la caca de los perros. Pota que había una caca de los perros. Mi papá tenía... Qué bonita niña. Me pagaban poco. Era mi primer apego. Sacaba la caca de los perros y cortaba el pasto. Eso es una pena. Yo fui el primer vegano que... Cuando sentía el olor a pasto cortado era... Pega recién esto. Pega terminada. A mí me pasa hasta ahora. Yo veo un... Cortado y como... Que recuerdo cuando no tenía tanto estrés. A ver, Samuel. Avancemos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos... Yo leí los primeros cómics de Los Vengadores. Porque a mí me llamó mucho la atención la película. Y yo veía a Iron Man con su disfraz de lavadora. Y yo decía... Ay, Dios. Ah, sí. Los primeros. Ya, cuando estaba... Cuando pasan por rediseños y perfección. Tú ves. Vas notando la mejora. Y eso... En eso empatan. Por lo menos en el sentido estético. Y en el desarrollo... De la escritura. Por lo menos. Aunque Batman, en retrospectiva, ha pasado por varios cambios morales. Ha golpeado hasta a sus mujeres. Ha abusado de los Robins. No sexualmente. Solo físicamente. Y... No sé. Tiene como una moralidad ambigua. Dependiendo del director del cómic. Yo el mejor... El Batman de los años... Del 87. Que hicieron reinicio. Hasta que terminó... El volumen 3 me gusta. Lo he leído casi entero. Ordenadito. ¿Cachai? Y... Así. Buena historia. Salen todos los personajes. Porque la primera... En la... Batman del 87. Esa... No sé cómo se llama esa saga. O sea, ese... Cómo llevan esos números. El... Los gallos... Puta. El guasón que tú lo querías. El acertijo. Y ahora Batman. Yo lo último que vi. Que Batman era básicamente un torturador. Entre la trilogía y lo que yo vi. Porque Batman se agarra con Bane de nuevo. Y le sacan la cresta. Se sacan la cresta. Y ahí llegamos al Batman con pene. Al Batipene. La Batini chula. La Batini chula. Ese tipo de cuestiones. Como en el cine. ¿Cachai? Cuando salen escenas de sexo en el cine. Me cargan. Porque están como... De paz. Como que no es necesario que el loco se saque. Además. Imagínense sacarse el traje. En una cueva. Te caigas de frío. A mí me daba... A ver. Valporte. Con frío. A mí me daba risa esa época. En que Superman se cambiaba. En una cabina telefónica. Y yo. Ajá. Tenías interiores debajo del traje. Y debajo de tu traje tienes interiores. No entendís. ¿Cómo es tu ropa? ¿Cuál es el personaje que tiene el traje en el anillo? ¿Es Flash? El traje en el anillo. Sí. Esa es linterna verde. No. Bueno. No. El traje. Ah. En esa época que Flash tenía como... Sí. Porque... Es que yo no... Mira. 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 No sé. A mí lo que más me marcó en esa época eran los gemelos fantásticos. Y la capacidad... En la capacidad de uno que yo no veo porque las mujeres dicen que hay héroes machistas. Porque el que escribió esa vaina odiaba al chico. El chico solo se transformaba en un charco. En un charco. ¿Cuál es tu poder ser un charco? Yo he visto... ¿Cómo le dicen cuando lo mencionan? O sea, no aparece pero lo mencionan. Features o destacados. Así como que destacados en este cómic. Sí, como lo han mencionado, pero ellos no pertenecen a la línea de los cómics. Excepto la Harley Quinn. Ella nació en los... En la serie animada. En el anime. No, en la serie animada. En la serie animada, sí. Y ahí salió el personaje con su traje que era muy malo. Era muy feo hasta que lo... Hicieron el traje actual que ahora todas las mujeres andan con ese traje. Les gusta. Parece traje de... Instagramer. Instagramer. Pero con más... Con más base. Hay que achar esas mujeres que se tatúan. Eso es como... ¿Cómo tú? Las depresivas falsas. Claro. Que hacen como la apología... Las Billie Eilish. Las Billie Eilish. Oye, que me vaya a dar pega con este podcast, güey. Hola, Billie Eilish. Va a quedar dos minutos, güey. La intro. Vamos a darle un poco... Una hueá muy aburrida. Y después... Chao. Hola, Billie Eilish. Si me escuchas este podcast, no me lo tomes. Solo te menciono. Mira, 17 más. Están 47 minutos hablando pura hueá. Bueno, no querías un tema relajado. Y nos estamos riendo, pues. Ya bueno. Gózalo, mierda. Me cuesta, no puedo. No me conecto. Ah. Bueno, querías el otro tema del video oculto en donde hablabas de tus orgías raras. Qué orgías raras, güey. Ay, esas tus sociedades raras prehistóricas en que, ay, que no había esto, que no había aquello. Oye, que soy... Bueno. Después te voy a pasar el... El guión. No, el libro te lo voy a mostrar. Ahí explican la evolución del hombre. Sí, porque no me quedé bien con tu explicación, amigo. Yo quedé así. Que como pendejo quedé. Como siempre. No, porque ahí sale todo. Lo que pasa es que habla sobre... Se llama... Es de Hegel. ¿Qué cachas? Habla de familia, estado y religión. De eso se trata el este. Cómo se llegó de las tribus a lo que son ahora el sistema patriarcal y todo. Ajá. Eso es la cosa. Volviendo al tema. Saliendo de eso. Saliendo de eso. Como dijo mi compañero de exposición. No sé. Mira, voy a tratar de salvar el otro. Porque igual es 47 minutos. Mucho para perder el tiempo. Voy a tratar de salvar esa hueá. Insalvable, hueón. Mira. Lo voy a meter a YouTube. Mira. Afuera al tiro. Mira. Si Argentina aún tiene esperanza. Si los argentinos aún tienen fe. ¿Por qué tú no? Con secundaria. Ellos tienen fe de... Si ellos aún tienen fe en la vida. ¿Por qué tú no? Con esa economía cualquiera. Y con la mía peor. Hoy ellos están cagados. Pero bueno. Esto no es para hablar de temas tristes. Solo es para hablarlo como gente triste. Y no, bueno. Ahí se inventaron el tema. La... Vieron que vendió. La sexualizaron más. Y vendió más. Porque, bueno. El target del público. Lo que sea. Ajá. Eso es cuando quieres ver... Cuando añades un personaje original de un mundo animado a un cómic donde no pertenecía originalmente. Porque veías que Agua no tiene carisma. La aceptó el público. Y de ahí la van desarrollando. Pero lo que pasa con Marol en ese caso es que la mayoría de sus personajes son desconocidos. Creo que hay hasta una X-Men venezolana. Es caraqueña. Oye, ¿y un superhéroe chileno de ese? También. En... En... Te gato. En... Te gato. Paraband. Se llama Stuttgart. La mía no me acuerdo cómo se llama. Pero era caraqueña. Es tan nula que ni siquiera me importa. Oye, pero Street Fighter tiene a blanca, pues, weón. Bueno, Street Fighter tiene cada personaje. Street Fighter tiene tantas cosas que ya ni sé que tiene. Oye, yo me saqué un Street Fighter del año... Noventa y seis, weón. Cuando el... Los personajes no eran... Che, ¿cómo se llama? Poligonales. Pero hay que irnos. Cuando tú pasaste el Super Nintendo al PlayStation 3 y tú... ¡Oh! Con tu choque de cocaína. Como un choque de cocaína. Ah, el choque cultural fue fuerte, weón. Pasaste los polígonos de Atari. Sí, una persona que ve... Yo lo último que jugué ve ya Super Nintendo para que la gente se enchufe. Porque hay muchos juegos de química. Muchos juegos de que ni siquiera caché que es Sega. Hoy la cartelera mala. Ese, weón. Eran bien malitos los juegos de Sega. Yo me compré en Sega, el Sega chico. Weón, es malísimo el juego. Mira, Sega solo vive por Sonic. Ya ahí no tiene mucho. Sega no existe sin Sonic. Es como la... Y de hecho, Sonic se puede ir en cualquier momento. Y los juegos... Pero los juegos de Super Nintendo son buenos, weón. Yo estoy pegado con Donkey Kong. Es una adicción a Donkey Kong, weón. Y nunca había avanzado tanto, weón. Pero hago trampa porque lograba el tiro. Ya avanzo un poquito, la avanzo. Estoy de nuevo en la mina. Saltando en esas cuestiones. Ya lo voy a terminar. Y guardo. Y guardo. 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 Ahí se nota cuando hay una esquizofrenia. Ahí se nota cuando tenés miedo a perder. Y perdiendo todo. Y el desorden obsesivo compulsivo y esquizofrenia. Ayer anoche me quedé jugando un juego de Play 3 que se llama Life. ¿Lo estáis en juego? Y estoy desarrollando mi habilidad de gamer. Y fui avanzando rapidito. Bueno, por ahora vas en gays. Se falta lo mer. Pero bueno. En gays. Y bueno. El gusto. Estoy tratando de homosexual. Es un solo homosexual. Cae, se cae fleta. Bueno, por lo menos... Mira, la vaca ahí se ríe. O sea, Gasparín, perdón. Se murió. Se murió. Ve el minuto. Ve el minuto para cortar esta cosa. No, se la tenés que revisar. Bueno. Bueno, olvídate. Vamos a grabar podcast en 3 años más, güey. En una hora, güey. Y el computador... ¡Cagó! Está bueno. Se va a pegar y cagó. Búscate un mercado libre que vende una laptop robada en 80 locas. Veamos. No, así igual voy a invertir en ese territorio. No, ya no da. Bueno. En esos años en que tú estuviste en coma que pasa a tener la Super Nintendo al Playstation 3, hubo una historia en los videojuegos en cuanto a los héroes. ¿Y saben qué tienen en común? Que todos son malos. Todos son malos. En Marvel, la época dorada de los juegos siempre van a vivir por Spider-Man, pero otros héroes... Oye, sí, bueno, sí, sí. Batman es bueno. Los héroes... Marvel lo único de lo que viven en los videojuegos es si se trata de Spider-Man, porque el resto vale mierda. Vale mierda. Y en DC viven por Batman. Y más nada. Y es ahorita, porque ahorita es que Batman o Batman... Superman no lo han sacado, aprovecha ese personaje. Yo tuve un juego de Sega que era de Superman. Es que si te pones a ver, Superman no es un personaje con el que puedas tener una idea de un videojuego súper excelente, porque por lo menos con Batman tienes... Ah, tienes que tener tales herramientas para tú sustentarte. En cambio, Superman... Ah, ya es súper fuerte, dale unos súper coñazos. No, a veces falta creatividad, weón. Lo que pasa es que... Falta creatividad, weón, porque igual... Es que ¿qué puedes hacer con Superman? Ya, lo sacáis de la Tierra y lo ponía a luchar, bueno, en otro planeta o en el espacio con un... ¿Y cuál es su misión? ¿Supercarcia con eso? Bueno, pero no, ponlo a pelear con Tom's Day, weón. Ah, ponlo a pelear con Tom's Day, weón. Revivelo de nuevo. Revivelo de nuevo. Ay, bueno, esas son tus ideas. Ay, te hablas como tú, ¿verdad? Si esas son tus ideas de un juego de nueve horas, no, hombre, qué aburrido. No, pero tú tenías una idea... Ahí tenías una idea. Y después la vais desarrollando, weón. Lo que pasa es que Superman solo quedaría en un concepto de pelea, porque Superman no destaca precisamente por su inteligencia, sino por fuerza bruta. En cambio Batman destaca porque es una persona que balancea en que... Batman destaca porque pelea con el guasón toda la vida. No tiene más imaginación. Su relación homosexual de closet. Sí, se comen, porque no hacen otra weón que... Se comen. Había tanto personaje... Bueno, lo que estaba cachando es que el guasón la lleva, y el otro es que tiene jerarquía, el acertijo, que por fin van a sacar una película con un weón que no está tan cagado a la cabeza, pero es súper bueno, weón. Por lo menos. Tienen personajes para varios... Es mejor que dos caras, por lo menos. Uy, dos caras, bien malito el personaje. El otro que a mí me gusta es el espantapájaro, que tú también, en el juego... Mira, ya el espantapájaro podía ser una guabuela. ¿Por qué? Porque luego lo droga, y caché que hay una parte en una de las trilogías de Batman de los juegos, que lo droga y es súper cuático en la volada que se va, porque tú entras como en un pabellón y todo lo que pasa. O sea, que el espantapájaro es un villano que se basa en lo químico como Yedra Venenosa. La diferencia es que Yedra... El espantapájaro no habla con las plantas. Yedra Venenosa igual es un... Ya, pero... Pero... Lo... Ajá. Mira, para... Lo que yo siento es que tiene buenos personajes para sacar y salirse el guasón. Ya está, ya está harto el guasón. Y Superman, yo lo que... O sea, yo igual seguí a todo Superman, no es mi personaje preferido, pero se agarraba a putas, son huevos, con extraterrestres y todo el rato con lo mismo. Pero ese es su talento, ¿qué más coño quieres que hagas? No, pero es que lo que yo últimamente que he visto, no sé si es el volumen 2 o 3, ¿cachai? Que ya están jugando por último y le están dando más como matices. Están jugando con los tiempos, que un Superman se murió, y el otro que lo reemplazó, que venía, que ya había pasado, ¿cachai? Ahí tenés... Ahí tenés historia, tenés creatividad. No sé, en ese contexto Superman pasó a ser villano, si no recuerdas mal. Recuerda que un Superman pasó a ser... No recuerdo nada porque uno le dio nada de esa hueá. Tengo que leer todo y enchufarme con eso, un mundo escuchado. Capaz tienes memoria de pez, doctor. Veanlo en nuestro podcast secreto. Veanlo en nuestro podcast secreto. Bueno, ahorrándonos el piteo de la censura. Bueno, en el caso de Superman, hubo un Superman que se volvió un villano y era tan poderoso que ni siquiera Batman sabía cómo derrotarlo, porque ni dependía de un sol amarillo y creo que era invulnerable a la kriptonita. Pero no estamos hablando de Unjusted. No, eso es otro universo aparte. Este Superman era creo que un niño que después, por cuestiones del destino, no me acuerdo exactamente de la trama, adquiere los recuerdos y ve que su universo fue destruido y creo que eso le genera un daño psicológico y después tuvo una pelea con un villano y ahí como que genera un trastorno de personalidad y se vuelve villano. Y era tan poderoso porque ni dependía de un sol amarillo ni era vulnerable a la kriptonita. ¿Y cómo arreglaron esa caga después? No sé. ¿Lo mataron? Dios sabrá porque yo no sé. Llegó Kronos y mató toda la típica hueá, la facilista. Uy, qué flojera más grande hueá. Mira, para todo hay un Deus Ex Machina. Siempre hay un mago que soluciona todos los... Deus Ex Machina, lo mío es más bonito. El volumen 1... Eso es lo que yo no entiendo. El volumen 1 parte de Ciudad Gótica como destruía, no sé qué hueá pasó porque estoy... No tengo tiempo para leer, entonces lo poco que he leído, me salté el 2 y estoy en el 3 leyendo y he leído harto. Me salté el 2 pero leí el 3. Pero es que es una cosa de enganche, si tampoco estás perdiendo el tiempo leyendo una cosa que no me gusta, si tengo otras cosas que hacer. Pero no entiendo nada, así que veré un video en YouTube que me lo resuma. Pero así lo he hecho. Bueno, se hacen mucho ahora. Bueno, te llamo y explícamelo a las tierras. Bueno, con el tiempo que nos da el trabajo para leer, aprovecho para dormir, así que vamos. Yo he hecho me quedo dormido 2 segundos. Sí, la historia de Injustice también me da sueño porque no que la Mujer Maravilla le tiene que ser Superman, pero Superman no le para a la Mujer Maravilla. Oye, ¿hay que ha hecho aquí Aquaman siendo un personaje tan punga? Es terrible, bélico el hueón. Cada vez que puede, weón, conquista la tierra. Ahorita. Hay cachazos, weón. Con los pescados, con el atún. No, weón, sí. En Injustice, ¿cachai? Creo que el loco viene, está a la cagada y viene, el loco tenía, se está agarrando a putazos con la Mujer Maravilla porque están conquistando la tierra. Y en otra cómics, lo mismo. Esta mujer es más malo que la chiza. No, yo creo que ahí es bien peor la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla es más rara. Oye, el cómic de la Mujer Maravilla, lo poco que le digo, bueno, no es malo. Hay un cómic en que ella creo que tenía prohibido volver a su tierra de origen y ella soñaba que iba en varios de esos segmentos en la historia. Y entonces, no recuerdo qué, pero ella misma utilizó el lazo de la verdad consigo misma y vio que ya lo que era una rolitranca esquizofrénica que tenía locura y estaba encerrada en manicomio. Oye, a mí el audiovisual me contó de un cómic de Batman. Ajá. Que hasta es que lo voy a contar bien malamente porque lo voy a editar porque no me acuerdo de cómo termina la web. Para la gente que esté escuchando esto, no, no estamos marihuanos. Estamos con sueño, en pandemia y sin dinero. Sí, en los otros podcasts no teníamos sueños, solo simplemente hablamos pendejadas. Lo que pasa es que viene Batman, se trata de que lleva un saco todo el rato. Ajá, continúa. Continúa. Lleva un saco y se suponía que era como el guasón porque se lo llevaba y estaba semi-muerto porque el loco va avanzando y toda la bola del... No vamos a editar esta parte porque ni siquiera me acuerdo bien la historia, cómo terminaba. Adelante vos. Muchas gracias jefe por su intervención, fue muy productiva. No soy tu jefe, soy tu compañero de locución. Bueno, el cual tiene muchos sueños. Perdón mi esclavista, perdón esclavista, gracias por su participación, fue muy productiva. Yo si fuera esclavista te habría vendido hace tímpotas, hace rato. ¿En qué contexto, sexual o laboral? Pero bueno. Puta, laboral, porque laboral... Te jodí. Claro, laboral soy muy aláaco y en el sexual no sé. Imagino que sea lo mismo. No sé, yo no responderemos. ¿Con alcohol gel? Alcohol gel. ¿Y a huevo antes de la textura? Ay, marico. Lo voy a vender. Y ya le dijeron la de este día. Pues lo acabo mucho. Hasta luego. Y ahí el viejito... ¿Nunca te han quebrado una botella en la cara? Y el viejito... Un poquito de pañales, huevo. Gracias, viejito. Ahí tiene un dólar. Lo peor es que no puedo decir nada, porque tendría que hablar de su vida personal, de lo que yo tengo varios trapos sucios. Y no quiero que edite esto. Así que cállese. ¿Pero de qué trapos sucios como en quién? Nada. No voy a hablar, porque después... Ay, que soy impertinente. Que no ves que soy un hombre sensible, que tiene una vida privada. Mira. Ay, ese enano culiao. Con mi hija no te metas ahí. Ni siquiera me metí con su hija yo. Para Egipto no quiere que hablemos de ella. Entonces, mire. Tira metalla a mí, po. Pero... Y no te pueden callar de los gatos tampoco, po. Neto se le va en la raga con una copa de vino. Alguna... No jodas, de la guata. De tanto reír o de del hambre. Ambas. Ambas. Ya. Y vamos a terminar este podcast acá. Vamos a ir a comer. Este es parte uno. Por ahora, DC... A ver, ¿cuánto? DC es bueno. Pero... Vamos a hablar después de Marvel. Yo creo que... Entre DC y Marvel, para resumir el cuento, yo siento que... En historia y cantidad de personajes... Marvel es mejor. Mejorcito. DC se basa en... Batman se ha vuelto con el Guasón y Superman y estaríamos. Sí. Y Aquaman, curioso, que cada vez que puedes agarrar a la Tierra. Sí, por lo visto. ¿Y sería algo más que decir? Gracias, esta fue nuestra exposición público. Chao. Ahí va, la otra voy a explicar mejor la idea del... No, para la próxima redacta un guión. Oye, pero si está el libro. Lo que pasa es que lo explico mal. Sí, yo como que... ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? No tengo material. No tengo material. Desvíate, desvíate. Vamos a tener que tener señal de ética. Ya. Nos vamos. Adiós. Señal de ética. Bueno, Gasparín está aquí. Mientras no se ría, sabemos que no es gracioso. Sí, ahí nos vemos. Ahí debes al rato. Ay, ya. Y de esa era una vez, lo fueron los demás personajes inventados que se han hecho. No, es por eso. No, es por eso. No, es por eso. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Justo. Nosotros. Estábamos. Nosotros. Estábamos. trabajando. Super. Hay que agregar la palabra. Full. 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 Su bolono. ¿No te has dicho? Full. No. Vago. ¿Tú estás exosante? Bruja arquerosa. Pero... Mi pareja está full. Mi pareja está full. Mi parejita está full. En vivir heirs. Ah. Es que es pena. Sí, pero está full. Todo el año. En verano también está full. Y la cara. Está full en lunes, martes, medios, jueves. Y todo domingo también está full. Oye, pero ya hablemos de la negligencia. La inteligencia general Primero Los servicios de atención Por ejemplo Yo siento que El otro día aprendí Con un atalle Yo me siento Vamos pigmeo rabioso Saca tu poder Como me dijiste el otro día Vamos a hacer un programa sobre eso ¿Cuál es el fetiche de los gays? Que son guatobos Ah, oso No, pero había otro más Lobo, nutria Yo soy la nutria maravillosa Ese es mi superhéroe Y tú eres tolerante, mano Tolerancia me llama Tus dos poderes son ser abusado De una forma increíble Y ser tolerante a la vez No, me gané mierda mi poder No podía, no sé Parar choques ni nada Tolerar abuso Ese es tu poder Tolerar abuso Wow, cuando un superhéroe es de verdad Es más penca de lo que pensé Como Aquaman Oye, estoy leyendo Flashpoint Desde el principio De nuevo De nuevo Son 61 Qué manera de hacer tan larga Esas weas Las pueden hacer cortas Pero no para qué 60 tomo Imagínate A 3 lucas la revista Son Por 10 son ya 30 lucas Un millón Mira, si la historia es muy corta Y tiene flores interesantes La gente se va a quejar Que es que es Estonia No va para más Cómo se atreven a cortarla Y después si la historia es muy larga Ay, es que hay varias revistas Y no puedo comprarlas todas Cuando tú hiciste Continúa Cuando el Carlos Cuando tú hiciste Cuando Tolerante Mann Hizo el reclamo Contra la El servicio O la institución Que se preocupa De la gente Que llega con Visa de turista Y se queda trabajando Ajá Y después a mí me pasó Con las empresas privadas Una que tiene el logo rojo Ya dijimos el nombre Ya creo que No, pero no No lo vamos a decir Tiene el logo rojo Y Y es chacha Porque la que tiene el logo azul Es buena Y el logo morado Se hace la cor Pero es mala Es mala esa foda Pero por lo menos Rega la cosa Ya, pero por lo menos No cobra barato Exacto Porque ya no te duele Y tanto Igual sabéis que Estáis pagando una mierda Estáis pagando Por una hueja mala Estoy pagando Una miseria Por una hueja mala Yo mismo estoy claro Pero ponte tú El La empresa roja La Y no es primera vez Que me pasa Ponte tú Que ha sido un reclamo Está bien Yo estoy a favor Que hasta hay De automatizar los sistemas Pero yo siento que El bot Que nos pasó con el sistema Que nosotros implementamos Acá en el Local Tienes una duda Y estáis con puro Hablando con puro bot Es como meterse a Twitter Y hablar con Cualquier cosa de política Ah Habla con puro bot No siento que Estás Estás Ya Entonces No El gordito Buena para la coca Vamos a soltar ese Más adelante Lo vamos a tomar Reno Entonces ¿Qué pasa? Que por ejemplo Lo que uno quiere Es no perder el tiempo O Eh O Pasar un mal rato Por una cosa Que tú vas a otra cosa O sea No te lo esperas Y por último Que te busquen soluciones Querís ver al tipo Buscando soluciones Nosotros ¿Qué habíamos hecho? Es ceder Porque si no Nos pegan Nos pegan Las orcas O nos funan ¿Cuál? No nos funan No sé Yo solo A mí A mí me escriben Hace años Tres Pero no No Yo me acuerdo Con una Con una niña Y todo amenazando Oh ya La señora Que Igual la cagamos Pero Que la señora Con un guagua Entre A tirar un salero Un vaso Y toda la guagua Que estaba encima Eso fue increíble Ni yo me lo esperaba Con la niña en brazo Y todo Bueno pero Ni siquiera aparta La niña No vamos a juzgar A una persona Que está A las 11 de la noche Estresada y con hambre Sí Estresada y con hambre Y con un niño Chico No vamos a funar A esa persona Que está Yo no la culpo Pero tampoco La apoyo Yo estoy así como que Mierda Cada uno hace la cual Que quiere Pero también Cálmate Exacto Pero Ya el rollo Es que bueno Lo dice cálmate Un guagua que no se calma Ya pero es que ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros Hablamos con la persona Pero ya estaba tan enojada Que no pudimos hacer nada Pero por ejemplo Cuando me pasó Lo de esta empresa De color rojo Puro bot Y la otra La empresa De administración De restaurantes También Puro bot Oye pero No sabía que Por favor Ayúdame tú Que tenés la expertise En el caso de la administración Tenés la expertise ¿Cuál? ¿En dónde estoy fallando? Vean los manuales De YouTube Lo he visto 5.000 Mira Yo solo te aumenté 1.000 horas En YouTube No hay que tú Con 4.000 Ya te podés suscribir Y monetizar Yo solo 3.000 Te falta La otra 3.000 Y estoy monetizando Vean otros videos De no más View en YouTube Like Suscríbase Comente Bueno al final Una gaya Yo le hice Ver así Oye pero Sabes que Ya me Como que ya Me estaba entregado Me iba a cambiar de compañía La demorado Ajá Y la gaya Me cautivó Con sus descuentos Maravillosos La demorado La demorado Y Pero Lo que pasa es que Te sentís como acogido Ese es como el rollo Ay por favor Eso es como una relación Por favor Al principio Todo es bonito Y si ves que no dura Ves todos los defectos En mi caso Nunca he tenido Una relación Con un inicio bonito Que haya durado Más de un mes y medio Si tú estás En una relación Esa relación Nunca va a ser bonita Si tú eres parte De esa ecuación No va a ser bonita Entonces si que No estoy destinado Al amor No yo también Creo que estás Destinado Pero A diferencia de Es que no sé Tú eres repelente ¿Por qué repelente? No sé Yo siento que Si alguien te hace cariño Tú le escupes Hace como que Como dos gatos Cuando hacen Es precisamente Al decir eso Porque tú no me conoces Ah No Cuando me abraza Yo acendo Y que en cualquier momento Lloramos juntos Weón ¿Qué? Lloramos juntos ¿Te acordás? Sí Varias veces Cuando No impediste Que me llegara el vaso Cuando el vaso Y después una vez Cuando Hace poco Yo no sabía Que ese día Escalatán fuerte Ya pero No No Pero Tú lo decís Porque no me conocí No Yo sé que tú eres Como pareja Que soy cariñosa Lo que pasa es que Dije por ahí Salgamos de ahí Salgamos de ese territorio Que es muy difícil de explicar Pero bueno No Pero la empresa El Rojo Yo trabajé un call center Que estaba asociado A esa empresa ¿Trabajaste? Sí Una semana ¿Entregando sándwich? ¿O de forma De forma Más positiva? No Eso fue Antes de los sándwiches ¿La restitución? ¿O los sándwiches? Cuéntame ¿Qué hiciste? Cállate Mierda Y déjame hablar Estoy tratando De despertar Bueno Perdón ¿Tienes un plato Bueno Ordinal No Ya así Estoy No Lo que pasa es que Yo antes Trabajaba En Del call center En una empresa Asociada A esa empresa Roja Y bueno Ese era como Ser testigo De Jehová Pero en telefonía Que no me llamen Quiten mi número De sistema Por favor Aléjense ¿Era ahí de cobranza? No, no De cobranza No De ofertas De importación Y todo eso Ya después Si me contrataban Iba a pasar Iba a pasar A cobranza Y ese tipo Claramente Eso no sucedió Obviamente Eso no sucedió Y otra cosa Que aprendí ahí Es que trabajar En un consultor Es horrible La gente Lloraba Para que no Lo llamara más Y yo Perdón señora Pero esto es automático Mi mamá Trabajó en cobranza En un banco Bueno Imagínate Le iba bien A la vieja Pero Oh loco Se la puteaban Hay manera de No es que Es que yo Mira Seguido una cosa Es que Hay dos cosas Que te pueden putear Ponte tú Ya yo Finalmente La empresa A la cual nosotros Nos presta servicios De administración El programa Para el software Que usamos Finalmente No sirvió de nada Tuvimos que aprender Nosotros el sistema Su Su Servicio Por venta Es marísimo Y volvió Por lo menos La de rojo Me alivió El problema ¿Cachai? Me alivió El problema ¿Cómo se llama? Al poder Restituir O sea Cobrándome La mitad Y Condonándome Lo que ellos Me están Cobrando De más Entonces ¿Cómo se llama? Eso Y lo otro Cuando fui Fui a una notaría Esta sí que la voy a No Hay una notaría Que está en el 14 No No Más detalle Creo que solo hay una notaría En el 14 No Hay dos Wow Hay dos Hay una No hay Todo el mundo Agacha Porque Tú lo metí en Google Bueno Google Se aguarda el puntaje Para que hay en papel Hay algunos Que le hacen honor Al puntaje Fuimos Fuimos ¿Cachai? Por notaría express Y el papel Uno de repente Hace las cosas apurado Ajá Entonces Lo que a mí me molestó Del loco Yo igual fui pesado ¿Cachai? Porque yo le dije Fui con mi mamá Mi mamá igual Una vieja sana Si tampoco Vamos a decir La que hoy No Me voy a Enclenque Se puede haber Marido de COVID No Pero el gallo Me dice Ya Usted puede sacar El papel Y ella no Y tiene que hacer La fila Y es como Amigo Pero no puede Ver la forma ¿Cachai? De Ya Quizás el error Lo comité yo Porque no vi No vi bien Y quizás Ya está bien Pero Por ejemplo Uno busca Que te den soluciones Solucioname Vine para acá Tomé la obra Para que ni siquiera Ni siquiera Eche la gestión Para las cargas De dos lucas Que cobran Te hacen perder El tiempo El loco Y el loco Es como Ya Sabes que No Y el loco Yo me puse Empecé a exigir Pero solucioname El problema Dame alternativa Y lo que se fue Es que Eso fue todo Su solución De problema Yo que estaba En la balanza De atención Si no hay cliente En los dos lados Yo solo digo una cosa Ahorita la atención Es más Mátenme 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 Me ha tocado Empresas Que valgo callada Me ha tocado Trabajar Y hay clientes Que Bueno La mayoría De mis clientes Son chéveres Son muy amables Son muy pacientes Pero a veces Acá igual Te quieren harto Pero hay gente Que nos ha querido matar Pero hay gente Que me ha querido matar Hay gente Que ha querido matarnos Antes de Conocernos Antes De entrar Antes de entrar Ya me miran Feo Yo entiendo Tienen hambre Están cansados Que no sé qué Pero ¿Por qué? ¿Por qué se les quitan conmigo? Yo soy el pobre diablo Que está aquí atendiendo No, yo siento que Porque tú He ido con una carga He ido con estrés Y yo igual En mi ¿Cómo se llama El personaje? Nutria rabiosa La nutria rabiosa Igual Se apodera de mí Como un evangelion Ajá Ahí estoy Voy en el capítulo 17 Yo trato que Yo a mi hija La tomo Y le pego a la tele Y no 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 conecto con el Pues que Bueno Ajá La cuestión es de que Eh Yo con la nutria rabiosa Igual Pero ¿Sabes qué? No Lo que a mi me molesta Cachai Es cuando te dicen que no Y te dejan ahí como Así como que No No se puede No se puede Es que mira Yo he notado que Por lo menos Aquí Porque en el servicio De atención al cliente En Venezuela Ya también vale callama Pero ya casi no hay gente Trabajando Están todos acá Pues bueno Caliente Y en Latinoamérica Pero los van a devolver Van a ir a Canadá Los huevos Sáquenme de Latinoamérica Por favor Sí ¿A dónde trajeron Gueto 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 Ya pues Está bien Lo que pasa es que Por lo menos Pero termina Ajá Termina Te hace mal Te hace mal Esa mujer Con la que estás Ah no Mujer ¿Qué tiene ese café? ¿Qué le pusiste a tu café? No sé Que me Me desperté Pero estamos jugando Aquí tú Dime Dime Sí Esa es parte del jugador Mira pero ya Pero Adivina Con que te drogas A ver En marco de Sí bueno O sea Lo que pasa es que Por lo menos Ya la atención Es muy impersonal Porque siempre Imagínate una persona Atendiendo como 50 llamados Todo el día Y que Haya gente Que haga preguntas Así tipo No sé Un ejemplo Un restaurante de pizza Que solo vende pizza Pero llega alguien Oh buenas Tiene promo de completos Y porque no tiene promo de completos Que no sé en E Pero quiero completos Y o sea Ok eso es una llamada Ok pero imagínate A otras 20 personas en eso Y que se quieren quedar enganchadas Lo mejor En esos casos Tiene un bot Que por lo menos Ah no Sí No No Váyase a otra parte señor Hay un local de Completos al lado Ah pero es que Los bots Para eso sí Lo importante tú Es como la primera Bueno me voy a decir una palabra Que le gusta mucho La primera línea De atención Es para que la persona No se sienta desatendida Y si pregunta más Tú enlazas eso Tú haces un diálogo De posibles respuestas O entonces tú Cuando te dicen ¿Vendemos completo? No señora No vendemos completo Vendemos por ejemplo Parrillada Con la mexicana La guay que se vende Y yo entiendo eso Y el Carlito El Carlito bailando zunga Y yo ¿Por qué baila en zunga? Porque no en chores Esa es mi Tu motivación No no Esa es como mi fantasía Ay no Porque no fantasías Con dinero Bueno en fin Sí también fantasía Como rico más pato ¿Cómo se llama el pato? Rico más pato Rico más pato Yo sé Algo en el verano Yo soñaba que estaba En un down Y alguien destapó la wea Y la gente se fue a la playa Y destapó la wea No llegó la pandemia Y bueno Sigamos Sigamos Entonces yo lo que noto Es que últimamente ¿Qué notas tú Carlito? Me gustaría saber ¿Qué es lo que notas? Que mucha gente ¿Puedo terminar de hablar? Bueno Que mucha gente Muchas empresas Están abusando de eso Y básicamente ya Como que No es solo la primera Sino la segunda La tercera La cuarta línea Y cuando uno quiere Hablar con una persona De verdad Por lo menos En la empresa roja ¿Cuánto no nos tuvieron ahí? Dígame tú Cuando estábamos llamando A nuestro servicio De defensa ciudadana Y me dejaron Esperando tres horas Solo para preguntar algo Chicos de verde Ajá Ah cuando Eso fue ¿Qué podíamos hacer En fase 2 Fase 1 Fase 2 Sí porque cambian aquí Las fases cambian Las fases las cambian Como esencial No esencial Entonces bien Ya se me acuerda Es que tiene que llamar Al 139 Nosotros no estamos Para decir Sube la tercera Así que nos escupen Por teléfono Ya pero si no somos De derecho humano Tranquilo perro Ah Nosotros tenemos Un trabajo digno Oh Ah ¿Quieres que te llame Derecho humano? Acabas de violar Mi derecha A un buen oído Derecho humano Sí Derecho humano Ganan plata los cabros O sea Estar reversando Los derechos Pero bueno Pero bueno Ya llegaron Los deberes Y el deber Y el deber Te tienden súper mal Ahora te tienden Súper mal Sí como que Antes era como Ya piola Te ves que ya Vamos en dos horas Y no llegaban Ahora Ahora no llegan Y te tratan mal Y si llegan Es para regañarte Porque me están llamando A hacer mi trabajo Oye Sí Vamos a hacer No una aclaración Pero lo que pasa es que Cuando Vino los carabineros Acá hay mucho En la zona que nosotros Estamos grabando Es una zona muy bonita Muy estigmatiza No vamos a dar el nombre Eh Las cosas Lo van a echar Lo van a echar Entonces Tiene Siempre siempre parece La TR Está súper mal estigmatizada Porque nosotros Que conocemos Y sobre todo Yo que ando Dando vueltas Haciendo delivery Tiene Yo creo que El 80% De la comuna Es bastante bonita Tiene zonas Más humildes Y hay zonas Que derechamente Son más Ni comparar Con laguna del lado Ya Esa es de Digna de un país De Haití Pero eso tiene que ver Por una ¿Cómo se? Conflicto social No Eso tiene que ver Con una distribución Que se hizo el año 80 ¿Cuál es el motivo? No recuerdo Pero Y la razón tampoco Quedaron así Quedaron así Ya pero Esta es una comuna Bien Bastante bonito Y tiene condominios Muy bonitos Muy mal estigmatizados Y Pasan cosas ¿Cachai? Pero no es como Que tú salgas Y te vaya a pasar La muerte Ahora Lo van a echar Eso Y aquí venía el tema Bueno El rollo es de que Por ejemplo En la notaría El bond se fue Oye Que no estábamos Hablando de carabineros Estamos hablando Del mal servicio En general Ah bueno Ah bueno Nosotros somos espectaculares Con servicios Porque si no Nos tiran una mesa En la cabeza Bueno No amenazan No ahorcan O Nos tiran Vasos con bebida Entonces estamos obligados A atender Sí Eso es lo malo Cuando tienes un trato Directo con aquellos Que pueden agredirte En cualquier momento No pero por ejemplo Sí Porque claro En tu caso Está mega parado O sea Ya es una institución Pública Que a mucha Que a tanta gente Le gusta Le dan El registro civil Loco Cuando se van a paro Cagan Todos Los inmigrantes Yo he visto Realmente hay pianos Que están guayando Cachito la opción Y cagan a todo el mundo Ahora últimamente Nos han ido a paro Y todo Pero Pero ¿Cómo se llama? No funciona Se demoran Dos años Para darte una respuesta Decir que no Que va El gobierno no me ayuda Ya tuvimos que parar Ahora continuamos Qué divertido Ya quítate Bueno Y bueno yo trato de llamarla A ese Cómo decirlo La empresa pública Mijo yo vengo de un país donde le dan Demasiado al araco Al lado público En cualquier ámbito Y es que si eso depende De la plata que da el gobierno Y ni siquiera es una buena plata Están ahí más que nada Por currículo La mayoría O por los beneficios que dan Pero tampoco es que es un bonito trabajo Entonces que ¿La empresa pública allá en Venezuela? Sí Aquí no sé exactamente cómo funciona Pero generalmente Ese es como el estándar base Acá es como pituto Pituto y generalmente El gobierno de turno El que apenan la gente Así funciona Por eso que están tan relajados Algunos Sí Ah la vaca sagrada Que me atendió En ese fan Claro La que me gritó Claro porque tú A mí también me gritó La loca de Isapre Una de una Blanca Era una blanca Y la loca me llamó Porque le pedía plata Bueno a todo momento Si ustedes escuchan reiteradamente Que le doy plata Yo igual la pago Lo que pasa es que Estamos en pandemia El rollo es de que Me empezó a retar Y por qué usted Pero señora Estoy en pandemia Y por qué usted Me viene a retar Bueno la cuestión es que Hice el reclamo Por las vías formales Me contestaron Y lo puse con nombre Y apellido A mí no soy así como Como son las cosas Así que Y ahí igual Tuve una 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 buena Respuesta sobre el asunto Que ya en realidad Ya no me importaba mucho Pero ¿Sabes cuál es lo que hace La diferencia De un Lo vaya a ver más En alguna empresa privada Hay gente Que está a cargo Del servicio de atención De la base Puta idea De lo que está haciendo De cómo resolver un problema Sí Entonces la ponen Ajá Por ejemplo El community manager Del símbolo Del símbolo rojo No sabía cómo Si bien hizo algunas cosas Pero no sabía cómo Terminar Resolver el problema En cambio Una chica La cual me llamó Call center Que es muy difícil Porque tienen Todo automatizado Siente que hasta cierto punto Tú puedes automatizar Pero tenés que Ya cuando el problema Pasa más a mayor O es necesario Tú llamas Tú llamas O es algo como Muy particular Como para que un bot Tenga la respuesta Y sea más fácil Sea ágil ¿Cachai? Nosotros Bueno Ese es el rollo Entonces Ya La 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 Esa me respondió bien Ya me respondió No sé si Habrá Que habrá pasado Con él La Señora No sé Si realmente Pescarán O no La 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 me resolvió el problema, el mal rato porque igual básicamente yo no pescaba, no estaba atento al teléfono, imagínate llegaban mensajes, nosotros trabajamos con el celular, llega mensaje y ese momento estaba en otro, pero no estaba pescando, probablemente fue error mío, no me di el tiempo para resolver ese asunto, pero aparte Hilton también le pasó lo mismo, pero aparte Hilton dijo que no hablar de ella, así que no vamos a desarrollar el mal tema, pero que te llegan mensajes, de promociones de cosas, y que si tú no la aceptas te llega, si tú dices que no la quieres, te la cobran, esa no corresponde Dios mío, ese es el rollo que yo tengo. Es como cuando uno pide, yo por lo menos siempre pregunto desea agregar el 10% y seguro que estás seguro, porque yo prefiero... ¿Tú haces llenar un formulario a la gente con tu inseguridad? Es que hay gente que lo hace por cortesía y otros que yo de verdad sí, bueno está bien, creo que según usted sí me lo gané, pero hay gente que no, que te lo cobra zarpado así como que de una, por lo menos a mí me tocó ir a una ramada en... ¿Una ramada? ¿Dónde? En... ¿Cómo es que es? Viña del Mar, que fue visitado a uno de mis mejores amigos del liceo, del liceo, del bachillerato. Ah, pero que se vino y está en Viña del Mar. Ajá, él es chileno, pero él se crió allá. Bueno, el de... Ya está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, técnicamente sí. Hablemos un poco de tu infancia. No, eso es por otro capítulo. Sí, porque aprovechamos. No, bueno. Dejemos un nexo. No, continué. Voy a terminar un tema para variar en esta vaina más... Ya, dale, 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 termina. Lo que pasa es que cuando fuimos a la ramada, él quería ir a la ramada principal. Yo así como que, wow, debe ser, no sé, lo más espectacular del mundo. La mierda más... ¿Cómo decirlo? Eso fue una estafa. Yo me quedé así, haciendo fila para entrar a la mierda esa. Nos... ¿Cómo fue? Vi los precios. Nosotros habíamos ido a otra ramada el día anterior. Ya. Era barata, era contundente, la muchacha que nos atendió fue súper amable, me encantó y todo. Y no era la ramada principal. Ya. Y este nos atiende un tipo y que, hola, buenas, tomen el menú. Va, viene. Yo, por ver los precios, yo digo, bueno, será un choripa. Porque así de pobre andado, porque me gasté todo el primer día. Y entonces el tipo, cuando nos cobra, nos cobra antes de entregarnos la vaina y de paso se cobra el 10% de... ¿Cómo les cobra? Ah, ya, pero es que ya se... O sea, él lo agregó, no preguntó, simplemente llegó... Lo asumió. No, ni lo asumió. Lo cobró de una vez a decir... ¿Y no dijiste algo? Y ya se que tipo... Bueno. Bueno. No sé. Estoy como que... Yo quedé exhorto. Yo estaba así como que, bueno, soy turista. Yo no puedo decir nada. Ya cuando... Ya cuando tengo más experiencia yo digo, bueno, amigo, ¿y tú qué sabes si yo te quiero dar el 10% o no? Ah, sí, yo te cacho. Eso es cuando te pillan en frío. Ajá. Uno... Mira, la gente normal... Eso fascina anestesia. Sí, la gente normal te pilla. A menos que tú seas como medio conflictivo. En mi caso, como soy una nutria rabiosa, y tengo que estar lidiando, sobre todo cuando tengo que estar lidiando con gente que molesta o espatúa, ¿cachai? Yo, como buena nutria, eh... Paro el carro, por favor. Estoy parando el carro todo el día, todo el mundo. ¿Sería yo el conflictivo? O la gente escuática, güey. No sé, yo te llamaré paracho, que es rabioso. No me gusta más la nutria. Porque más tiene significado que hay. Ay, tú tan gay. Bueno, ya, ni modo. Yo no soy gay, soy fleto. Fleto. Cara y fleto. Soy fleto. Puedo tener cara y fleto, pero no creo. Entonces, es como... ¿No eres fleto, Márquez? ¿Escuchas Madonna? Uy, qué comentario. Más sexista. Una vez me dijeron, una vez me dijeron, ¿Tú eres gay porque escuchas Morrissey? Yo no sé. Yo, tipo así, yo nunca escuché... Yo antes de los 20... No, lo escucháis, güey. Una música... Yo antes de... Esto me dio malo, los opening de anime. Ahí me gané como un... Depende. No todos. El de Evangelion es mauve, no me pega. Oye, que te pases, es el himno de los putacos. Sí, el de Evangelion. Todo el mundo conoce esa bendita canción. Todo el mundo. Suena en todo el mundo. Es que tú no sabes lo que significa en español. ¿Qué significa? Esa es la premisa del despiadado, Ángel. Básicamente trata de como que... Es un tema muy religioso, pero lo cantan de una forma muy... Oye, es cuatro de Evangelion. Vamos a tocar ese tema más adelante. Yo estoy... Voy en el 17. Pero no me adelantan nada. Estoy en la parte de que... O sea, yo esto ya lo vi, pero ya... Ahora ya no estoy viendo TikTok mientras veo Evangelion. Se lo veo. Ahora sí la ves. Ahora sí, que se está poniendo muy interesante. Lo que pasa es que llegó un... Creo que era el tercero, el décimo tercero. Una... ¿Cómo se llama las... Iguales que bajan. De los... Los Eva. ¿Evans son? Ajá. Brígidos, brígidos. Y sacaron el cuarto... Un robot, el Evangelion. Ah, sí. De loco, Dios brujo. Pero sacar, Dios brujo... Vale verga. ¡Ay, tío, güey! Ya, pues bueno, hablando de los servicios... Netflix es un buen servicio. Entre comillas, pero mucho mejor que Disney Plus. No, pero gente que... Pero ¿por qué decir que no? O sea, no sé. Estamos hablando de que no se corta, ¿cachai? No, a mí me gusta... O sea... Amazon, güey, se corta. Amazon, a Paris Hilton, la han cobrado. Y a mucha gente sale en Google que le cobran doble, güey. Y tienen que estar llamando todos los meses. ¿Escuchaste, güey? Que te cobran doble, tres veces. Eso me convence más de no contratar nada. No, pero es que igual tenés que estar atento, güey. Porque tenés que ver tu cuenta y toda la opción. Ahora, claro, aguarda con Netflix, güey. ¿Cómo subió cuando estuvieron en el IVA? Y Disney Plus... Me lo cortaron. Me lo cortaron porque... Me lo cortaron a la tarjeta. Eso sí fue eficiencia de cobranza. Pero lo que pasa es que yo por lo menos... El algún día será dueño de todos nosotros. Yo voy a ser dueño de todo el mundo. La nutre rabiosa va a ser dueño de todo el mundo. No creo que... Bueno, no sé, Batman, no sé. Lo que sí es que... Por lo menos yo desconfío mucho de esas cobranzas por internet. Por lo menos con eso de tarjeta. ¿Por qué? Por lo menos con lo que pasa con Amazon Prime. Que tú lo digas a una tarjeta y que... Uy, perdón, le cobramos el doble. No sabíamos. No había escuchado eso antes o es la primera vez que lo escuchas. No, yo he escuchado varias veces ese tipo de fallos en... Fallos en ese tipo de negocios entonces. Bueno, Amazon... Yo escuché una weá, pero ya... Salía en JC. Ajá. Del matinal. Decía, pero oye, le está increpando a un político. Decía, pero si Amazon va... Ellos se van a donar... O no sé cómo el rollo es que ellos quieren poner el 28% de su utilidad es bruta. Ajá. Para ayudar al país a salir adelante. Ok. Ya, mira. Estamos hablando que Amazon es dueño de todo. Básicamente. Ya. Es la peor empresa para trabajar. Los buenos ganan tan poco que tienen que usar servicios sociales. Mierda. Ya, y este weón defendiendo a... Amazon. Entonces, claro, porque es loco como quieren dar empresas, limpiado de imágenes y todo. Entonces, es dueño... Tiene muchos mercados. Ellos tienen... Amazon, en cuanto a como a negocios, me gusta mucho como ellos manejan su crecimiento. Este loco partido vendiendo libros, pasa otra cosa y todo. Ajá. Son dueños de casi todos los mercados. Se dice que hay un par de empresas que se lo van a comer todo. Todos y en todos los mercados. O unas que no sean Disney o McDonald's. No, es que hay empresas fuertes. ¿Cachai? Entonces dicen que como... Hay una forma como de defenderse, ¿sabes? Pero van por todo. O sea, ya tienen muchos áreas de negocio. Si tú vayas a Amazon, ¿cachai? Ni siquiera... Tú tomas algo y te lo llevas. Porque hay tecnología para... Para llevártelo y se te cobre automáticamente tu cuenta. Pero estamos... El rollo es de que van a ayudar... Hasta donde quieran. O sea, van a ayudar. Se van a quitar 28... Si el weón tiene... Sobra la plata. ¿Por cuánto tiempo? No sé cuánto debería ser. Entonces... Es como yo creo que un poco... Me perturba un poco... Que Amazon haga esa hueva. Mejor prefiero que te digan... Loco, mira... Sabes que nosotros somos como las huevas como empresa. Hacemos pico en otros trabajadores. Pero igual... Nos pegamos en la cacha. Entonces vamos a donar el 28% de nuestra utilidad bruta. Me imagino que era bruta. Y... Durante un año. Sería como... Sería más sincero. La verdad es que queremos limpiar nuestra imagen. Porque la verdad es que... Lo que pasa es que eso también es otro aspecto de las empresas. Las empresas... Así... A esa gran escala... Buscan dar una imagen tan políticamente correcta... Cuando ofrecen un producto o algo que... Ay... Nosotros lo hacemos porque nos interesa... Nos interesa ayudarte. No, nos interesa limpiar nuestra imagen contigo. Para que nos sigas... Utilizando. No, pero que... A ver... Mira, yo... A mí... Para que no nos boicoten. No, o sea... Es que... O sea... Ese tipo de jugadas cochinas sucias... Me molestan. Cómo no haber una empresa, cachai... Que sea inspiradora... Para gente, cachai... Que quiera como motivarse... En la cuestión... Puros casos de... Puros casos de... Que se aprovechan... De que estafan... De que... Entonces así como que... Y no... No necesariamente... Bueno, las grandes empresas son... Algunas son así... De todas. Pero... O sea, bueno... Y volviendo con la tensión... Porque... Ya estamos llegando a un punto en que... Nos estamos quejando de todo. Nos estamos quejando de todo. Y como que... Y YouTube también es una mala empresa. Que lo sepan. Demasiado mala. Yo... Yo me acuerdo cuando YouTube... Todavía calificaba con estrellas... Y el mundo era bonito... Y la gente creaba contenido... Porque le gustaba crear contenido. Ahora no. Ahora es una guerra de que... Yo soy más influencer que tú. Tengo tantos seguidores... Y tantos views. Ese que puedo pedir... No sé... Una cena gratuita... En el mejor restaurante... Estar en la ciudad. A mí el influencer... Me valen callampas. Sí... La verdad es que siento... Que un guión que piensa... Que va a hacer carreras sobre eso... Y hay los locos que han ganado plata. Pero hay cabros chicos... Que piensan que va a ser influencer. YouTube no se puede hacer cargo de eso. Un rockero no se puede hacer cargo... ¿Cachai? De lo que puede hacer un cabrero chico... O que el papá no le sepa decir... Si es que ese no es la vida. O... Cualquier aspecto. No sé... Y les cambiaron la regla... Que andan todos llorando... Por el sitio... Y todas las cuestiones... A mí eso me da lo mismo. Pero... Lo que me molesta como usuario... Que no paga la suscripción... Ajá. ¿Cachai? Que te ponen en un video... Dependiendo del video... Hasta tres comerciales... No... Y no... Antes eran tres segundos... Ahora son cinco segundos... No... No... Ahora vamos a comerciales... Tres segundos... Ya... Ahora sí... Pero... Pero... Tenemos que quedar bien... Y a veces pueden meterte... Tenemos que quedar bien con otros patrones... Pero si tú... Ay bueno... Ve, ve, ve... Viene otro video... Usa Mercado Libre... Jajajaja... Ahora podemos hablar... Ve, ve... Viene otro... Y este es el último... Con Gillette... Más afeitado... Más eficiente... Menos irritación... Jajajaja... Otra marquita para promocionar... No... Está muy bien con eso... Sigue con tu... Con Coca-Cola... Tus piedras en los riñones... Te van a sentir bien... Yo creo que ya lo dije todo... Lo que... Es que bueno... Tocaste un punto álgido en mí... Porque yo siempre he pensado que... Dios mío... YouTube se reinventa cada año... Para valer más mierda... Porque... O sea... Será bueno que hablemos mal... De nuestros patrones... O nos bajarán los videos... Ah... No sé... A este punto... Si uno menciona... La empresa donde hacen streamer... Con el logo morado... Te censuran... Te... Eh... Sí... ¿Switch? Twitch... ¿Twitch? ¿Por qué? Sí... Hay youtubers que han dicho... Que cuando promocionan... Su canal de Twitch... YouTube... Como que los castiga... No sé si es que los coloca como extra... Y les demonetiza el video... O algo... Pero es por el Twitch... Por... Por esa otra empresa... Que es su competencia... Ah... Ellos dos están haciendo lo mismo... En cuanto a lo que son influencers... Y... A mí... Por lo particular... Yo no soy... Espera, espera, espera... Que vienen comercial... Espera, espera, espera... Hola... Bienvenidos... Pudiste haber escuchado un cassette... O un vinilo... O tu roca... O tu roca vinilo... Gracias por escucharnos... Ahora... Continúa con tu música... ¡Acción! Claro... Esa hueá la escucho cada tres canciones... Ojalá... Hay un comercial de otro rinolaringólogo... Porque esta vaina me dejó sordo... ¿Quién te dejó sordo, hueón? El hueón que grita al lado mío... Yo soy hueón... Bueno... El señor pendejo... La nutria rabiosa soy yo... Mira... Ya hay empresas que me gustan a mí... Netflix... Es una... Siento que da buen servicio... Estable... La otra que da buen servicio... Mira... YouTube... Son molestos los reclames... Pero... Sabes que yo igual aprendí... Porque tomo tutoriales... Harto tutorial... A mí... Y aprendí bastante... Igual es útil... A mí me gusta Intel... Por favor, Intel... No te molestes conmigo... Sé que yo soy funable... Pero no funen a Intel... Pero... Otra empresa que me gusta a mí... Diría que Nintendo... Pero Nintendo me debe a un juego de Metroid... Desde hace años... Así que no... Play 3... Me gusta... Sony... Menso... Eso es un producto... Bueno... Estoy hablando de Play... Me gusta la Play 3... Me... Sí... Me... Eso es Sony... Soy Nintendo con Mario Bros. también... Entretenido... Mmm... Me gusta Nintendo... Pero no me gusta tanto... El servicio... Igual... A mí antes Spotify... No me gustaba mucho... Porque yo escuchaba música... De otra forma... Bajaba a través del programa... Legales... Eh... Escuchaba... Tan legales como los discos que suben a YouTube... Tan legales como sea mi moral... Y escuchaba la música de otra forma... Pero... Yo para escuchar un primer grupo... Yo primero escucho lo mejor del grupo... Y después me meto en la discografía... Yo hago igual... Ya... Pero ahora Spotify igual como que la hace más corta... Literalmente a lo mejor no quiere escuchar la discografía entera... Y saltar... Y... Igual está bueno... Ajá... Así que... Igual me... Igual me gusta por ese lado... Ah... Y por la música... Podí descubrir algunas cosas nuevas... Más rápido... Yo antes lo buscaba por Billboard... O escuchaba... Descubría cosas nuevas... Esas son... Son... Son empresas que igual la atienden bien... O sea... Tienen buen servicio... Es perito... ¿Sai? No hacen mucho atado para pagar... No hacen atado para salirse... Mmm... Hay empresas que son atados para salirse... Para hacer cambios... Que por qué se va... Y con quién se va... Dime por qué te vas... Porque tú en la empresa roja... Es como la... Es como la... Es como la novia... Tóxica... O el novio... Que... Tóxico... Que no quiere que la dejes... Y se entrega... Por entero... No, no... No te maltrata... Te golpea... Y cuando lo vas a dejar... Pero yo no te echo nada malo... Porque te vas... Y te hace el amor... Me hicieron el amor y me quedé... Eres una persona muy fácil... Sí... Depende de qué ángulo... Desde qué ángulo... Desde qué punto... Desde qué punto... Pero bueno... Concluyendo... Hay empresas buenas... Hay empresas que lo hacen como el orto... Hay empresas que tienen... Por favor... Por lo menos... Estudios básicos para que atiendan... O háganle un cursito rápido... Como... Por favor... Hay... Hay... Reclamos que pueden... Quedar en la cagada... Realidad... Entonces ya habrá... Entonces no deberían poner a cualquier... Eh... Persona en la... En el marketing y en la atención al cliente... No, en la atención al cliente... Es que mira... Eso fue algo que me comentaron también... Que eso quiero aclarar... El marketing... O la imagen que tú quieras dar de tu producto... Define mucho... De las formas en que te pueden cagar con eso... Por lo menos... Antes había un plan... Que era con redes sociales ilimitadas... O todo eso... Resulta ser que son limitadas... Por lo que me dieron la instrucción... Y que ya muchos paquetes así... De que... Redes sociales tanto y tanto... No son ilimitadas... Tienen un número especial... Muy alto... De gigabytes... Para que tú te conectes... O a ciertas páginas... Y... Es como un cálculo que dice... Bueno... Una persona normal no se consumirá todo eso... En el plazo de 30 días... Ay... Ya lo escuchaste sobre eso... Y hubo un hombre... Que... ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su root? Nombre... Root... ¡Nombre root! Eso me lo contaron cuando yo estaba trabajando... Para la empresa que le hacía el call center... A las ventas... A la empresa roja... ¿De qué color es la empresa? La roja... Ah... Que una vez demandaron... Somos amigos ahora... ¿Ah? Somos amigos ahora... Bueno... Bien por ti... Bien por ti... Yo no... Hasta que descubro un plan más barato... En la empresa muera... Yo voy a morir con la empresa azul... ¿Por qué? Porque me cajo... Que muera la empresa azul y buena... Tiene sus fallos... Pero son pocos... Nunca fallas... En San Miguel sí... En San Miguel sí... ¿Es verdad? Sí... Muy difícil... Pero bueno... Tú puedes estar... Yo... Puedes estar en cualquier país... En parte del país... Y no te falla la señal... Ah no... Sí... Yo he notado... La empresa... Con el logo azul... Pero con la letra verde... Que... Bueno... Ya saben cuál es... ¿Cuál es? Ah... ¡Ja ja ja! ¡Ya! Iba con mi pareja... Iba con mi pareja en el bus... Y no... No le agarraba la señal... Y yo así... Jugando con mis datos... Y yo... ¡Ja ja! ¡Pendejo! ¡Ja ja ja! Pero... Pero... Me... Ah... También con el marketing... Hay que tener cuidado... O por lo menos no ser tan desgraciado... Como fue este señor... Porque demandó una empresa... Una de las muchas empresas de telefonía aquí... Porque... Ay... Es que me ofrecieron ilimitado... Y no es ilimitado... Y les bajo una buena cantidad de plata... Por una demanda así... Por... Pero es que eso es publicidad engañosa... Exacto... Eso es... Es... Mira... Si tú... 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 Eso está por ley... Tú tienes que ser claro... En lo que... Ofreces... Hay que ser empresario... ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Tienes que ser claro... El precio debe ser claro... Y el producto también... Sí... O sea... Yo ofrezco esto a tal precio... Y estas son las características... Si yo fallo en cualquiera de esas características... A ti te pueden... Eh... Obligar a un cambio... Un recambio... Esa cuestión de la... Se llama la ley del consumidor... Y cuando las empresas te dicen... ¿Sabes qué? Eh... Mira... Yo lo único que acepto no cambiar... Sería un boxer... Mmm... O un calzón de mujer... En el caso de las mujeres... Prendas íntimas... Prendas íntimas... Prendas íntimas... En realidad una poliérata la tienen que cambiar... Porque te dicen... No... Tiene tres días... A ver... Muéstrame el artículo... Ajá... Muéstrame la ley... ¿En qué parte sale de la ley esa cuestión? Porque los locos se niegan... Y bueno... Ellos tienen una política de negarse... Entonces... Esas malas prácticas... Hay una... Una empresa que... Que... De color verde... Claro que hace... Creo que... He escuchado... O me pasó alguna vez... Que hacían eso... Pero es una práctica muy habitual... Si es cosa de ver el diario y todo... Bueno... Eso sí... Pero... Y una empresa que falla... En todo... En todo... No... Si nosotros lo hacemos bien... Lo que pasa es que por lo menos... Como todo en la vida... A nosotros lo hacemos bien... Porque nos amenazan de muerte... Bueno... Por eso lo hacemos bien... Porque nos tiran vasos... Nos tiran vasos... Nos pegan... Nos... Nos han tratado... De quemar el... El local... Weón... Weón... Estamos obligados... Weón... Estamos amenazados por familia... De narcos... Weón... Hacerlo bien... No... Weón... En serio... Ni sabía yo... Pero bueno... De las cosas que me entero... No es mentira... Si no... Es para hacer... No ser tan... Hay... Hay empresas que... Sí... Yo creo que... Bueno... Cuando las empresas son tan grandes... También pasa esa hueá... Porque... Normalmente el... Ahí está... No falla... Sí... ¿Lo dejamos hasta acá? Sí... Porque me estoy orinando... Qué hombre más ordinario... Ya... Adiós... Yo sí... Ay perdóname... Tengo que ir a retocarme la nariz... Y accedo un po' el video... Y accedo un poco a la nariz... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, también era, creo que otra cosa que quería agregar era que venir al trabajo con paja, pero venir. Ah, verdad, ese era el tema. ¿Estás sentado o no? Estamos grabando. Este es como la intro, después ahí empieza la intro. Namaste. 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 Hoy en su sección favorita de xenófobos. Namaste. Ya, pues, habla. 3, 2, 1, acción. Si alguien conoce un otorrino, por favor déjenme en los comentarios porque de verdad lo voy a necesitar. El tema de hoy es la xenofobia. Bueno, uno de los muchos temas, la xenofobia. ¿Qué es la fobia del seno? No. ¿A las pechugas? No. Ilumíname. No, bueno, estúpido. Seno es que le tienes miedo a los extranjeros. ¿De verdad? Sí, a gente que no pertenezca como a una zona, vamos a decirlo, a gente que venga del exterior. Cuéntame más. Me interesa tanto el tema, si mis ojos se cierran es porque estoy súper interesado en tu tema de mierda. Ay, cállate tú, weón. No joda. Debe ser que el tema ha pasado donde estabas quejándote de que no. Perdón. ¡Usted, weón! Lo dije a la rápida, perdón. Ya, dale, nomás. Ay, bueno, tu tema ha pasado en que te ponías a llorar de que, ay, la empresa roja me está rojando. Bueno, a mí me encantó tanto verte con tu perorata de dos horas. Pero bueno. ¿Pero por qué el tema? ¿Qué te pasó? Bueno, no, que hoy... ¿Quién te discriminó? Aparte de ti, bueno. La vida, por lo visto. Ya, pero tú, por ejemplo, tu pareja, la Sofía, ¿qué dices sobre eso? ¿Tu pareja mujer? Porque tú tienes una pareja mujer, ¿cierto? Ay, aparte de homofobia, aparte de xenofobia, hablemos de la homofobia. La homofobia... Ah, ¿no tienes pareja mujer? ¿Tienes rabito tú? Sí, ¿cómo lo notaste? Pero... No te bastaron como cuatro programas para saberlo. Ah, yo pensé que era ahí. ¡Hombre! No, no, tranquilo, yo no tengo cara de fleto como tú per se. Ya, bueno, cuéntame tu drama. Me voy a poner mucha atención con los ojos cerrados. Bueno, mientras... ¿Qué te discriminó, güey? A ver, cuéntalo. Bueno, aparte de ti, la vida, por lo visto, porque ya nací... ¿De dónde te he discriminado, güey? Porque eres negro, extranjero y homosexual. No te puedo discriminar. Y es indio, por según tus palabras, asqueroso. Tú eres un... ¿Cómo eras? Nutrea con rabia. Nutrea con rabia. No digas a hablar de tu cuerpo. Ya, pero cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, Nutrea con rabia, como te iba diciendo, por lo menos aquí no he tenido esa desdicha de vivirlo con fuerza, pero sí me han hecho comentarios que me quedo así con cara de que... ¿Y esta persona qué clase de cloro tomará para que se le hayan fundido las pocas células cerebrales? Primero, ¿por qué no tengas atento a pelear por tu país? Que nosotros aquí sí peleamos por nuestro país. A ver, esto te eligieron hace poco. Ah, eso fue... No, eso fue cuando llegué acá. No, pero ¿por qué el tema? ¿Te pasó algo ahora? Relativamente reciente, no mucho. Sino que es algo que iba recordando... Defíneme en el tiempo, no mucho. Hace un estallido social. Hace un estallido social. Hace un estallido social atrás. Antes de una pandemia atrás. Pero no mucho. Tenía una compañera de residencia que se jactaba de que... ¿La putita? ¿Qué? ¿La putita? Bueno, ¿cuál de mi...? No, yo he tenido varias compañeras de residencia. La peruana calmada. La comunista radical. ¿La comunista radical? ¿La prostituta? La prostituta colombiana. El chilote que cerró el pantalón. El chilote... No, pero hablo de compañeras mujeres, no de compañeros... El supuesto chilote. Eso fue una historia bien divertida, pero no va para acá. Oye, ¿la contaste ya? ¿Te formaba un pantalón? No, sí, pero la repercusión final... O sea, ustedes saben el contexto. Pero básicamente terminó en que el chilote regresó después de cinco días de carrete con el pantalón todo tieso. Y el dueño del pantalón lo encontró. Le dijo, mira, weón, te vas a quitar estos pantalones ya mismo. Tanto así que se escuchó para la planta de arriba. ¿Y dónde estaba yo? En el trabajo. Ah, ¿verdad? Que tú escapais de ahí. Sí, yo aprovecho mis horas de trabajo para escapar de allá. No, y el fin de semana terminó. Bueno, ya. Y ahí como... Ah, y tu rollo es que te dicen por qué no te quedaste allá. Ah, no, hay gente que... Por lo menos la comunista radical se lava muy bien las manos. Bueno, ya se mudó, gracias a Dios, pero... Se lavaba muy bien las manos diciendo... No, que aquí los comunistas odiamos a Maduro y a Chávez y a esa gente. Y yo, mmm, cuéntame más, amiga, cuéntame más. Dime más, dime más para saber con qué te estás drogando. Porque de verdad yo... Yo no sé qué clase de matapicha estarás consumiendo, pero yo creo, creo que te estás confundiendo conceptos, amiga. No, que nosotros no aprobamos eso. No sé qué. Ay, esa gente tan descarada. Bueno, y otra que también es comunista, pero parece que no sabe ni dónde está parada que... Ay, ¿por qué no te quedaste a luchar por tu país? No, hombre, cuando salen allá los mil... Pero ¿por qué dicen que es comunista y luchar por su país y ellos...? Ah, no, porque... Son comunistas. Bueno... Pero ellos no son como... Ellos dicen que son como socialistas. Ellos son los que les conviene ser en el momento y ya. O sea, ¿cómo ponértelo? No, gracias. Dejándolo ahí. Pero, o sea, si te lo pones a ver, allá los policiales te saludan es a plomazo. Porque es a la gente a la que puedes reprimir, porque no puedes ni con la delincuencia. Pinche diablo. Oye, yo vi para la pandemia unas buenas que estaban jugando a GD y le dispararon con... ¿Perdigón? No, bueno, con lalmas de guerra. La buena dejaron sin cráneo. Salía el... Yo no sé si se debe al periodo de pandemia o era un video anterior, porque los videos cuando los suben nunca los contextualicen, por favor. Lo que pasa es que el loco salió tan juando y... Ah, bueno, yo sí voy a dar un poquito de contexto. Por lo menos... Contextualizamos. Aquí la gente se pone a llorar... Cuéntanos por qué no te gastaste a luchar por tu país. Y nos vienen aquí a robar trabajo. Robar trabajo, claro. Un trabajo que nadie acepta. Aquí viniste a invadir en tu... No, hombre, primero págueme más antes de llorar por mí. Segundo, Yo no vengo a robar trabajo. Yo solo vengo a trabajar y ya. Yo no asalté con mano armada a nadie. Aún. Pero bueno. Lo que pasa... Es que por lo menos si la gente... Ay, es que... Es que aquí nos reprimen. Nos roban la infancia. Que esto... Sacan una macana y ya nos están agrediendo. Porque ni la han usado, ni la han terminado. O sea, ya lloran. Y en cambio ya... Ya uno sale con una pancarta diciendo que era un país mejor. Lo desnudan en medio de la calle y lo disparan a quemar ropa. Te desnudan. ¿Qué? Te desnudan. Te desnudan, te humillan. ¿Y por qué te desnudan? Porque mientras más humillación más puede hacer para ellos. Pero parece que las... Y después te matan. A veces ni siquiera te tienen que matar ellos. Te matan las heridas de los plomazos que usan. O sea... Ni siquiera te matan ellos directamente. Muchos de los casos a veces usan perdigones de plomo. O sea que va en contra de los derechos humanos. Por cierto, saludeme a los que... A los que todavía creen que Bachelet hace algo útil por esta existencia. Pinche gorda asquerosa. Joda. Yo te voy a ir directo al... A la plataforma. Terrible funato. No. Es que... O sea, tú me vas a venir a decir en mi cara viniendo de allá. Que ella pasó cinco años viniendo. Solo porque pintaba un hospital. Ella decía no pasa nada en Venezuela. Y toda la gente muriéndose de hambre. Pasando tragedias, penurias. Viviendo sin luz por más de una semana. Y ella ahorita es que reconoce que pasa algo. ¿Qué? No se sabe. Porque tampoco tiene el valor de decirlo. Porque ella... Ay, ella sí es una mamá que no sé qué. Una mamá... Una mamá fue un hombre. Pero cuál es la... Ponte tú... Mira... Eh... Y ahora... Ese es el contexto de por qué la gente joven... Básicamente eligió salir del país. Porque... ¿Qué pasa también con eso? Jobardes que no se quedaron luchando. No, es que tampoco había dónde agarrar. Porque tampoco hay un representante político ni nada. La única forma de eso... ¿Y quién es guaito? Ay, guaito. Es igual de vendido. Él es de izquierda igual que el gobierno. Lo que pasa es que... ¿Él es de izquierda? Sí. Demográficamente él pertenece a la izquierda. Pero no a la extrema izquierda. Él pertenece a la izquierda que solo se dedica a robar con el gobierno. Como todos los... Como casi todos los políticos. Solo hay una... Una representante del partido de derecha y nadie vota por ella. Primero porque es mujer. Y eso ya en Venezuela es como muy tabú. Porque nunca han tenido una presente mujer. Estúpido. Pero bueno. Y aparte porque ella da la premisa de que uno va a surgir conforme al trabajo duro y honesto. Cosa que ya se perdió culturalmente. Porque el venezolano se dejó corromper por la vida fácil que ofrece el socialismo. De que hay todo se compende de bonos. Que tú vas a sobrevivir para... Pero tú, todos los venezolanos que han salido del país que son como tú. Mira, yo no tengo... Yo no tengo forma ni manera de saber a ciencia cierta como son todas las personas. Han escapado chavistas. Que yo personalmente si los tuvieran en mi cara yo lo amarraría. Pero chavistas, ¿por qué han salido...? ¿Por qué dicen escapados chavistas? Porque ya Venezuela es un infierno dentro de Latinoamérica. O sea, la gente que todavía tiene la osadía de seguir defendiendo el sistema comunista. Yo les diría. Vayan cinco minutos a Venezuela y traten de comprar la cesta básica con el presupuesto de un venezolano al mes. Ya, pero cuéntalo terrible. Porque eso vaya, todo el mundo lo sabe. Como que la gente está inmunizada con eso. No, bueno... La fila acá también tuvimos fila, pero ¿qué es lo terrible? ¿Qué...? Ah, bueno, la fila, sino también la corrupción de allá. Yo ya lo he mencionado antes. Ahí si no eras amiga del Consejo Comunal que tenía más o menos el listado de cuántas personas iban a entrar... Tú no entrabas. Tú te quedabas llevando tres horas de sol directamente en la cara esperando a que te dieran un producto que se supone que es algo de consumo cotidiano. Y en Venezuela te lo quieren vender como es un lujo. A la gente que ya está inmunizada y que no sienta empatía y que todavía siguen preguntando por qué se van a quedar dando a luchar por el país. Que ya lo contesté. Allá todos los organismos con armas están en contra del pueblo. No es como aquí que aquí un carabinero empuja a derechos humanos, demanda, no sé qué. Ubíquense. Allá es diferente. Punto. Para todas aquellas lindas personas que quieran escucharme. Pero aparte de eso, allá la gente se descarrió tanto de lo que es el civismo. O sea, ya el socialismo dañó psicológicamente a esa gente que se intentó dolarizar el país y la gente todavía tiene el descaro de devaluar el dólar. Cosa que no pasa ni en Estados Unidos. Allá la sociedad contribuye porque es de la única forma en que uno puede como que aspirar a mejorar algo y sin embargo sigue jodiendo a otro. No es una forma, o sea, ya la gente, ¿cómo decirlo? Pasó de a... No lo digas. Es para cortar tu monólogo. Ay, bueno, cuando tú tenías tu monólogo de... No, que ya nadie... Me ha pasado mucho tiempo así que viste a decir cosas que ya... En pillar esta parte sigo tu discurso... Anticomunista. Anticomunista, antichavista, antichavista, antichavista. No, y han habido delincuentes, branes, personas que han migrado hasta caídos. Bueno, pues huevón pendejo pagando las consecuencias de la burocracia, pero bueno. Ah, aquí por lo menos en Perú nos odian, nos detestan a tal punto de que han hecho marchas para echarnos. En Ecuador también, no en Quito necesariamente, pero sí en zonas aledañas de donde por lo menos eso es lo que me dio tanta risa. El homicida de una mujer embarazada, creo que era colombiano, y le echaron culpa a los venezolanos y le quemaron las casas y todo. Con las pertenencias. Entonces es que, ay, que porque no se quedan a luchar por su país, que tampoco tenemos mucha opción. Salimos a la calle y nos matan en condiciones normales, pero también aquí hay uno cuando migra, tiene que afrontar, que tiene que seguir luchando, porque no es que yo llegué y ya tengo los millones. ¿Luchas con espada y escudo o luchas con, cómo luchas tú? Mira, ¿quieres que lo censuras o qué? ¿Quieres que lo censures? Luchas con armadura, con capas. Viviendo todos mis asquerosos días, sabiendo que mi país se fue a la mierda, que mi familia está condenada ya, porque tampoco es fácil traérsela. O sea, eso es parte de la vida, tratar de procurar dar una vida mejor. Bueno, primero tener una vida medianamente estable, cosa que cada año veo muy lejano. Por esta burocracia, te odio, te odio, consul de Chile, te odio. Pero bueno, ni modo, te odio, mujer cuatro ojos, que estás a nueve mil kilómetros de mí, te odio. Los conté. ¿A qué te refieres, Bachelet? No, no, a la consul, que también es una cuatro ojos, la única diferencia es que esta no era una vieja que me provoca romperle los lentes a puños limpios, pero bueno. Pinche vieja ladrona, ahí sí es Bachelet. Pero, ¿cuál? Ajá. No se me olvide, tal vez. Pero, la cuestión es, lo que hay, la más, Merary, me acuerdo que ella trabajaba en el palestado. Ella como que no cachaba mucho, pero ella se vino como todo el mundo. Lo que pasa es que... No, no sé si todos pensarán como tú. Lo que pasa es que, en el caso de Merary, ella estaba más por conveniencia, porque era su rubro lo que ya estaba más predominado por el mismo gobierno. O sea, hay rubros que, desafortunadamente, eran exclusivos de razón pública. Y las empresas privadas cagaron porque el mismo gobierno las saboteó con sus políticas, con su... ¿Cómo las saboteó? Primero, las expropió. Segundo, controló la distribución de divisas comerciales, así como dólares o recursos monetarios. Así de tal manera que ellos no pudieran ni pedir subsidios. Y que solo las empresas que ellos aprobasen recibieran esos dichos recursos para reabastecerse, obtener materia prima y ese tipo de cosas. De chavecito, tuvo el santo descaro de decir, bueno, tú ya no tienes esta empresa por la que trabajaste 30 años, sino que se la doy a mi amigo el vecino. No, el vecino que tuve, que no sabe nada de agropecuaria ni nada de eso. No, se la doy a él. Esas empresas poco a poco cayeron, se destruyeron. Han habido hasta exportaciones de productos brasileños como arroz que tiene contenido de metal. Que llegan allá. Ajá. Y ha llegado tan lejos esa mierda que un país petrolero no tiene gasolina. ¿Alguien me explica eso? Socialismo. Pero, 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 ¿por qué no tienen, o sea, se... A ver, ¿la maquinaria para sacar el pueblo no funciona o se le acaba el pucho? Cariño, te lo voy a responder así. Cuando Latinoamérica tenía toda su ola de presidente socialista y Chávez quería consolidarse con ellos en caso tal de que en algún punto de la historia pudiese que se los echaran o tuviera que pedir respaldo a alguien para someter al pueblo. Cosa que lo hace muy bien Cuba, por cierto. Hay una consulta. Chávez, hay una teoría que dicen que lo mataron. ¿Le pusieron una enfermedad? Mira, si... ¿Eso es verdad? ¿Se supo algo allá? Mira, si lo pusieron, serían los cubanos que eran los únicos que tenían acceso a ello. Yo la verdad no sé, él decía que tenía un cáncer, un cáncer no se puede inocular a menos que lo estén bombardeando con radiación constantemente y ver si una célula se define así como que, ay, yo voy a ser cancerígeno. Lo tenían merecido tal vez porque ese hombre hasta dilapidolaba la tumba de Simón Bolívar para sacar unos dientes para hacer santería. Otra cosa que le encanta a esa gente. ¿Cómo es santería? La santería es como por lo menos esa religión que le reza a los santos y que sacrifican pollos y ese tipo de cosas. Ay, lo cachado. Ese tipo de... ¿Eso ya se va a saber? Sí. Y allá es muy común y en Cuba también. ¿Por qué se lo viven ustedes? Mira, yo la verdad no sé porque... ¿Qué parte la da medio evo? Mira, yo digo el oscurantismo porque se va la luz a cada rato. No sé, yo digo Venezuela, yo digo Venezuela, se reinventa como para decepcionarme porque... Yo no espero nada y me decepcionan. Y yo lo viví porque en Venezuela era el único sitio de Latinoamérica que no arrojaba números de malaria ni nada de eso. No es porque no se esté yendo bien precisamente. Pero había gente que se contagia, pero todos fueron... No, no, si supieras que todavía se contagia gente, el problema es que el gobierno no toma registro epidemiológico porque no le conviene al mundo saber que estamos en decaencia a pesar de que miles de personas... No hay datos. No hay datos. Bueno, es muy propio de... Comunistas. Díelo. Díelo, comunistas. Tapar la vaina con... Tapar el sol con el dedo. No le megan mucho los dedos. Ah. Ay. ¿Ah? No sé si te está inmediatamente la nariz. Continúa. Ay. Es que... Es que a Venezuela le va bien. No, y el que me venga a decir, es que con ustedes no funcionan. Porque otra vaina que me da rabia es que los socialistas vienen, es que tal vez no funcionó contigo, pero funcionará en mi país. Y yo, ay, no, pareces esa tipa tóxica que cree que va a cambiar al delincuente con la magia de las películas. No. No. Sácate esa mierda de la cabeza de una vez. Oye, pero... No sirve. Cuando erais chico, ¿cómo era la situación? ¿Eso en qué época era? O sea, ponte la época. Ocho, cuando tenía ocho años. Mira, yo cuando nací... Estaba Chávez. Cuando yo nací, eran los noventa. Ahora yo creo que es mil ochocientos por el retroceso cultural. No, pero ¿cómo era la situación ahí? ¿Todavía no se iba a la foca? No, eso fue un proceso paulatino. O sea, el primero destruyó la mentalidad de las personas que aspiraban a algo y ahora es la mentalidad de las personas que se conforman con el bono y ver cómo joder al prójimo. Así fue el proceso de destrucción social en Venezuela. Lamento no sonar tan gracioso, pero no hay una forma graciosa de verlo porque en retrospectiva yo me pregunto, ¿qué mierda hice yo para nacer ahí? Pero... ¿Tiene papas venezolanos? No, y lo peor es que ni siquiera... Para empezar. Lo peor es que ni siquiera mi familia de raíz, si es venezolana, solo mi abuela y mi abuela como tal. Ay, ay, ¿y tu abuela de dónde es? ¿Alemana? No, mi abuela es hija de español. Mi abuelo es italiano. Ah, mejor. Mi abuelo es italiano. Tampoco es mucho, pero por lo menos... ¿Ah? Sí, pero ¿cuál es tu segundo nombre? Coquioni. Ay, Edita, esa mierda. Rivas. No, sí. Ah, a ver, te dieron ganas de editar. ¡Qué bueno que te acordís de eso! ¡Pendejo! 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 Igual es rastreable. Pero lo es neguito, güey. ¿Qué pasa que voy a editar? Bueno, no, no. Te digo que al cinco minutos, bueno, no. Entonces, o sea, yo dije... De todas las generaciones, de todos los países, de todos los continentes, de todos los países en este continente, yo tuve que ir al que se fue directamente a la mierda. Bueno, al menos no fue Argentina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Ahí yo no entiendo cómo la gente pudo votar por Kirchner de nuevo. ¿Cómo? La gente... Yo creo que Dios, en vez de darle cerebro, les dio... nariz, perdónenme a los argentinos no, pero ellos, ese tema es porque la loca se quiere salvar obvio, pero na huevo como hay gente que aún, yo voy a votar por ella, porque todavía la hay, o sea, yo digo ¿qué? ¿el primer coñazo no les bastó? ¿necesitan un segundo golpe para confirmar? o sea, yo a veces me pregunto ¿qué será infinito en el universo? y yo me confirmo cada día la estupidez humana porque hay gente que sale de Venezuela creyendo que Chávez tenía razón, Chávez no tenía razón un coño por culpa de esa mierda con su berrón ¿hay gente que tenía razón Chávez? porque creen que Chávez era el líder que la cosa se cagó con Maduro lo que pasa es que Chávez ¿hay una discrepancia? ¿los chavistas con los maduristas? sí, o sea, los chavistas creen que son mejores que los maduristas ya, pero cuéntame cuéntame más, amiga lo que pasa es que hubo un tiempo de inflexión en que la prosperidad de Venezuela o mejor dicho la decadencia de Venezuela se hizo más evidente que fue como en el año de 2013 que fue cuando murió Chávez que ya se empezaba a sentir la escasez de productos pero no de una magnitud tan tan desagradable tan escarabrosa como para hacer filas de tres horas sin nada o sea, en el periodo de Chávez todavía eso no pasaba todavía no se pasaba eso fue un proceso sí, eso fue claramente es lo que había cimentado todo y se había ido a detener exacto él quebró las empresas él cambió las relaciones él cambió los proveedores es como que si tú tuvieras el restaurante y fueras por el proveedor más penca pero ni siquiera es que el producto es bueno y más barato no, el más penca el más penca voy a comprarle no sé queso al país que no se especializa en queso que me lo ven de podrio y todo ay, Dios mío ese fue un punto de inflexión en el país tan grave que cuando ocurrieron las votaciones y las reelecciones que él hizo una cuestión muy ilegal que él dijo que Maduro iba a ser su sucesor así como para lavarse las manos porque él ya sabía que se iba a morir eso es ilegal porque él le estaba diciendo voten por él voten por él y no es una cuestión de sucesión es una cuestión de que decidan lo mejor para el país pero esa gente no la ve pero Maduro salió por votación él hizo trampa no, pero se hicieron elecciones sí sí se hicieron elecciones crucha, pero se hicieron elecciones sí y o sea, en Venezuela es mágico porque el voto es manual y electrónico la cosa es que la oye, no confiar en el voto electrónico no, nadie y quemaron las ellos son el único país que no cuentan las boletas manual sino que las queman de una vez cómo o sea tú sabes que uno registra su voto en una caja sí se marca el dedo para decir que ella votó que no para supuestamente evitar que vuelva a votar bueno han habido escándalos de que hay cédulas de identidad que aparecen como personas activas personas que murieron qué sé yo en los 80 volvieron a aparecer como activos para el votar oye, son muy usuales aquí en Latinoamérica sí porque crees que digo sáqueme de Latinoamérica así es la democracia sí aún muerto por los sí entonces yo vi yo vi hasta profesores de la universidad diciendo mi papá que murió en los 90 sigue votando no sé cómo ese ese y dan cédulas les regalan cédulas a los inmigrantes que ellos deciden que entran para que voten como ciudadanos cosas que ellos no pueden oye, qué rayos yo he visto esa weá sí, no sé como me parece ser caro como sí, pero creo que va a sacar este país pero este país no pasa con esas cosas no no, bueno sobre todo los presentadores matinales que dejen indefendidos sí qué te puedo decir yo descaro en persona no sé no sé yo digo yo digo la gente en latinoamérica dice oh yo siento que se levanta y dice hoy estoy demasiado bien hoy siento que voy a votar por comunismo a ver cómo se va la verga mi país no sé de verdad que es como ser borderline es como es que estoy vivir al extremo sí, vivir al extremo es como ya estoy bien hoy me dio la caguemos nacimos el gastón y llegamos es como que ya no me voy a no me voy a siga por la pega no, y tampoco es fácil yo a mí me gusta el país de verdad me encanta ignorando Venezuela o Chile Chile también Venezuela me gusta el territorio pero la gente no ¿por qué no te gusta la gente? porque ya ya no hay gente que valga la mira te lo voy a poner así solo me goma por favor bueno más de lo que ya lo hago yo siempre lo que pasa es que en Venezuela si pudiera compararlo con una parábola o fábula bíblica sería Soma y Gomorra sacaría a toda la gente que valga la pena y no creo que no creo que ni llegue a un país y dinamitaría esa mierda para acabar con todo porque en Venezuela lo que abundan son delincuentes marginales ladrones que buscan vida fácil que es un país de delincuentes que la población no es delincuente pero ¿qué pasa? ahorita lo que pasa es que los malandros los delincuentes se reproducen como las ratas ¿por qué? porque ves a una tipa de 20 años sin educación completa y no es por desprestigiarlo pero ella tiene la cultura de que mientras más hijos tenga ella va a recibir más bonos del gobierno ella no tiene los hijos porque X o Y circunstancias a ella solo le importa la plata que le da el gobierno oye esta es abueante buen pelo no me puedo acordar ¿dónde? ¿en España? no, no más cerca ya bueno entonces dale avance con tu bonólogo pues no la come político ah bueno aquí todo el mundo lo hace cuando subamos a Spotify nos ponemos la parte de comedia política esto o cuentos de terror esto creo que esto creo que esto creo que por los malditos inmigrantes sección especial clase de historia con xenofobia con xenofobia entonces no entonces a la gente que me dice no que todo va a estar bien que el tiempo de vida es perfecto ya yo les escupo en la cara y les digo váyanse a la mierda ¿escupito con salido o con moquito? con con un poco de todo porque porque con un poco de rabia con sí del dicho hasta de espuma porque avancemos no es que avancemos bueno esa es la rabia estúpido botás espuma de la boca no sé esto no un ejemplo el ejemplo más rápido y avanza con tu triste historia que ojalá termina en un final triste ay solo porque con tu muerte ojalá que te estás quejando porque no has podido conectar tus bromas de media hora que nos hacen te desapareció no yo estuve en el pasado así que estamos igual mi siela entonces una lista de los monólogos de carlos no es maldito inmigrante bueno el programa es mío tú eres migrante no entonces cállate es mi programa salte de mi remolque salte de mi remolque voy a ir a mi rincón y me callaré lentamente exacto deme el micrófono señorita Laura a ver sigue con tu esto tiene final triste cierto si terminé aquí en este trabajo tiene final feliz Venezuela después se salve y todo o ah no sigue cagado mira peor pudo ser pudimos ser argentina eso ya es un daño cultural demasiado grave ay diosito lo lamento por los argentinos con cerebro pero la población venezolana cacha la wea cacha que también mira una cosa es que tengan miedo ya porque por lo que estoy contando pero cacha que la wea no es así que no puede ser así cierto como que no puede ser así explícate que por título argentino por lo que yo percibido lo que he hablado con gente una argentina que trabajó acá me decía de que el rollo de ellos es que todo es subvencionado entonces al llegar Macri los hizo pagar y se dieron cuenta que no tenían plata y después tuvieron que volver a a gobiernos con subvención ese rollo entonces ya frente a eso no ya si tú pensás así cachai como lo que pasa como en España me puedo educar pero en muchos países que son de estado grande y dan mucha pega entonces cuando hay crisis cagan poco como Grecia también entonces ustedes cachan que están que no puede ser lo que a usted le está pasando o hay gente que apoya a a Maduro y y todo lo que Rene llevo un rato diciendo que hay gente que ha escapado del país pero no todo Venezuela ha escapado del país no no hay gente que está clara hay gente y tú me dijiste que hay chavistas que se han escapado mira de Venezuela hay de todo un poco pero esa respuesta no me sirve pero si o no y de lo que ha salido mira es que nadie va a decir públicamente yo soy chavista y salí del país pero que percibes tú como mira la gente entiende que eso no sirve por lo menos la gente que tuvo cerebro o que tiene cerebro que al menos tiene dos neuronas funcionales conectadas bueno sabe que eso no sirve la gente que todavía piensa en eso los delincuentes la gente que nunca ha tenido nada que vive de bono que esto que aquello porque siguen siguen y seguirán siendo resentidos sociales y me van a disculpar las personas que tengan un resentimiento contra la sociedad yo también lo tengo pero no es tanto como para meterme a votar por un comunista que solo me va a dar más resentimiento porque pero bueno y bueno básicamente eso es lo que el resumen más corto que puedo dar de la historia de Venezuela porque básicamente resumí diez años de historia en que media hora en una hora bueno es triste pues ya el rollo era que tú tenías la xenofobia sí cuál es el rollo mira aquí me han mirado feo me han dicho muy bonito no eres eres como difícil de ver que quedará para ti no tú eres difícil de ver oír y entender ay dios mío de leer también también crees como médico lástima que no tienes el sueldo de uno lástima que no tengo sueldo a empezar me llevan todos los meses ya aclaré el tema ya pero los de cobranza diciendo que te van a romper las piernas aquí le pedimos un préstamo aquí en la pintana mira mira no sé cuál pierna sientes muy buena para romperte la mala cuál es la que le tienen menos cariño mira dime cuál de tus dedos es el que menos usa pero bueno ay aquí hay gente que me ha mirado feo señoras mayores que si bien les agrado a otras no les agrado me miran feo por mi forma de hablar porque de inmediato saben de dónde vengo o al menos tiran la la indirecta de que si no soy de Venezuela es de Colombia de hecho cuando yo venía en el vuelo yo yo no decía que yo era venezolano porque yo tenía miedo de que alguien me fuera a sapear porque había en ese tiempo exo migratorio y la señora que estaba al lado mío ay ojalá que vayas puedas conocer el norte que hay muchos como tú allá que yo dije que era colombiano y creo y cuando llegué ¿dónde van los peruanos? los peruanos y los bolivianos y colombianos al norte entonces ella me dijo ay bueno y ojalá puedas regresar pronto a tu país y yo gracias señora de hecho mi amigo que es hijo de un señor chileno le practicaron una vieja le practicó xenofobia así mientras estaba acá le practicó pero así pero o sea él estaba haciendo un cambio porque él trabajaba en una casa de moneda y así y una vieja culiao le vino y decía ay que se regrese a su país que no sé qué pero tú decís vieja culiao porque tú la conoces tiene una actividad sexual muy activa bueno tiene poca actividad es promiscua bueno la vieja inculiable esa debe ser porque panda de ese humor para despreciar a todo el mundo o sea encima le están haciendo un trabajo se lo están haciendo de buena voluntad y tiene el santo descaro de desprestigiar al otro que también por defecto es chileno así sea por asociación pero es chileno y lo viene a despreciar así una joda vieja desgraciada no hay desgraciada no es la peor palabra que he dicho aquí así que ya es tarde y a ti bueno tú tenés un rol con eso porque a ti cuál ha sido la experiencia más penca que hay tenido fuera del gallo que le quería pegar con las muletas mira la experiencia más desagradable aparte de nacer bueno obviamente porque para nacer en latinoamérica porque no nací no sé pero las pocas pencas que hay tenido así como gente te ha hecho sentir mal mira hay gente que por lo menos no aparecerá en titulares en canal 13 de que vieja le lanzó una silla a un fleto mientras entra a un fleto migrante o sea no no es algo así como para que llegue a esa magnitud pero si ha visto casos por lo menos he visto videos de señoras insultando a trabajadores venezolanos cuando les están haciendo el servicio al cliente cosas así desde tu molestia video de youtube cuál es tu experiencia mi experiencia porque en video podéis ver cualquier cosa no a mí me han me han dicho ay que regresé a tu país que porque no te has quedado en tu país que no sé qué que no sé qué más y cosas así no sé no ha llegado a tal escala pero igual es desagradable porque o sea es difícil pensar en esto pero Venezuela fue un punto donde fue bien bienvenida la migración o sea igual hubo momentos de xenofobia y todo eso pero tampoco llegó a la magnitud de como hacer marchas para expulsar a cierta población que ni todos tienen la culpa de las desdichas que están pasando en su país pero en Perú ajá como fue en Perú que Perú ha estado mal económicamente Perú ha tenido migrantes acá constantemente y todavía tienen el santo descaro de molestar a gente que está en una situación incluso peor por buscar una vida mejor que muy bien yo acepto que quieran votar a los delincuentes pero eso ya es un control migratorio que tampoco está aquí pero bueno pinche delincuente tiene más visa que yo no es que hubo un Uber que no recuerdo ni cómo se llama ni cómo es que le hizo una carrera a un pariente que no voy a decir quién es y no sé como que le cancelaron la cuenta y estaba así como que revelando parte de su vida ya en Venezuela y básicamente dejó de entender que él era era un malandro un asesino y hacía Uber acá sí y le cancelaron lo funaron le cancelaron la cuenta porque tú sabes que Uber si no tienes si tu foto no coincide con tu rostro te mandan a cancelar la cuenta pero ese súper era súper coherente no era súper común en Uber que pasara esa hueá en un tiempo un par de años atrás que había mucho loco que manejaba y lo sigue habiendo sí pero es menos porque te hacen un control facial obvio sí pero yo cuando he hecho Uber pongo mi linda cara y me escanean después que se rompe la cámara no, no se rompe me escanean nomás ah bueno el otro día puse puse beat para cachar porque no se puede manejar igual está perija o sea igual me atrevería a hacerlo pero no lo hago porque yo el rollo de que puse un día puse beat puse beat un pedido puse beat active pum usted está conectado y viene y después justo me salió te salen al tiro los como se llama los viajes porque está la gente así deseosa y yo lo corté y después la loca estaba tan desesperada por el viaje que me llamó me dijo oye tú soy el chico del Uber o sea del beat me dijo sí vas a hacer el viaje para confirmar le dije no está lleno de carabineros militares y te voy mega precios hay muchos Uber que están así haciendo los fines de semana ponte tu paquete no porque si no te van a buscar o sea Uber es ilegal no es legal todavía cuando iba a ser legal fue llegó el estallido social ay que bonito recuerdo ay que santo es sarcasmo obviamente bonito recuerdo de Vietnam de Vietnam cuando llegaron las tanquetas tú estáis tú viste varias cosas yo vi cuando estaban saqueando aquí mismo oye como fue el saqueo mira no sé yo solo vi una columna de humo saliendo cerca del supermercado ese fue el domingo eso fue un domingo no el domingo fue que habían dicho que estaba pasando una marcha por aquí cerca que estaban comenzando a saquear aquí enfrente y después se mandaron a cerrar todo cerraron las rejas todo hasta tuvimos que sacar unas clientas que estaban aquí ya pero eso fue un domingo eso fue domingo pero después otro fin de semana creo que fue peor incluso porque lo poco que no habían saqueado lo te remataron en saquear ah sí pues yo me acuerdo que había gente que se ponía a las 10 de la mañana acá y llegaron unas tanquetas me acuerdo que estaban las chicas de la cocina y grabaron las tanquetas como entraban de de militares loco yo me vine a pasear eso duró como una semana loco había gente a las 10 de la mañana yo no sé qué tenía que hacer temprano me venía a dar una vuelta porque igual estaba urgido igual no sabía qué podía pasar y si bien fueron locales grandes los que saquearon pero igual de repente se agüenaron con unos chicos entonces al día de la mañana ya los autos apostados por toda la calle y gente ya esperando y instigándolo molestándolo a los como se llama los bendijicos pacos que había en ese momento no me acuerdo que había en el cielo para que no eran pacos no me acuerdo que había una vieja que un día gritó toda la tarde todo insultándolo todo el loco se acercó y se iban al tiro entonces lo que querían hacer era meterse y saquear entonces fue y una vez vine a trabajar media hora me tuve que ir pero no se podía después quedó la cagada y tal peor que la pandemia casi así todavía quedó la cagada y después todo por la calle con la diferencia que al menos no estaba la amenaza constante que en cualquier momento se meten y nos queman el hogar con nosotros hoy por último la pandemia ya podí estar relajado pero en esa era como yo siento una cacerola y a mi me da como el efecto de pavlo como a temblar a ponerme a llorar porque fue terrible ver gente ver como agarrar llegaban los tiros y se agarraban con los otros locos porque igual se quedaban locos flightes peleando y se agarraban las poleras y todo así como salió y se agarraban a putas afuera y uno ya era tan rutinaria la situación que nosotros realmente cachamos y se civilizaron si inoculamos o nos vacunamos con la web duraban 45 minutos las peleas los de putas llegaban los tiros llegaban los pacos quedaban la cagada abrían el claro abrían este toda la cuestión y se agarraban quedaban la cagada los autos arrancando quedaban todos todos como se llaman en taco los gallos ahí los pacos se retiraban los flightes avanzaban se iba a ir a los autos se agarraban a putas y después se iban para la casa y aquí muerto era por lo menos una o dos veces a la semana ya más o menos nos cachaban cerramos la reje nos poníamos a otra cueva ay hoy es jueves estalloso se agarramos temprano como que se iba en el afogado porque ya mataba y el día mataba y el día yo recuerdo que yo venía a trabajar esos días y yo quedaba así como que y que hacemos pero ay no lo peor era saber que había gente por lo menos de otros países saqueando y yo como que que espera esta gente que no los atrapen ay dios mio a mi yo me quedé así cuando ay no que un venezolano por chismes así un venezolano sexual saqueando el líder solo no estúpido concluye tu tema no bueno tu monólogo ay mi monólogo ya acaba de ser interrumpido por ti pero bueno quería darle un toque de humor bueno tu realidad ha sido triste este podcast se trata sobre tu cómo es la vida de un inmigrante en Chile y todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido o sea de eso se trata este programa o sea básicamente yo lo que puedo decir de aquí resumido es que primero la gente no está aquí por puro goce mucha gente dejó su casa dejó a familia tuvo que renunciar a los pocos placeres que tenía propios para poder aspirar a una vida mejor que si bien hay delincuentes yo no los apoyo yo personalmente yo estoy de acuerdo con que no cae con los deportes que los liquiden de la faz de la tierra porque no hacen ni oficio ni beneficio en ninguna parte que no importe su nacionalidad ni su justificación la delincuencia no está justificable pero bueno y que ya la gente debería sacarse ese chip de la cabeza de que hay que viene a robar trabajo uno trabaja y ya uno se esfuerza y ya uno no está aquí como que con la intención de hacerle la vida más miserable a otro sino como que salir de la miseria propia oye pero si tú dices ¿por qué tú me haces la vida miserable? no no cariña tú ya eras miserable antes de que yo llegara yo solo lo hice más evidente ya cariño vamos a ver el postre de acá vamos a ser tu monólogo ojalá que la gente escuche ojalá que ay no hombre si escucharon el tuyo van a escuchar el mío al menos se habla la redicción yo sé separar las palabras diga Parín se fue porque ya se quedó dormida no ella ella tiene ganas de ir de dormir bueno yo también voy a mimir chao ahí lo vemos ¡Suscríbete al canal!